Incluso 10 años después, no podía olvidar aquella visión. Cuchillas que envolvían los cielos como una nube de hierro. Y el modo en que descargaban su lluvia mortal sobre la tierra. No sabía si se trataba de un castigo para la humanidad, impuesto por el propio cielo. Un joven se paró con una cámara y se preparó para filmar. Dio la orden de que comenzara la emisión. Un joven apareció en la pantalla y saludó. Dijo que era MS de nuevo, que destruiría a todos. Tenía noticias que los espectadores apreciarían sin duda. MS dijo que hoy tenía una emisión conjunta con una invitada muy especial. La chica saludó a los espectadores y dijo. Hola a todos. Los espectadores del chat reconocieron inmediatamente a la chica y escribieron que era Hanil. El presentador preguntó a Hanil si era su primera vez o si asistía al stream. La chica respondió que era su primer stream, por lo que estaba un poco nerviosa. MS dijo que las profesiones populares cambian con el tiempo y las circunstancias. Aunque el mundo esté medio destruido por monstruos. Pero eso no te impedirá ganar dinero. MS dijo que era un streamer monstruo, y presumió de sus músculos. Hanil incluso se colgó de su brazo para una buena foto. El joven pensó que había gente en el mundo que había perdido a sus familias a manos de monstruos. Son gente corriente que no sabe luchar. Les interesan los cazadores de monstruos. Por lo tanto, apoyan a la gente como MS, que les gusta, y la gente los mira. En la pantalla, MS seguía alardeando y hablando de sus éxitos. La chica admiraba la serpentina. MS dijo que promete un baile caliente de Hanil, después de que haya terminado la casa. La chica dijo para mantener a los espectadores sintonizados, asegúrese de suscribirse y darles me gusta. Y por supuesto, pulse la campana. El cámara pensó que todos los espectadores verían un baile caliente esta noche. Para eso está Hanil, para subir la audiencia. MS dijo que si todos están listos comenzará la cacería. Todos listos. MS señaló con el dedo, y dijo que todo el público debía mirar hacia allí. Para eso habían venido. El cámara apuntó la cámara y amplió la imagen. Los espectadores vieron al monstruo Aniwan descansando allí. MS preguntó a la audiencia. Deben estar decepcionados de que algún patético monstruo de una estrella haya sido elegido hoy. Pero instó al público a mirar a su alrededor. MS dijo a la audiencia que no había cazadores alrededor, por mucho que buscaran. Solo Hanil está cerca de él. Es una persona muy corriente. También es una chica. MS extendió el dedo hacia la pantalla y preguntó al público. ¿Cuántos cazadores puede haber en Corea capaces de abatir sin ayuda a un monstruo de una estrella? Hanil gritó alegremente que lo sabía y levantó la mano. La chica gritó que había 86 personas así. MS dijo que era correcto. Pero hoy cambiará ese número. Se actualizará. Hanil dijo al público que era increíble. Y sugirió que todo el mundo animara hoy a la EM. MS dijo que venía a destruir a Aniwan. La chica siguió feliz al superhéroe. Un camarógrafo con una cámara caminaba detrás de ellos. El joven de la cámara estaba, cuando menos, asustado. ¿Cómo podría destruirse a este monstruo sin la ayuda de otro cazador? El formidable MS se volvió e indicó al cámara que le siguiera con más brío. Y no tengas miedo de nada. El monstruoso streamer lo tiene todo bajo control. Un joven le dijo al protagonista de esta corriente que era demasiado. El tipo añadió que MS no tenía suficiente poder de combate para luchar sin otros cazadores. Además, este monstruo es enorme. El joven añadió que tenía otra objeción. Después de todo, MS se había emborrachado mucho la noche anterior. MS gritó al operador que dejara de hablar inmediatamente. El personaje del arroyo dijo que este operador no sabe nada de caza. El joven se quedó callado y pensó que no se podía hacer cambiar de opinión a este obstinado monstruo serpentinero. Hanil dijo alegremente a la cámara que semejante monstruo no podía ni arañar al caro MS. MS añadió que era un buen argumento. Y ahora los espectadores tienen la oportunidad de comprobarlo por sí mismos. Uno de los espectadores escribió en el chat que hoy habrá dos personas menos en el mundo y todos se reirán de la pérdida de esta MS. El cámara siguió filmando, pero pensó que no era buena idea. Y no le gustó todo el asunto. MS dijo que tenía un talento celestial. E invitó a todos a apreciarlo. Mostró a todos su poder de fuego. Apareció una bola de fuego entre sus palmas, con la que podía hacer malabares. MS dijo que este poder no se le daba a todo el mundo. El joven que miraba a Yu y Lam, pensó que a diferencia del protagonista, él no tenía ningún talento. La gente que no tiene un don, no tiene ninguna oportunidad contra el monstruo. Este mundo es terriblemente cruel. Y también lo son las personas que lo habitan. MS pasó esta bola de fuego de mano en mano y finalmente se la lanzó al monstruo. El monstruo descansaba tranquilamente sin molestar a nadie. De repente, hubo una explosión cerca de él. El monstruo se asustó y se alejó de un salto. Después, la cámara volvió a mostrar la EM. La chica del fondo gritó que esa EM era muy chula. Han Yeul estaba encantado. MS estaba terriblemente satisfecho consigo mismo. El monstruoso streamer volvió a presumir de bíceps y preguntó a los espectadores cómo podían ver algo así. Y añadió que todos los espectadores están viendo semejante potencia por primera vez. MS preguntó en voz baja a Haniel qué le parecería que tomaran una copa juntos esta noche. La chica tenía miedo de que el público pudiera oírlo todo. De repente, el público fue testigo de una imagen horrible. En el fondo, ardían las llamas de la explosión. Y de repente de esta llama saltó un monstruo invulnerable. Voló directamente hacia los protagonistas de esta corriente. Los protagonistas aún no sospechaban nada. Sólo el cámara lo vio. Le gritó a Yu y Lam que tuviera más cuidado. Hay peligro detrás. MS miró a su alrededor y vio que la horrible boca del monstruo se cernía sobre él. Estaba mostrando a todos los espectadores sus enormes y afilados dientes. MS se sobresaltó, se dio la vuelta y saltó bruscamente, llevándose consigo a Haniel. El cámara se asustó y pensó. Dios mío, esto es el fin. Y todos somos cadáveres. El reportaje ha fracasado. ¿Qué debemos hacer? Haniel pedía a gritos a MS que se levantara e hiciera algo. Esto es un monstruo del streamer. El joven dijo que no podía hacer nada en una situación así. El monstruo se situó sobre los jóvenes y rugió con fuerza. Los protagonistas no sabían a dónde ir por miedo. Los espectadores del chat escribieron que era de esperar. El monstruo serpentinero apartó a la chica y le gritó que se alejara. El joven se alejó corriendo, fuera de peligro. La mujer extendió la mano hacia el joven aterrorizada y le pidió ayuda. El monstruo ya había puesto su horrible zarpa sobre la víctima. El monstruo golpeó a la chica y ésta salió volando muy lejos con un fuerte grito. Era un grito de terror. Monster estaba más interesado en MS. Monster streamer. El monstruo siniestro corrió tras él en su persecución. El joven aumentó su velocidad de retirada con un grito. MS gritó, lo dejó todo y huyó del monstruo. Gritó al operador que apartara al monstruo y se lo llevó por delante. MS echó al joven a un lado y le dijo que fuera el cebo del monstruo. El chico no estuvo de acuerdo y le dijo a MS que se convirtiera él mismo en el cebo. El cámara apuntó al superhombre y todos los espectadores lo vieron huir rápidamente. Los espectadores de la sala de chat señalaron que este héroe puede correr realmente rápido. El joven se quedó solo con la cámara frente a la terrible bestia. La bestia abrió los brazos y se dispuso a agarrar al joven. MS huyendo dijo que estaba agradecido al operador por su ayuda. Eso fue sarcasmo. El joven miró tras el héroe en retirada y le oyó añadir que nunca olvidaría el precioso tiempo que había pasado con él. MS llegó a su coche y pensó que ya estaba salvado. Gritó que en esta situación era mejor que sobreviviera él, un futuro cazador, que un perdedor como este operador. Y añadió que no debía guardarle rencor. El tipo pensó que el cobarde protagonista se había inventado una estúpida excusa para dejar al joven aquí solo con el monstruo. El joven recordaba que su padre le decía de niño que Dios siempre estaba vigilando. Y si Kang debe saber que está siendo vigilado. Dios siempre lo protegerá. El niño siempre se calmaba cuando oía estas palabras. Es bueno saber que hay un protector que te salvará en un momento difícil. Solo tienes que creer en él. El niño volvió en sí. El joven recapacitó y se dio cuenta de que la fe por sí sola no bastaba en este caso. Por alguna razón, la ayuda no venía de ninguna parte. Se dio la vuelta y empezó a huir del peligro. El chico recordó lo que dicen antes de morir. El moribundo ve la luz a su alrededor. Eso es lo que solían decir. El monstruo había alcanzado al joven y ya le estaba golpeando. El joven se preguntó, ¿dónde está Dios y su ayuda ahora? Ocurrió lo increíble. El operador saltó muy alto y pudo eludir al monstruo de nivel 1. El salto fue tan fuerte que el joven aterrizó de lado. Lejos de aquel monstruo. El chico no se dio cuenta de lo que estaba pasando ni de cómo lo había hecho. El joven se miró la mano. Sik Kang vio que su mano brillaba y no entendía qué le pasaba. Había una inscripción en su palma que decía, Dios está muy sorprendido. Al joven le tocó sorprenderse. ¿Cómo que Dios se sorprende? El chico pensó que estaba dormido. No podía explicar lo que estaba pasando de otra manera. El joven recobró el sentido y volvió a la realidad por el rugido del monstruo. El peligro seguía estando cerca. La bestia de ardientes ojos demoníacos miró a su alrededor, buscando al joven que había desaparecido. El tipo se escondió detrás de un árbol que estaba muy cerca del monstruo. El joven pensó que no sería capaz de anticipar el movimiento de esta bestia. Ahora no era el momento de distraerse con nada. Si la bestia le descubría y le golpeaba, no sobreviviría. Una señal apareció delante de los ojos del joven. Alguien quería seguir mirando con palomitas. El chico pensó que Dios estaba viendo todo esto con palomitas en tal situación. Así que Dios solo estaba mirando, viendo a la gente morir. Sik Kang estaba apoyado en un árbol con su mochila a la espalda. Sintió que había algo en la mochila. El joven sacó la bolsa y examinó su contenido. Había muchas armas. ¿De dónde podrían haber salido? Recordó que era E.M. Fue él quien le había dado al joven su mochila para que la llevara consigo. Y bromeó con la posibilidad de que necesitara apoyo. El camarógrafo pensó que Yui Lam al menos había cuidado de él aquí. La bestia siguió buscando al hombre. Sus ojos brillaban en la oscuridad y se mostraba terriblemente agresiva. El chico decidió que no podía morir hasta que se hubiera enfrentado al monstruo con sus propias manos. Saltó por encima del monstruo y blandió la pala que llevaba en la mochila. Sik Kang descendió sobre la bestia y gritó que ahora le tocaría a él. El joven golpeó a su oponente en la cabeza con una pala. No hubo milagro. La bestia permaneció ilesa. Se enfureció aún más y gruñó más fuerte. El operario no sabía qué hacer a continuación. Sik Kang decidió que no tenía nada que perder y gritó que estaba dispuesto a luchar. El tipo adelantó los puños. El monstruo blandió su zarpa contra él y el joven y su mochila salieron volando hacia un lado. Era evidente que las fuerzas no eran iguales. Sik Kang no quería rendirse y empezó a buscar alguna otra forma de dominar al enorme oponente. Como el joven nunca tuvo superpoderes, se esforzó al máximo. Y se entrenaba cada día para sobrevivir. Por la noche estudiaba. Dominaba las estrategias de un cazador. Procesaba mucha información útil. Un joven huía de un monstruo. Aquí era donde necesitaba todo su entrenamiento físico. El monstruo gritó amenazadoramente. El joven gritó asustado. Ante sus ojos apareció la señal de que un dios le aplaudía. El joven pensó. ¿Qué tienen que ver los aplausos? Sik Kang no tenía tiempo para pensar en alucinaciones en este momento. Y en esos escritos frente a sus ojos. En este momento, tenía que lidiar con este monstruo. Tenía que decidir cómo derrotarlo de inmediato. El chico pensó que sólo le quedaba una oportunidad. No podía escapar de la bestia. El joven se detuvo y se dio la vuelta. Dijo que ahora iban a jugar. El tipo tenía una lanza que sacó de su mochila. Esquivó al monstruo y corrió detrás de él. Encontró una parte del cuerpo del monstruo que podía golpear con la lanza. El chico esquivó y asestó un potente golpe penetrante en la parte del cuerpo del monstruo que había elegido para atacar. Un acierto del 100%. La bestia gritó de dolor. La sangre corría en todas direcciones. La bestia no había esperado tal acción de su oponente. El chico vio que la bestia estaba herida. Y decidió que no debía perder la oportunidad y que debía seguir adelante. Así que se balanceó de nuevo. La bestia rugió, extendió sus patas delanteras e intentó agarrar al joven. El muchacho asestó otro golpe directo al pecho del temible adversario. Las miradas del joven y del monstruoso monstruo se encontraron. El joven tenía rabia en los ojos. El monstruo tenía odio en sus ojos ardientes. Ninguno de los dos iba a apartar la mirada. La sangre del monstruo brotó de debajo de la lanza. La cámara del cámara estuvo en el suelo todo el tiempo. Se le cayó cuando se retiraba. La cámara parecía estar encendida. Y los espectadores en directo estaban viendo lo que ocurría. En el chat describían la situación y no podían creer que un simple cámara hiciera frente al monstruo. De verdad que no es un fake. El joven se inclinó sobre el monstruo. Se aseguró de que era un cuerpo sin aliento. El tipo sintió que no le quedaba energía. Había gastado muchos nervios y energía. Sick Kang se tumbó junto al monstruo en la hierba y gritó. ¡Lo logré! El chico no podía creer que esto no fuera un sueño. ¿Esto le estaba ocurriendo realmente? Además de esto, el joven sintió que su cuerpo se recuperaba. Que su fuerza aumentaba mucho más. Ante sus ojos apareció la inscripción de que el dios estaba satisfecho con el resultado. Aparecieron nuevos signos. Decían que el dios había convocado a otro dios. Y ahora hay dos espectadores. El dios se ríe. Los espectadores se añaden de nuevo. Ahora hay tres. La enciclopedia de monstruos lo cataloga como un mono Aniwan gigante. Monstruo de una estrella. Un monstruo normal con cara de mono. Los espectadores no podían creer que esto estuviera al alcance del hombre corriente. La chica que estaba delante del ordenador no podía creer lo que veía. Supuso que era una falsificación de calidad. Eso es imposible. Todos los espectadores se dieron cuenta de que el cámara de esta emisión luchó contra el monstruo de una estrella y lo derrotó. Los jóvenes no podían creer lo que estaba pasando. ¿Era realmente grave? A nadie se le había ocurrido antes. ¿Quién es este tipo? Realmente no es humano. Sick Kang se tumbó en la hierba y pensó que esto debía ponerse en línea inmediatamente. El profesional que había en él se despertó de inmediato. Esto debería levantar un revuelo increíble porque es un fenómeno. El joven se tranquilizó y cogió la cámara. El joven vio que la cámara estaba encendida y leyó la correspondencia en la sala de chat. Todo el mundo estaba loco por este cámara. El joven no se lo podía creer. Era un premio gordo. Lo había conseguido. Y todo el mundo ya lo sabe. Los espectadores lo vieron en directo. El cámara miró al monstruo inmóvil del que sobresalía una lanza ensangrentada. ¿Realmente se estaba retransmitiendo todo esto en directo? El joven siguió filmando y mostró a los espectadores la situación actual. El chico miró que había más de 8000 personas en línea en este momento. Era el triple de lo habitual. Y definitivamente, no era un sueño. El joven levantó la vista y ante él apareció la señal de que había tres espectadores mirándole desde arriba. Tres dioses. Sik Kang sonrió. ¿De qué dioses podemos hablar? No hace falta hacerle reír. ¿Estaban viendo también este streamer? El joven sintió una oleada de fuerza a medida que aumentaban los espectadores. Estaba claro que se estaba haciendo más fuerte. Los espectadores estaban alimentando su energía. Me preguntaba qué dirían en las tertulias sobre él y el incidente de la noche. El joven miró a la cámara y saludó a todos. Dijo que el público ya lo había visto todo. No hay necesidad de comentarios. Sik Kang agradeció a todos su apoyo y sus buenos comentarios. Dijo que estaba feliz por ello. El joven dijo que desafortunadamente no podrá leer todos los comentarios ahora mismo porque sigue ocupado. Y añadió que Yu Il-Am le dejó aquí solo esta noche. El joven pensó que el equipo de rescate debía llegar pronto. Y el equipo de rescate también está al tanto de lo ocurrido. El chico pensó que si no fuera por el público, ahora lo tendría mucho más difícil. Yo, Il-Am, el cobarde, ya había sido detenido en Seúl. Este desvalido se avergonzó a sí mismo delante de todo el público. Y ahora está metido en un buen lío, porque no debería haber provocado legalmente al monstruo por su cuenta. Los espectadores de la sala de chat preguntaron al streamer. ¿Qué le ha pasado a la chica? El tipo se acordó de ella y pensó. ¿Cómo está Hanil? El joven miró a su alrededor, y trató de encontrar el lugar donde el monstruo había empujado a la chica. Quería buscarla. Sik Kang vio a Hanyol inmóvil en el borde del césped. Así que decidió ir a ver cómo estaba. Ante los ojos del joven aparecieron placas. Los dioses le aconsejaron que huyera de allí. Los dioses estaban preocupados por sus acciones. Los dioses le pedían que se detuviera. El muchacho pensó que los que se hacen llamar dioses, no son diferentes de los espectadores humanos ordinarios. Un joven con la cámara encendida se acercó a la chica. Los espectadores observaron que estaba realizando otra noble acción. Al fin y al cabo, quería comprobar el bienestar de Hanil. Sik Kang se acercó a la chica. Estaba un poco tenso. Leyendo la correspondencia, el chico decidió que a la gente le parecía divertido. Al joven le pareció que la situación actual no era adecuada para ser difundida. No era ético. El tipo pensó, ¿está muerta la chica tras el ataque del monstruo? No parecía haber sangre alrededor. Unas placas aparecieron ante los ojos del joven. Algunos dioses miraron. Algunos dioses están preocupados. Algunos dioses emocionados. El muchacho no entendía a qué se debían estas reacciones. El joven pensó que, después de todo, esa chica seguía viva, y eso le dio esperanza. El chico oye una sirena, mira a su alrededor, y se da cuenta de que por fin ha llegado el equipo de rescate. Decidió que los siguientes pasos debían dejarse en manos del equipo de rescate. Ellos son los expertos. Los coches se detuvieron y de ellos salieron rápidamente especialistas con trajes protectores y máscaras. El comandante les dijo que actuarán según las instrucciones vigentes. El hombre mayor se acercó al joven y le preguntó si era el héroe que todos habían visto en la serpentina. El jefe de rescate estrechó la mano del joven y dijo, me alegro de que estés a salvo. El rescatador se sorprendió de que el joven hubiera derrotado al monstruo sin ayuda de nadie. El joven respondió que solo había tenido suerte. No podía hablar de los dioses. De todos modos, nadie le creería. Los rescatadores dijeron que el joven había tenido mucha suerte. Resultó ser muy rápido y atlético. Y pidieron que el joven con su corriente no interfiriera en el trabajo de los especialistas. El chico dijo que tendría mucho cuidado. El joven no dejó de filmar y pensó que esta podía ser una buena oportunidad para él. El tipo seguía filmando y decía por el micrófono que ahora era trabajo de los rescatadores sacar este cuerpo. El joven también estaba haciendo su trabajo. El trabajo del camarógrafo. Los rescatadores se dieron cuenta de que el monstruo seguía vivo. Así que estaba fingiendo o tenía muy poca fuerza. El hombre mayor dijo que dispararían a matar después de que se moviera. Si era necesario. Uno de los socorristas gritó que había que prestar primeros auxilios a la niña. Y llamó a gente con camillas. El joven no dejó de filmar ni un momento. El joven vio que el número de espectadores había aumentado. Y para los recién llegados, decidió dar una explicación. Para ponerles al corriente. Sik Kang dijo que el objetivo principal del equipo de rescate es extraer el núcleo del cuerpo del monstruo. No es fácil. Esto puede explicar por qué uno de los rescatadores sostenía una sierra eléctrica. Tras los procedimientos necesarios, el rescatador gritó lo que había encontrado. Encontraron una sustancia en el cuerpo del monstruo, que es la fuente del poder del monstruo. El salvador sostenía en sus manos una sierra ensangrentada. En ella estaba el propio cristal que era el objetivo de estas manipulaciones. Si no se retiraba de repente, este monstruo reviviría. Alguien en el chat preguntó. ¿Qué le pasa a la chica, a Janil? El joven miró a la chica, y vio a un salvavidas tumbado en ese lugar. El chico vio una señal de que uno de los dioses se estaba riendo. Alguien del dios trajo palomitas. El joven vio como un líquido púrpura salía del cuerpo de la chica, de su boca, ojos y orejas, y se precipitaba hacia arriba. De este líquido, una criatura incomprensible se formó sobre la chica, y se tragó a su salvador. El joven pensó que había aparecido un nuevo monstruo. Fue demasiado pronto para calmarse. El tipo se dio cuenta de que se enfrentaba a un Toxicus. También es un tipo de monstruo. Tóxico también era un monstruo de una estrella. Controla venenos mortales. Este monstruo se esconde debajo de los heridos, y envenena a cualquiera que se acerque al cadáver. De este modo aumenta el número de sus víctimas. Es un monstruo muy astuto y escurridizo. Los rescatadores se sorprendieron. ¿Cuándo había aparecido este monstruo? ¿Y cuándo había conseguido esconderse allí? El comandante de rescate les dijo que arrancaran todos los vehículos y se prepararan para retirarse. Dijo que debían tomar la bala de cañón y dejar a esta víctima en paz. Tienen que pensar en retirarse ahora. El jefe de rescate dijo a sus subordinados que actuarán sin pánico y en armonía. Sabía que aquella gente ya había visto muchas veces a los monstruos y las consecuencias de enfrentarse a ellos. No se dejarían intimidar por nada. Sik Kang pensó que no iba a darse por vencido. Continuará siendo un héroe. Es de su agrado. El muchacho se propuso la tarea de rescatar a Hanil y al rescatador afectado por el tóxico. El joven rebuscó en su mochila con el objetivo de encontrar algo adecuado. Se encontró uno adecuado, por supuesto. Era un quemador de gas. Sucedió que estaba en su mochila. Y decidió que era lo adecuado para el trabajo. El joven probó la unidad y quedó satisfecho. El fuego era el adecuado. Sik Kang se acercó al monstruo y dijo ofreciéndole una probada de su fuego favorito. Los rescatadores no estaban de acuerdo con el joven. Dijeron que no debía hacerlo. Podría dañar los cadáveres. Podrían quemarse. Y tienen que ser devueltos a sus familias. El joven objetó. Y en lugar de rendirme y esperar a que estas personas se conviertan en cadáveres reales. Voy a tomarlos y salvarlos ahora. El joven no entendía muy bien por qué había empezado a ser un héroe. Pero decidió que tenía que hacer algo. El joven corrió hacia el vehículo de rescate. Sik Kang pensó que en este caso, realmente necesitaba el extintor de este coche. Los forasteros, son monstruos de tipo espiritual cuyo alimento principal es el espíritu humano. Los tóxicos matarían lentamente para exprimir tanta energía de las víctimas como fuera posible. El joven se colocó una cámara en el cuerpo para seguir retransmitiendo. Y pensó que si conseguía neutralizar el veneno, podría salvar a esas personas. Sik Kang, cogió un extintor, y se dirigió hacia el monstruo. El joven dijo que Sik Kang no sabe darse por vencido y no hacer nada. Y comprobó que la cámara estaba encendida. Así que la filmación sigue en marcha. El joven ya lo ha calculado todo, y se ha marcado un objetivo concreto. Ahora aprovecha su oportunidad para colarse en la cima de los streamers monstruosos. En el chat, los espectadores escribieron que el cámara quiere atravesar el fuego. Y es irreal. El tipo se estaba acercando a tóxico. Las llamas ardían, el tóxico no remitía, el joven con el extintor se acercaba. Sik Kang pensaba que llevaba años intentando conseguir algo en la vida. Pero no había un solo lugar donde le tomaran en serio. Un simple camarógrafo no puede hacer exactamente nada. El joven empezó a sentir el calor. Las llamas calentaban su cuerpo hasta el límite. Pero algo le decía que esta era su oportunidad de probarse a sí mismo. El joven encendió el extintor, y atravesó el fuego sin vacilar. Estaba preparado para dar ese paso. El joven sabía que la sabiduría de los débiles, dice que hay que fortalecerse. El tipo dijo en cámara que debía parecer un loco. No debería hacerlo porque hay fuego alrededor. Pero el fuego es una debilidad, por lo que el público no debe entrar en pánico. El joven hizo lo suyo y siguió comentando. El fuego neutraliza el veneno, el arma principal de los tóxicos. Después de eso, los tóxicos se vuelven débiles e indefensos. Se necesita un extintor para aprovechar la oportunidad y salvar a la víctima mientras el tóxico está débil. En ese momento, el tóxico no puede moverse ni atacar. Eso le deja solo dos opciones. Deja caer a tu presa y huye, o usa todas tus fuerzas para el lanzamiento final. El joven miró atentamente a los ojos del tóxico, y decidió que aquel monstruo había elegido el segundo curso de acción. La chica chilló, se retorció, y tosió. Se puso en pie. Los movimientos de su cuerpo eran antinaturales. Los ojos de Haniel se volvieron como los de un demonio. La chica gritó y se dirigió hacia el joven. Su cuerpo estaba siendo conducido por un monstruo. El tipo pensó. ¿Cree el monstruo que puede dominarme sin veneno? Este es un ejemplo típico de la inteligencia de un monstruo. Es todo muy primitivo. El joven siguió filmando y gritó que estaba esperando al enemigo. Tenía un extintor en las manos. La chica, extendiendo los brazos, se acercaba al joven. Cuando Haniel estuvo cerca del operario, abrió la boca y rugió. El joven blandió el extintor. El chico pensó que aquel monstruo estaba utilizando al hombre para luchar contra él. Pero entonces, no le dejaría ninguna posibilidad. Sik Kang dio al monstruo en el cuerpo de la chica un golpe aplastante con el extintor. Las inscripciones aparecieron ante los ojos del joven. Dios se queda atónito ante estas acciones. Otros están de acuerdo con el joven. El chico pensó que era su único camino. Si no, no habría sobrevivido. Soltó el extintor y se acercó al rescatador inconsciente. Pensó que los dioses no entendían nada de salvar a la gente de los monstruos. El joven levantó al herido y se dirigió hacia el resto de los rescatadores. Los espectadores frente a las pantallas de sus ordenadores pensaron que ese salvador estaba vivo. Así que no murieron. El joven explicó que el calor del fuego neutralizó el veneno del monstruo. Y la toxina no tuvo tiempo de succionar todo el espíritu. Pero el fuego siguió creciendo. Sik Kang tomó la decisión de abandonar este lugar. El joven oyó ruidos extraños detrás de él y se dio la vuelta. Hanil estaba de pie y miraba al joven con mirada demoníaca. El tipo está cabreado. Resulta que el monstruo seguía en el cuerpo de la chica. Si atacaba ahora, sería duro para el chico. Ocurrió exactamente lo contrario. La chica abrió la boca, y la toxina salió sin peligro de su cuerpo. El monstruo decidió escapar. El tóxico se elevó hacia el cielo y quedó fuera del alcance del joven y de los rescatadores. El operario cogió a la niña del otro hombro y llevó a las víctimas sanas y salvas hasta los rescatadores. Hoy ha sido un héroe. El peligro había pasado y los rescatadores volvían a intensificar su trabajo. El jefe de rescate dijo que el hombre tóxico escapó y abandonó a sus víctimas. Afortunadamente, todos sobrevivieron. El joven no estaba del todo satisfecho. Aunque había salvado a dos personas, no había podido acabar con aquel miserable monstruo. El chico pensó que hoy saldría definitivamente en las noticias, aunque mucha gente no se creería lo que estaba pasando. El joven decidió entablar conversación con los telespectadores y les dio las gracias por ver la emisión del temerario cámara. Sik Kang dijo a la cámara que a partir de hoy, las emisiones con Yu y Lam se detendrán. Y pensé que las noticias informarían sobre ese tipo hoy antes de informar sobre él. El joven dijo a sus telespectadores que se despedía de ellos hasta que nos volvamos a ver. En el chat, escribió que ahora los telespectadores le seguirán con regularidad. Y deseó encontrarse rápidamente en la próxima emisión. El joven consiguió impresionar a muchos telespectadores. El tipo pensó que finalmente había hecho un gran avance. Y ahora va a ir a por ello. Otro dios se ha unido a la fiesta de los espectadores. Ahora hay cuatro espectadores. Alguien publicó un enlace al nuevo canal de este joven. Ya tiene 8500 visitas. Los espectadores pensaron. Y lo gracioso es que el enlace al nuevo canal está colgado en la web de Joy Lam. Sik Kang salió al aire de nuevo y saludó a los espectadores. Pensó que los espectadores de Yu y Lam ahora eran automáticamente sus espectadores. Y no había nada personal en ello. El tipo anunció a todo el mundo que empezaba una nueva emisión. Ahora está en directo. En las notas de investigación del monstruo, se decía que el toxicus es un monstruo venenoso. Crece a medida que consume el espíritu de una persona. Le atrae el sufrimiento humano. Es vulnerable al fuego. Sik Kang se dio cuenta de que ya había 8700 personas mirando. Decidió que valía la pena arriesgar la vida por ello. El tipo encendió la cámara y dijo que ahora estaba cerca de un hospital. Un examen físico mostró que estaba bien. El joven tenía ante sus ojos la señal de que había cuatro dioses observándole en ese momento. Uno de ellos está terriblemente aburrido. Otro dios impaciente quiere crueldad. El joven se sorprendió incluso de que, tras un examen médico, los doctores no encontraran ninguna anomalía. El tipo se dio cuenta de que los periodistas seguían fuera del hospital. No se han ido. Debería evitar a los periodistas y salir de aquí por otro camino. El joven recordó su encuentro con los periodistas el día anterior. No le habían dejado pasar. Los periodistas le preguntaron si realmente había derrotado al monstruo con sus propias manos. El chico se dio cuenta de que los periodistas le seguían a todas partes. Incluso estaban acampados frente al hospital. Decidió intentar salir de aquí de alguna manera y pasar desapercibido. Cuando se acercaba a su casa, el joven oyó una explosión cerca. Resultó que su casa había sufrido daños. Sik Kang adivinó inmediatamente que esto era probablemente el trabajo de los monstruos. Deben estar vengándose de él. Hubo víctimas en el vecindario. Algunas personas no sabían a dónde ir. Había pánico. No se entendía qué clase de monstruos estaban implicados en este crimen esta vez. La gente cogió lo esencial de sus pertenencias y se dispersó. A donde fuera seguro. Los rescatistas sacaban a los heridos de entre los escombros. El joven estaba desanimado y molesto. Esos monstruos insidiosos atacaban ahora su ciudad natal. El joven vivía en un mundo en el que las casas son destruidas por monstruos. Y la gente está acostumbrada a ello. Unas inscripciones aparecieron ante los ojos del muchacho. Algún dios se preguntaba si habría batalla. Un dios se había desmayado. Y quedaban tres espectadores. El muchacho se preguntó. ¿Qué eran estos espectadores? ¿Los dioses? Le parecía extraño. Sik Kang notó un patrón. Cuando el número de espectadores de los dioses disminuye, siente que pierde su fuerza. El joven decidió que la mejor forma de atraerla la atención de los dioses era luchar contra monstruos. Siegfriedo mató al dragón y se hizo inmortal. Perseo derrotó a la medusa gorgona. Hay innumerables historias de héroes que vencieron a monstruos con la ayuda de algún dios. El joven se preguntaba qué le ocurriría. ¿A qué conduciría la vigilancia divina sobre él? Los escritos ante sus ojos aparecieron de nuevo. Un dios está irritado. Un dios está cansado. El joven miró a su alrededor. Oyó que un joven se le acercaba. Le preguntó por qué estaba sentado aquí. El desconocido miró al joven y le reconoció. Le dijo que era el cámara que tenía delante. Preguntó el desconocido. ¿Era el monstruo serpentina que tenía delante? El mismo que acabó con Anya Wan. Sik Kang pensó que hace unos días era un simple cámara sin nombre. Y hoy, el propio Jung Sung Han, un famoso streamer, reconoció al joven. Fue inusual. Jung Sung Han no, estaba solo. Le acompañaba un cámara que lo estaba grabando. El cámara se dirigió a sus espectadores y les dijo que se había encontrado accidentalmente con una persona famosa que había aparecido recientemente en las noticias. El joven dijo que iba a hacer una pausa publicitaria y pidió al público que permaneciera atento. Sik Kang pensó que era un streamer hasta la médula. Jung Sung Han preguntó al joven si estaba dispuesto a morir solo para cazar monstruos y conseguir más visitas. El joven respondió que no era así en absoluto. Sik Kang pensó que cuando la cámara se apaga, la verdadera naturaleza de los streamers sale a la luz. Jung Sung Han se preguntó por qué el joven le hablaba tan irrespetuosamente. Después de todo, es el streamer más popular. Sik Kang le preguntó cansado qué quería de él. Ese Sung Han se estaba enfadando. Nunca nadie le había hablado así. ¿Dónde habían quedado la reverencia y el respeto? Quiso poner al joven en su sitio y le preguntó cuántos espectadores tenía ahora. Sik Kang no podía entender lo que su interlocutor estaba tratando de lograr. ¿Por qué es un tipo tan extraño? Después de todo, el joven tenía mucho más público ahora mismo. Cogió la onda. Gritó un popular streamer. ¿Cómo puede un joven hablarle así? Después de todo, este chico ni siquiera sabe usar superpoderes y solo pretende ser guay. Su popularidad es pura suerte. Y tenía razón, al 100%. Sik Kang aconsejó a su interlocutor que se cuidara. Y le recordó que las pausas publicitarias no duran tanto. Jung Sung Han arremetió contra su cámara y le dijo que debería haberle avisado hace mucho tiempo. El cámara se disculpó. Sik Kang dijo a su interlocutor que no fuera demasiado duro consigo mismo. El público, en cualquier caso, no se aburriría. Porque, a diferencia de él, el joven continuó su emisión. Sik Kang reveló que llevaba una cámara encendida en el bolso. Jung Sung Han se indignó y le dijo al tipo que le devolviera la tableta inmediatamente. El público lo vio todo. Sik Kang cogió su portapapeles y dijo con cierta torpeza. El joven entregó la tableta a su interlocutor para asegurarse de que la grabación no se detuviera. Sik Kang entró en directo desde su teléfono. Saludó y dijo que era el cámara que siempre se metía en líos. Fue bastante inesperado para el joven ver la verdadera cara de Jung Sung Han. Ante los ojos del chico apareció la señal de que un dios había entrado en las ondas. Ahora los espectadores. 4. El tipo pensó que así su emisión atraía a los dioses. Valía la pena. Jung Sung Han dijo a los espectadores que se trataba de su ingenioso consejo a un streamer inexperto. De hecho, hubo un pequeño malentendido. Sik Kang dijo que las recomendaciones políticas existen por una razón. Suelen ayudar a evitar malentendidos como este. La gran mayoría de los monstruos no intercambian información entre sí. La gente no solo comparte información, sino que también crea estrategias. Aunque hay quien prefiere callarse. Y no todo el mundo puede crear estrategias. Jung Sung Han pensó que debía calmarse y tratar de no avergonzarse a sí mismo. El objetivo de la emisión de EM es luchar contra monstruos. Él solo tiene que destruir algunos monstruos. Y toda la audiencia le pertenecerá. El experimentado streamer apartó al joven y le dijo que se quitara de en medio. Estaba a punto de mostrarle cómo funcionaba un streamer de monstruos de primera clase. Sik Kang preguntó si su interlocutor realmente quería masacrar al monstruo él mismo. Jung Sung Han preguntó ¿Por qué estaba asustado el joven? ¿O es un héroe solo en la pantalla y un cobarde en la realidad? El chico aludió al hecho de que tiene superpoderes. Sik Kang le deseó buena suerte. Sung Han pensó que el joven tenía un carácter sencillo, pero poseía algunas habilidades. El super streamer se alejó. El cámara le siguió. El joven pensó que debía encontrar al monstruo que había destruido su casa. Así podría atraer a los dioses. Sik Kang miró a su alrededor. El monstruo no estaba por ninguna parte. Decidió que el monstruo se había ido hacía tiempo. Después de destruir la casa. Aunque había un montón de lugares para esconderse. Jung Sung Han encontró al monstruo usando sus superpoderes y fue capaz de enfrentarse a él. Pensó que Sik Kang era muy lento y no pudo encontrar al monstruo primero. Rapidez. Esa es la base de lo básico. Sik Kang vio que el monstruo seguía vivo. Además, se levantó y decidió abalanzarse sobre su agresor. El monstruo saltó y estaba a punto de lanzar un ataque contra Jung Sung Han. El tipo gritó que el monstruo estaba detrás de él y le estaba atacando. El super streamer lo vio y gritó de miedo. Se dio la vuelta y empezó a correr tan rápido como pudo. Sik Kang pensó que ese tipo estaba arruinado por su propio orgullo. La gente con talento tiende a ser descuidada. El joven supuso, no sin razón, que se trataba de la criatura que había destruido su hogar. Por la expresión de su rostro, el monstruo estaba listo para un enfrentamiento. El tipo no se asustó y comprobó si la cámara estaba encendida. Dijo. ¿Este villano no sabe lo que le pasó al otro monstruo el otro día? El monstruo solo gruñó furiosamente en respuesta. Mostró sus temibles y afilados colmillos. Sus ojos brillaban con fuego demoníaco. Sik Kang se dio la vuelta y empezó a huir frenéticamente de su oponente. Se dio cuenta de que, entre los espectadores, ya había cuatro dioses. El tipo pensó que aunque su fuerza había aumentado, no podía decir en qué había mejorado exactamente. El joven cambió de planes. Decidió esperar a la venganza. Ahora tenía que encontrar refugio para defenderse del ataque del monstruo. Jung Sung Han volvió en sí y pensó que era una pena. Se preguntó dónde habrían desaparecido el monstruo y aquel joven. Super streamer oyó un fuerte rugido y pensó, ¿qué podría ser? Pensó que era un monstruo haciendo ruidos tan extraños. El hombre corrió hacia la iglesia, suponiendo que aquel tipo se había ensarzado en una pelea con el monstruo en aquella misma sala. Jung Sung Han gritó, si el joven aún estaba vivo, debería responder y dejarme saber sobre él. El hombre se acercó y apareció ante él una imagen espeluznante. Cerca de la pared, había un monstruo que sangraba. Tenía innumerables heridas y su cuerpo estaba atravesado por lanzas y una cruz de madera. Frente al monstruo, estaba Sik Kang. El chico no podía entrar en razón y darse cuenta de cómo había podido hacerlo. ¿De verdad le ayudó Dios? El joven recordó cómo había sucedido. El monstruo lo había alcanzado y estaba a punto de destruir al muchacho. La bestia se hirguió sobre sus patas traseras y rugió con fuerza. El tipo esquivó al monstruo y lo apuñaló en el ojo con la mortífera lanza que siempre llevaba encima. Mientras el monstruo gritaba y se retorcía, el joven consiguió esconderse detrás de una pared y se dio cuenta de que el monstruo le había perdido. Pero eso no iba a durar mucho. Había algo más en lo que pensar. El tipo vio una cruz de madera y pensó que era lo que necesitaba en ese momento. El monstruo mono giraba la cabeza y trataba de divisar al joven. El chico trepó por el muro y desmontó la cruz. La rodeó con ambas manos y la levantó. El joven blandió su cruz y saltó sobre el monstruo, queriendo abatirlo. Sik Kang gritó que ese sería el fin del monstruo. Después de que el joven clavara la cruz en el cuerpo del monstruo, también le clavó lanzas en varios lugares y el monstruo estaba acabado. Justo en ese momento, Jung Sung Han los descubrió. Sik Kang se dio cuenta de que esta situación era para demostrar que sus victorias no eran una casualidad. Es el patrón de un joven seguro de sí mismo. Jung Sung Han no encontró otra cosa que hacer que preguntar por qué el tipo estaba usando la cruz. El joven le ignoró y se preguntó en su teléfono. ¿Cuál era la reacción del público? El super streamer gritó que no podía ser ignorado. Guy había leído en las noticias la desesperada historia de un hombre corriente sin habilidad. No había nada más emocionante que eso. El joven contó a la cámara que también había conseguido sobrevivir esta vez. Sik Kang pensó que esta vez le había resultado más fácil, gracias al aumento de la audiencia de los dioses. El joven dijo ante la cámara que todo esto había ocurrido solo gracias al apoyo de sus espectadores favoritos. Se ofreció a quedarse con él en directo y seguir los progresos del operador de EM. En el chat, los telespectadores escribieron que no podían creer que el cámara fuera una persona normal. ¿Cómo es posible? En los ojos del joven había señales de que los dioses estaban interesados en él. Se preguntaban si tenía un plan. Jung Sung Han se acercó al joven y lo llamó. Super streamer gritó que solo estaba distraído. Y que ese mono no le habría hecho nada de todos modos. El joven no debería exagerar así con él. Jung Sung Han dijo que tenía una gran idea. Deberían decidir cuál de ellos es más fuerte. Sik Kang pensó que no iba a luchar contra su oponente. Super streamer tomó la cámara del joven. El joven gritó. ¿Qué está haciendo? No debe tocarla. Sik Kang gritó que estaban luchando juntos contra los monstruos. Y empezó a apuntar con su cámara al superastro. El oponente gritó al joven que no hiciera eso. Ese Sung Han dijo que le gustaría invitar al joven a la cacería colaborativa de MS. El joven preguntó. ¿Qué tipo de casa es esta? Jung Sung Han dijo que los streamers hacen este tipo de cosas todo el tiempo. La semana que viene habrá una casa de collabs en la que participarán streamers de todo el país. Y ahí es donde se determinará quién es el más fuerte. El joven se preguntó. ¿Es realmente la mejor cacería MS del país? Si incluso Jung Sung Han lo llama el mejor, vale la pena escucharlo. Dijo Super streamer, que estaba seguro de que el joven, naturalmente, ya había oído hablar del evento. El chico mintió, pero confirmó la confianza de su oponente. El joven leyó las inscripciones ante sus ojos, que indicaban que ya había cinco espectadores de los dioses. Los streamers con las habilidades y talentos más destacados se reunirán en este evento. Incluso Kim So-jun estará presente. Jung pensó que una oportunidad de transmitir con esta leyenda ya era un gran éxito. El joven dijo que estaba de acuerdo. Un joven viaja por una carretera abandonada, sabe lo que busca. El tipo vino al lugar acordado. Es el lugar que Jung Sung Han señaló. El joven se acercó al aeropuerto abandonado. Era la zona de peligro de la antigua terminal del aeropuerto. Si Kang recordó que había estado aquí de niño. El joven se quedó en silencio junto a la ventana rota y contempló la zona abandonada. Frente a él, había una ciudad de tiendas de campaña y varios aviones. Cerca de las tiendas había coches esparcidos. No era una zona desierta. De vez en cuando, algunas personas se movían entre las tiendas. De repente, apareció Jung Sung Han y le dijo al joven que le siguiera. Los jóvenes caminaron entre las tiendas. Si Kang miró en el interior y pensó que aquí había equipo de verdad. Los jóvenes se acercaron a la chica. Super Strymer se disculpó con su hermana por llegar tarde. Dijo que se debía a su colega. La chica dijo que está bien, no vale la pena la molestia. Si Kang se dio cuenta de que esta chica estaba flotando en el aire. El joven observó que esta chica tiene un auténtico superpoder. Además, utiliza este superpoder en la vida cotidiana. Debe requerir una cantidad monstruosa de energía. Ella es claramente diferente del resto de la EM. La chica se volvió hacia el joven y le preguntó. ¿Se va a quedar mirándola así? ¿Y por qué no la saluda? Desde los primeros minutos se comporta de forma grosera. El joven se disculpó y dijo, hola. La chica dijo que era la cámara de Kim So-jun. Esperaba que el joven no la llamara hermana o diosa como una descerebrada. La chica decide ir al grano y explica que este programa dura tres días y dos noches. Si el chico cree que no puede soportarlo, es mejor que se vaya ya a casa. Jung Sung Han se preguntó. ¿Por qué tardó tanto? Sik Kang pensó que su interlocutor ya se había rendido. El joven dijo que todo le parecía bien. Extendió la mano a la chica para saludarla. El joven ha dicho que no le defraudará y que se puede contar con él. La chica estrechó la mano del joven y le dijo que esperaba que no estuviera soltando palabrotas. El joven leyó las inscripciones ante sus ojos. El corazón de uno de los dioses aleteaba dulcemente. Un dios está preocupado. Un dios está dispuesto a esperar. Han pasado dos días. El joven pensó que esta chica era definitivamente diferente de Jung Sung Han. Ella tiene un enfoque profesional de las cosas y una agenda elaborada. El joven supuso que todo se debía a que había recibido entrenamiento militar. La chica preguntó si Sik Kang quería ser soldado. El chico dijo que se pensaría la propuesta. Kim So-Jun declaró que puede hacer que el joven trabaje bajo su mando. El chico agradeció y dijo que era más MS que un soldado. La chica estaba disgustada. Esperaba que el joven estuviera de acuerdo. Kim So-Jun sugirió seguir adelante con el plan. Ha habido un aumento crítico en el número de aves alborotadoras en el aeropuerto. Esta situación solo ha empezado a tomar proporciones peligrosas recientemente. Por lo tanto, no mucha gente lo sabe. Jung Sung Han le preguntó si realmente quería monopolizar el coto de casa. La chica respondió que no iba a monopolizar nada. Kim So-Jun añadió que el anuncio oficial se retrasó porque era necesaria una investigación exhaustiva. Jung decidió que la investigación ya había concluido. La chica informó de que ya había unos 100 búfalos. Su equipo había estado trabajando sin descanso todo este tiempo para averiguar si había más sorpresas desagradables en la zona. El joven pensó que el operador de esta chica debía de estar pasándolo mal. Mentalmente le deseó suerte. Sik Kang recordó que él también tuvo que arriesgar su vida cuando Yu y Lam lo envió en una misión de exploración. El joven trepaba solo por las rocas en busca de búfalos. Y un día, estuvo a punto de morir. El serpentinero en ciernes recordó a la chica que la caza del búfalo es extremadamente peligrosa. Estos monstruos son muy violentos y expresan esa rabia entre ellos. En esencia, los propios monstruos no son diferentes de una vaca o un búfalo ordinarios. Sin embargo, cuantos más sean, más difícil será enfrentarse a ellos. Tienes que conseguir que se ensañen con un toro y aprovechar mientras están agotados para ponerles un buff. Por eso a la gente sin experiencia le cuesta tanto lidiar con estos animales. Jung Sung Han le dijo a su hermana que era mejor destruir un búfalo tras otro con ataques a distancia. El chico pensó que un streamer sin superpoderes debía sentarse tranquilamente. La chica dijo que era demasiado lento. Si sacan un búfalo a la vez, aparecerán otros monstruos y la situación se volverá más complicada. El oponente objetó y dijo que era Jung Sung Han. Un disparo. Un búfalo menos. La chica comentó que sería difícil que Si Kang se involucrara en un caso así. El joven pensó que habían tomado una decisión por él. Van a utilizarlo como cebo. El chico dijo que estaba bien. Kim So Jung estaba evadiendo el ataque desenfrenado. Su gran aspecto y su habilidad como cazadora eran sus dos principales ventajas. Los espectadores comentaron con interés la emisión de MS Kim So Jung. Y notaron que el operador de MS está allí también. Parece que todos se unieron. El joven se dio cuenta de que era imposible cazar con la misma estrategia una y otra vez. El chico agradeció a sus espectadores que acudieran a ver su stream. El joven pensaba que sus emisiones eran imprevisibles. Sus métodos de casa eran diferentes a los de la EM ordinaria. Y eso podría atraer aún más espectadores. El joven leyó ante sus ojos la inscripción de que algún dios había entrado en el éter. El dios se entretuvo y se interesó por el joven. El muchacho decidió que los dioses del público también querían algo nuevo. Dijo que ya habían descubierto cómo destruir al búfalo. Pero hasta ahora hay dos grandes problemas. Uno de los problemas son los buffs de los rampages. Un alborotador no puede potenciarse a sí mismo, pero puede concentrar fácilmente su alboroto en otra persona. Y después de eso, la manada puede buff un individuo a la vez. No se sabe lo poderoso que será un monstruo con 100 buff encima. En segundo lugar, debido a la reciente escaramuza territorial con otra manada, están constantemente en guardia. El joven decidió llevarse la puerta del avión. Como era de esperar, su intuición no le falló. El joven preguntó a sus espectadores si estaban dispuestos a unirse a la cacería con el desesperado cámara de la EM. MS Kim Sojon y Jong Sung Han, cazadores experimentados, veteranos entre veteranos. Son excelentes en su trabajo. En lugar de preocuparse por ellos, el joven sugirió preocuparse por su operador de EM. El tipo utilizaba la puerta del avión para una tarea específica. Tenía fuerza suficiente para moverla con él. El monstruo aumentó de tamaño, y los experimentados streamers, actuando en concierto, lo atacaron con eficacia. Sus operadores hicieron gala de un coraje y una valentía maravillosos. El joven decidió contar a sus abonados por qué se había llevado esta gran puerta. El chico prometió un invento sorpresa a la primera persona que adivinara el propósito de esta cosa. Si Kang miró su teléfono, y se dio cuenta de que la sala de chat funcionaba a una velocidad vertiginosa. Tenía que llegar a tiempo para no perderse la primera. El joven ha dicho que ya tiene un ganador. La respuesta correcta es camuflaje. La primera respuesta fue la princesa de lunares. El joven dijo que le enviaría a la chica un cuerno de búfalo como regalo. Si ella sobrevivía, la manada pone buffs en un búfalo, y todos los demás descansan detrás de él. Anatómicamente, las cabezas de búfalo están construidas de tal forma que siempre miran al suelo. Por eso desarrollan astigmatismo. Si se cubre el cuerpo y se le acerca de frente, confundirá al cazador con parte del paisaje. Un monstruo de una estrella. Es del tamaño de un autobús pequeño. Pero solo por el buff, en realidad, es solo un gran búfalo. El niño decidió que si podía con el mono, también podía con la vaca. Saltó por encima del animal. El joven asestó un poderoso golpe con su puerta de camuflaje a este intrépido pobre animal. Pero ese golpe no lo mató. Solo le rompió los cuernos. El chico pensó que, aunque aún no se ha demostrado científicamente, las armas modernas de alta tecnología de la humanidad son impotentes contra el núcleo. Solo esos ataques directos y los superpoderes del cazador pueden destruir el núcleo. Este método es bárbaro, pero muy eficaz. El animal era golpeado. Y el núcleo fue removido. En el chat se dijo que el camuflaje era un nuevo tipo de arma. De hecho, la situación no iba bien. El operador de la EM solo eliminó a un alborotador. Y ambos operadores de MS están a punto de quedarse sin fuerzas. Su clave es la fuerza de Kim So-jun y Jung Sung-han. Si los compañeros del joven retrocedían por la fatiga, el búfalo le pisotearía sin duda. Así que el joven decidió que tenía que darse prisa. El muchacho lee que algún dios está molesto. Otro dios pregunta si el joven es débil para luchar contra todos los búfalos a la vez. Algunos dioses sugieren que el joven es demasiado débil. El chico se pone nervioso. No quería perder a su público. Tiene que idear una nueva estrategia. El joven leyó que algún dios estaba tomando una gran decisión. Después de eso, hubo un mensaje de que el joven había recibido una donación. El tipo se preguntó, ¿de qué tipo de donación estamos hablando? No existía tal cosa. Los telespectadores vieron aparecer una pala en las manos de un joven. ¿Estuvo esa pala dentro del monstruo todo el tiempo? Parece una película de ciencia ficción barata. Si Kang sostuvo esta pala con ambas manos. Era increíblemente pesada. El joven lee ante sus ojos que algunos de los dioses se ríen. Un dios explica que así es como debe ser. El joven adivina lo que es. Una pala poco común. El tipo levantó esta pala por encima de su cabeza y dijo que quería ver lo que podía hacer. El joven echó otro vistazo a la pala. Después de todo, esto no es un videojuego. Y esta pala no se convertirá en una espada. Si Kang pensó que no tenía elección. Y ahora tendría que destruir al búfalo con una pala. Sus compañeros ya estaban agotados. Los refuerzos no llegarían pronto. El joven, cubriéndose con la puerta y sosteniendo una pala en la otra mano, decidió probar esta donación con los cachondos. Si Kang aprovechó el defecto de visión de los búfalos cubriéndose con la puerta y se acercó a los animales. El joven giró y asestó un potente golpe con su pala al monstruo. El joven tenía otro núcleo. El niño se preguntaba por qué la pala estaba tan afilada. Se ve que no es una pala corriente. El chico leyó el pie de foto delante de sus ojos que algún dios tiene los pechos abultados. Para sus suscriptores, el joven hizo un primer plano del núcleo. Los suscriptores preguntaron, ¿dónde se puede comprar una pala así? El joven leyó que algún dios daba el visto bueno. El número de espectadores pasó a ser seis. El joven decidió que tenía que acelerar. Así que siguió atacando, utilizando las técnicas que había aprendido. Estaba dando sus frutos. El poder de esta pala era increíble. Con su ayuda y un uso adecuado, podías acabar con toda una manada. El tipo pensó que ahora sería mucho más fácil para sus colegas. Había limpiado la zona para ellos. El joven creyó ver ya un hueco. Allí quedaba el búfalo más grande. Las serpentinas MS intentaban rodearlo. Aún quedaban algunos búfalos pequeños, pero fue fácil lidiar con ellos. Había muchos búfalos pequeños. El joven decidió que no podía con ellos. Tuvo que retirarse. De repente, llegaron refuerzos en forma de sus compañeros. Sik Kang pensó que un poco más y no sería capaz de soportarlo. El joven se calmó un poco. La situación casi se había descontrolado. El joven leyó ante sus ojos la inscripción de que algunos dioses estaban alarmados. Algún dios sudaba nerviosamente. El operador de serpentinas se preguntó por qué una reacción tan extraña. El joven miró hacia arriba. Oyó un sonido extraño procedente de allí arriba. El tipo oyó a alguien gritar que huyera. Y vio a todo el mundo huyendo. Había un nuevo monstruo enorme en la zona del aeropuerto. No se parecía en nada a un búfalo. Las notas de investigación sobre los monstruos decían que, por lo general, los búfalos no se diferencian entre sí. Cuantos más hay, más peligrosos y fuertes son. Suelen tener ocho tipos de alborotos. El joven aún no podía olvidar aquel día. Llegó a casa y le dijo a su madre que había vuelto. Un niño preguntó a su madre qué cenaría esta noche. La mujer le dijo que lo que más le gustaba eran las chuletas de cerdo. Era la madre más cariñosa del mundo. Su hermana pequeña se acercó a la niña y le dijo que su padre le había comprado un vestido nuevo. La niña presumió del vestido nuevo. Su padre se acercó y le dijo a su hija que tuviera cuidado y no se cayera. Ese día ocurrió algo increíble. Hubo un monstruoso raspado de metal. Era insoportablemente fuerte. Ese día llovieron del cielo miles de cuchillas. La gente corrió presa del pánico y buscó refugio. Pero muchos no tuvieron tiempo de esconderse. Esas cuchillas arrasaron un pueblo entero y desaparecieron. El niño se quedó solo. El niño abrazó a su hermana en su regazo y le pidió entre lágrimas que se despertara. El joven miró al cielo con odio. Era el monstruo de cinco estrellas que se había llevado a su familia. El joven recordaba aquella visión fantasmal y nunca la olvidaría. Era una hoja cero. Un terrorífico monstruo de cinco estrellas. El joven lee la inscripción delante de sus ojos. Algún dios promete recordarle. Algún dios se ofrece a incinerar los restos del joven. En la sala de chat, los espectadores se preguntaban por qué se reía este cámara de la EM. Sin embargo, el joven se reía. El tipo era el único que no tenía miedo de este monstruo. Tenía una pala victoriosa en la mano. Y solo él sabía por qué se reía. El joven había estado esperando este encuentro durante mucho tiempo. El joven tenía la oportunidad de vengarse. Sik Kang esprintó y saltó alto. El joven blandió la pala con la intención de golpear al enorme monstruo directamente en la cabeza. Para ello, saltó muy alto. El joven atacó al monstruo. El monstruo se defendió y atacó al joven. Fue una lucha seria. Pero el joven no se rindió. Pensó que el monstruo tendría que esforzarse mucho para derrotarle. El chico pensó que había vivido muchos años para vengarse de esta monstruosa criatura. Y ahora tenía la oportunidad. Y una pala para acompañarla. El joven saltó y blandió su arma mortal. El joven saltó y blandió su arma mortal. Sik Kang gritó con rabia que estaba a punto de destruir a esta vil criatura. El joven se acercaba rápidamente a su enemigo. Llevaba la cámara encendida. El joven estaba ligeramente herido. Pero no le prestó atención. Para sí mismo, notó que solo era un rasguño. El monstruo de la cuchilla cero parecía más que humano. Podía pensar y aprender. El tipo pensó que no sería fácil para él en una pelea como esta. Había diseñado innumerables simulaciones de esta lucha antes. Y ahora estaba usando todo lo que había aprendido durante este tiempo. Sik Kang gritó que este villano estaba a punto de morir por su mano. Incluso en ese momento, aparecieron inscripciones ante los ojos del joven. Algún dios se cubre la cara con las manos y suspira pesadamente. Algún dios está preocupado por el joven. Algún dios se pregunta si este joven es un maníaco. En ese momento, ocurrió lo inesperado. Tras otra defensa contra el ataque enemigo, la cámara del joven salió volando de su cinturón y pasó silbando hacia abajo. Y esto ocurrió justo antes del ataque más decisivo. El tipo no sabía que un monstruo de cinco estrellas, una cuchilla cero, crea tantas cuchillas como los enemigos que tiene delante. En teoría, no se podía acabar con él. El joven decidió que esta vez cambiaría esa teoría. Ahora solo hay dos de ellos aquí. Sik Kang gritó, toma eso, y golpeó a su oponente con todas sus fuerzas. El joven pensó que esta pala había funcionado en este caso. Con esta pala y el apoyo de Dios, tendría éxito. El muchacho leyó ante sus ojos que algún dios está orgulloso del joven. Algún dios muestra desagrado. El joven gritó con todas sus fuerzas. El monstruo comenzó a retroceder. El joven no se dio por satisfecho. El operador de EM gritó al cobarde monstruo que se detuviera. Los espectadores frente a los monitores no podían creer lo que estaba sucediendo. ¿Se está escapando realmente la hoja cero? ¿Seguro que no es una farsa? El joven siguió corriendo tras el monstruo y le gritó que se detuviera inmediatamente. ¿Realmente el monstruo de cinco estrellas se estaba alejando de él? El monstruo que había matado a tanta gente. Ahora mismo, estaba huyendo. El monstruo se alejó corriendo hasta una distancia segura. Se detuvo y se volvió para mirar al joven. Una vez más, el monstruo había decidido enfrentarse a él. El joven pensó que por fin podría enfrentarse a esa bestia. El chico se quedó muy sorprendido cuando vio que otro oponente había aparecido delante del monstruo. El joven gritó. ¿Qué está haciendo? Jung Sung Han dijo que él también tiene derecho a luchar contra ese monstruo. Jung Sung Han comenzó a usar sus superpoderes y lanzó rayos a ese monstruo. Y le ofreció al oponente probarlos. Si Kang se dio cuenta de que su plan se estaba torciendo. Ahora el monstruo está luchando contra dos oponentes a la vez. Y puede producir más cuchillas. El tipo pensó que si este villano aumentaba el número de cuchillas, sería mucho más difícil derrotarlo. El joven no tuvo elección. Y empezó a desviar las cuchillas que volaban hacia él. Era lo único correcto en este caso. El joven vio un enorme rayo en el cielo. Y se dio cuenta de que las cosas no habían sucedido como él había planeado. El monstruo había escapado. Jung Sung Han dijo a sus seguidores mirando directamente a la cámara. ¿Realmente la ha liado? Los espectadores escribieron que era descerebrado y estúpido. El tipo dijo con pesar que había contado con que trabajaran juntos. El joven de la pala estaba muy enfadado con su colega. Llevaba años planeando esto. Y este descerebrado lo había arruinado. Jung Sung Han gritó con miedo de que el joven tuviera éxito la próxima vez. Streamer se excusó y dijo que realmente no era su intención. Ofreció algún tipo de compensación. Si Kang interviene y lanza un gancho de izquierda al cuerpo. Streamer se cayó. El joven le maldijo amenazadoramente. Pensó que menos mal que no lo había golpeado con una pala. Guy leyó lo escrito delante de sus ojos. Algún dios decepcionado. Otro dios se unió a la emisión. Ya había 11 espectadores presentes. El joven estaba en la cama de un hospital. El chico había esperado encontrarse con este monstruo desde que era un niño. Pero no pensó que pasaría tan rápido. Aparentemente, no era muy fuerte. Si Kang sabía que esta pala definitivamente le ayudaría a lidiar con el monstruo en el futuro. El joven recordó el combate pasado. Y decidió que en el futuro, destruiría definitivamente a esa bestia. El joven se apartó de sus pensamientos y miró por la ventana. Se preguntó por qué los cuervos chillaban tan temprano. En las notas de investigación de monstruos, se escribió que una cuchilla cero es un monstruo humanoide con cuchillas en lugar de una extremidad. El número de cuchillas aumenta con el número de oponentes. No hay límite en el número de cuchillas. El joven pensó que tal vez no fuera un simple cuervo, sino un oráculo. Se sorprendió al pensarlo. Hay dos tipos de monstruos en el mundo. Un tipo son los monstruos peligrosos. El otro tipo son los monstruos inofensivos. El segundo tipo no está especialmente interesado en los humanos, por lo que a estos monstruos se les llama monstruos inofensivos. Uno de los monstruos inofensivos es el oráculo. Es un monstruo adivino que lee el destino de una zona. El grito de la cabeza izquierda indica problemas, y el de la derecha, prosperidad. Las personas que observan este oráculo, han notado que la cabeza derecha grita felicidad. Un joven leyó las señales de que algún dios está aburrido. Algún dios no es feliz. El joven pensó que estos dioses actúan como la gente corriente. El joven recordó y se alarmó. ¿Qué le había pasado a su equipo? Era su herramienta de producción. Su capital de maternidad. El tipo miró en el armario y vio que estaba todo, y dijo que era su favorito. El joven decidió consultar en internet qué había ocurrido mientras le diagnosticaban aquí. Zeke Kang leyó que la hoja cero había escapado hacia el sur. Este monstruo ya no estaba en su región. Este monstruo no es famoso por nada. Destruye a los cazadores en el acto. Una simple batalla de un camarógrafo con este monstruo. Este monstruo escapó en medio de la pelea. Zero Blade sigue siendo un monstruo que la humanidad no puede derrotar. El chico pensó que sin la ayuda de los dioses, probablemente moriría. Sin llegar a ninguna parte. La situación se complicó mucho más cuando Jong Sung Han se involucró en esta batalla. Pero incluso sin él, el joven probablemente habría perdido. El joven se alegró al menos de haber sobrevivido a un enfrentamiento directo con un monstruo invencible. El tipo pensó que no estaba muy malherido tras la colisión. Zeke Kang saltó asustado. Tenía curiosidad por saber dónde estaba ahora su pala de batalla. Era un artefacto increíblemente valioso. El joven miró a su alrededor y vio que su pala no estaba por ninguna parte. Esto le disgustó enormemente. Guy leyó las tablillas delante de sus ojos. Algunos dioses se ofendieron. Algún dios sugirió al joven que buscara él mismo una pala. El chico pensó que aún no habría una solución fácil. Zeke Kang decidió cambiar de aires. Un joven inicia la retransmisión y saluda al público. Recordó que es operador de EM. El joven se dio cuenta de que ya estaba recogiendo donativos. Y eso le pareció un comienzo tormentoso. El operador de EM dice que los abonados parecen tener muchas preguntas. Dijo que ahora respondería a las más frecuentes. El joven no tenía superpoderes. La razón por la que era capaz de ir a la batalla solo con una hoja cero, era porque había estado viviendo para este día todo el tiempo. Quería venganza. El joven habló con calma y frialdad al público sobre su pasado. Y lo que le ayudó a resistir y seguir viviendo. El joven no era el único que había perdido a seres queridos a manos de monstruos. Por eso no se rindió. Guy instó a todos los que le ven y le oyen a no perder nunca la esperanza. El joven dijo a la cámara que era una persona normal, como todo el mundo. Si funcionaba para él, significaba que funcionaría para todos. Algún dios preguntó si el joven tenía conciencia. Algún dios llamó al joven actor. El joven no habló de la situación con dios. Nadie le creería de todos modos. La puerta de la sala se abrió y el hombre dijo que el joven no se atrevía a llamarse normal. Un médico entra en la habitación y se disculpa por interrumpir la emisión. El joven pensó que, después de todo, los médicos habían encontrado algo en su cuerpo. La intervención de los dioses había hecho algún tipo de cambio. El médico repitió y dijo que el joven era definitivamente inusual. ¿Cómo se puede llamar ordinario a un hombre que se abalanza sobre un monstruo solo con una pala? El médico declaró que no había nada malo en el cuerpo del joven. El joven está altamente entrenado, pero no tiene superpoderes. El médico siguió transmitiendo a la cámara y dijo que ahora estaban en un hospital especial para enfermedades monstruosas. Sik Kang no entendía lo que estaba pasando. Doctor continuó. La clínica tiene un excelente cuidado de los pacientes, gracias a 15 años de experiencia. Excelente equipo y personal amable. El médico se detuvo y dijo. Creo que está exagerando. Pero él no acaba de decir eso. Dijo el médico fuera de cámara. El joven está bien y ahora puede hablar con él seriamente. Mucha gente quiere hacerle una autopsia al joven. El chico está asustado. ¿De qué tipo de autopsia estamos hablando? El médico declaró que no había que dejarlo al azar. Mientras el joven dormía, la clínica le hizo algunas pruebas. Los resultados mostraron que era una persona normal. Pero la gente del gobierno no se lo cree. El joven lee la inscripción ante sus ojos. Algún dios se disgusta. Algún dios sugiere al joven que acabe con el médico. Sik Kang preguntó al médico si sabía dónde había ido a parar su pala. El médico respondió que el gobierno tenía curiosidad por el objeto. Así que la pala fue enviada al laboratorio. El joven le contestó bruscamente. Este gobierno nunca cambia. En lugar de recompensarle, le quitaron la pala. El médico ya se iba. Se detuvo un momento y dijo que tenía algo más. El hombre dijo que, después de todo, encontraron algo inusual en el joven. El chico está alerta. ¿De qué estás hablando? Está limpio. El médico le tendió al joven una caja y le dijo que aquí estaba todo. El médico me explicó que se trata de un núcleo reciclado. El núcleo puede denominarse la base del monstruo. Las personas que pueden resonar con él y extraer energía de él se denominan superhumanos. El chico recordó que le habían hecho una prueba cuando era niño. Los resultados mostraron que era una persona normal. Cada persona tiene un núcleo de monstruo adecuado para ella. Las personas solo pueden usar el poder de un tipo de núcleo. Si el tipo básico no encaja, el superhombre no puede utilizar sus superpoderes. Cada persona sabe qué tipo de núcleo le conviene. Pero Sik Kang no encajaba en ninguno de los tipos de núcleos conocidos. En otras palabras, el núcleo de un monstruo que aún no ha sido destruido podría ser adecuado para un hombre joven, añadió el médico. Ahora el joven estaba intrigado. ¿Acaso el joven no quería convertirse en un superhombre? Después de todo, quería vengar a su familia. Los superpoderes son solo una forma de acabar con un monstruo, y no siempre funcionan. Sik Kang pensó que ya era hora de que le dieran el alta de la clínica. El médico confirma que, como el joven está completamente sano, puede ir al hospital para que le den el alta. Pero tendría que volver dentro de un mes para un examen de seguimiento. El médico prometió consultar todas las bases de datos del mundo. Pero para encontrar al joven un núcleo adecuado, Sik Kang preguntó, ¿por qué insiste tanto el médico? El hombre respondió que el joven tenía un increíble potencial oculto. Si pudiera conseguir superpoderes, sería genial. ¿No le interesaría al chico? El doctor se sintió decepcionado. ¿Qué había sido del romanticismo juvenil del joven? El médico vio una pala en la habitación, y preguntó si no era esta la pala que buscaba el joven. ¿Y cómo podía estar aquí? El joven vio su pala, y pensó que hacía un segundo que no estaba allí. Las inscripciones flotaban ante sus ojos. Algún dios encogiéndose de hombros. Algún dios diciéndome que tuviera más cuidado la próxima vez. Apareció un nuevo dios. Ahora hay doce espectadores. El joven se vistió, se echó la pala al hombro, se despidió del médico, y le dijo que volvería en un mes. Rama coreana de la Asociación de Estudios sobre Monstruos. La Asociación de Investigación de Monstruos, es una organización internacional creada por la humanidad para enfrentarse a los monstruos. Hacia allí se dirigía el joven. El joven solía venir aquí a menudo cuando solo era un operario. Normalmente, tras las batallas, quedan restos que pueden reciclarse y utilizarse con fines domésticos. Entre estos objetos, se encontraban huesos, pieles y cueros que se utilizaban como equipo para los cazadores. Incluso la carne de los monstruos podía ser comestible, y utilizarse para hacer comida. Siempre se ha hecho buen dinero con los monstruos destruidos, si eres creativo. Sik Kang se acercó a la chica cámara y le dijo que había venido a recoger su premio. La chica dijo en voz alta, ¿es realmente un operador de EM? Muchos de los presentes oyeron esto, y volvieron la vista hacia el joven. Todo el mundo estaba interesado en este joven, pero muchos comentaban que era un poco enclenque. ¿No era falso? El tipo dijo que era él, un operador normal. La chica sonrió y preguntó cómo podía ayudar a un joven tan famoso. Sik Kang dijo que le gustaría recibir un pago por los monstruos que había destruido en la reciente cacería. La chica le pidió que esperara un poco. Ella organizará todo ahora. El tipo estaba leyendo un mensaje en el aire. Algún dios está terriblemente aburrido en este momento. Algún dios está pidiéndose rápido. El joven se dio cuenta de que necesitaba dinero para vivir. Sin él no hay manera. Uno de los visitantes de la asociación puso una mano en el hombro del joven y le dijo que se diera la vuelta y le mirara. El chico respondió que en ese momento estaba ocupado. Los jóvenes estaban indignados y no podían creer que este joven hubiera asustado a la cuchilla cero. Esto es un claro engaño. Sik Kang no reaccionó, pero pensó que esa gente ya lo estaba molestando. El tipo sacó su teléfono, apuntó con él a los molestos personajes y les preguntó por qué eran tan sospechosos. Los jóvenes le dijeron que apagara la cámara inmediatamente. Sik Kang les preguntó por qué no querían repetir sus palabras para el público. Todo el mundo está interesado en escucharles. Los chicos dejaron solo al joven. Pensó que eran unos malvivientes. El joven encendió el aire y dijo que estaba en la asociación de monstruos y está esperando su recompensa por la misión con el búfalo y la hoja cero. Los jóvenes que acosaban al chico decidieron abandonarlo para siempre. Porque en todo caso, la opinión pública pisotearía y destruiría su reputación. Todos recordaron lo que le pasó a Jung Seon Han. La chica se disculpó por la espera y pagó al joven. Gai se preguntó si sabrían cuántos monstruos había destruido aquí. ¿Habría algún error? Decidió que no mencionaría nada sobre la pala. La chica se sintió avergonzada y dijo que el importe del pago lo habían calculado sus superiores. El tipo dijo que no tenía nada que reclamar a la chica. El joven decidió que ese ministerio quería darle una vuelta con su premio. No debería haberlo permitido. Sik Kang salió en antena y dijo que había sido la asociación la que había cambiado las normas. Y ahora quedaba una miseria de su premio. El joven añadió que esos burócratas ni siquiera incluían su pala. Seguramente querían quitársela. Un joven se acercó a Sik Kang e hizo una reverencia. Se presentó como subdirector y dijo que tenía asuntos que atender. El hombre dijo que la recompensa del joven es injustamente pequeña. Lo entiende. Pero la mayor parte de la recaudación de esa cacería se envió a las familias de los cazadores que murieron ese día. El subdirector añadió que la asociación no había cometido ningún acto de corrupción. Era una necesidad imperiosa. El joven se indignó. La indemnización a las familias de los fallecidos debería ser responsabilidad de las asociaciones de fondos internos. Nadie tiene derecho a confiscar su parte ganada honradamente. El negociador quiso decir algo sobre los compañeros que estaban cazando con el joven. El joven le interrumpió y dijo que no conocía a esas personas. El subdirector pensó que, si cometía un error ahora, podría despedirse de su carrera. ¿No sabía qué hacer? Sik Kang continuó sosteniendo la cámara encendida y dijo que todavía estaba esperando una explicación. De repente, alguien llamó al joven. Le dijo que no hacía falta que se cubriera con una cámara. El chico miró a su alrededor y vio a un oficial de combate. Gritó que el joven había provocado un escándalo en el lugar sagrado que se encarga de la defensa de Corea. El subdirector se sobresaltó e hizo una reverencia. Llamó a los agentes por su nombre. El agente gritó que había que poner fin inmediatamente a este motín. Todos a mi alrededor gritaban que el oficial estaba haciendo lo correcto. Y tenemos que mostrar este advenedizo donde pertenece. El joven leyó las inscripciones ante sus ojos. Algún dios pregunta quién es este. Algún dios sugiere golpear a este guerrero. El joven pensó que ahora tenía dos fuentes de dolores de cabeza. Este oficial no es un streamer. Es un cazador de monstruos puro. Pero sus habilidades son bastante promedio. Pero hay algo especial en él. Este oficial pertenece a la generación que vio la primera invasión de monstruos. Es uno de los que vivieron una pesadilla mucho peor que la actual. Este oficial lideró una nueva generación de cazadores para garantizar que no se repitiera el pasado. Y actualmente es el líder espiritual de los cazadores. El joven preguntó a la gente cuál era exactamente el problema. El oficial gritó que estaba sorprendido de que el joven fuera capaz de vivir hasta el día de hoy utilizando sólo sus propias fuerzas. Y no tenía ningún derecho a gritar. El joven respondió riéndose. El agente gritó que el joven no tenía derecho a reírse de él. El joven declaró que ni una sola persona le defendió cuando mataron a su familia. El muchacho estaba resentido por la forma en que actuó el gobierno aquel día. El gobierno había lanzado un misil justo donde él vivía. El general bajó el tono y dijo que probablemente había una buena razón para ello. Esto se debía a que Zero Blade creaba nuevas espadas cuando se enfrentaba a más enemigos. La respuesta del gobierno fue un poderoso golpe. Esa fue la excusa que el joven escuchó entonces. Debido a las acciones del gobierno, su caza se convirtió en una tormenta de fuego. El arma de alta tecnología ni siquiera dejó un rasguño en la hoja cero. Al final, resultó que la mejor manera de acabar con este monstruo era un combate uno contra uno. Esto quedó demostrado en el streamer del joven. El joven dijo que, después de todo esto, deseaba que el agente se apartara y le dejara en paz. El agente dijo que lo entendía todo pero que no se echaría atrás. El agente sabía que la respuesta al ataque de la hoja cero había sido errónea. Pero, ¿qué cambiaría si los cazadores repitieran los mismos errores de siempre? El joven dijo que no es un cazador. Es un hombre corriente sin superpoderes. El anciano no podía creer que el joven no tuviera superpoderes. Había luchado contra el monstruo con tanta fuerza. El chico dijo que él, a diferencia de su interlocutor, era persistente. El joven dijo que como recompensa, solo estaba dispuesto a llevarse la pala y un cuerno de búfalo. El joven advirtió que a nadie se le ocurriera hacer nada extraño por su pala. El subdirector vio la pala en el bolso del joven y gritó, ¿qué hace aquí un Chemo Su? Para inmortalizar la grandeza de la pala que asestaba un golpe en la mandíbula de la hoja cero. La asociación la bautizó como Chemo Su. Es el nombre de un gran antepasado. El asistente se preguntó por qué la pala estaba aquí y no en el laboratorio. El joven continuó la corriente. Preguntó si a su interlocutor le sorprendía que la pala estuviera allí. El interlocutor dijo que estaba bien. El hombre pensó que si contestaba mal, todo el mundo se daría cuenta de que la asociación estaba intentando quitarle esa pala. El joven da media vuelta y se dirige a la salida. El subdirector, tras hablar con su jefe por teléfono, le pide que espere. El hombre dijo que el gerente quería conocer al joven en persona. El joven recibiría su recompensa íntegra. El chico respondió que no tenía tiempo para esperar. El joven leyó las inscripciones ante sus ojos. Los dioses se preguntaban cuándo comenzaría la aventura. El joven vio a Yui Lam caminando hacia él. Streamer caminaba con paso decidido y llamó al joven por su nombre. El operador de la EM se dio cuenta de que el aspecto de este joven podía hacer aún más interesante su flujo. Los jóvenes estaban en el césped uno frente al otro. Yui Lam dijo que nunca lo creería. El hombre continuó. No podía haber tal cosa como su operador pícaro, asustando a una hoja cero. El tipo volvía a leer las inscripciones delante de sus ojos. Algún dios inestable está ligeramente interesado. Algún dios trajo palomitas. El tipo pensó que el público se había animado y los dioses se habían calmado. Este Yui Lam se estaba animando. Al final, Yui Lam creyó y dijo que no tenía motivos para desconfiar del serpentinero. Pero solo ocurrió gracias a esa pala. Los jóvenes pensaban que la cosa se iba a poner interesante. Resulta que todo gira en torno a la pala. Si Kang preguntó, ¿quién tenía alguna pregunta para su pala? El joven se volvió hacia su oponente. ¿Realmente había venido solo para eso? El joven sujetó amenazadoramente la pala en sus manos y preguntó, ¿por qué ha tenido que venir este bribón a decir solo unas palabras? Yui Lam no podía entender qué le había pasado a su camarógrafo. ¿Por qué lo estaba asustando? Él no era así antes. Si Kang recordó cómo había lidiado con la pala cero. ¿La gente tiraría estas cosas solo por una pala? Debe ser otra cosa. El tipo adelantó la pala y preguntó a su oponente si estaba preparado para irse al infierno. Yui Lam gritó al joven que se alejara de él. Un paso más y no respondería por sí mismo. Si Kang gritó a su oponente que se soltara. Y ya había hecho algo al respecto. ¿Había olvidado cómo había abandonado a su suerte a su camarógrafo? Yui Lam recordó que ya estaba en el tribunal. Le dieron una sentencia suspendida y una multa enorme. Ahora está siendo forzado a casarse con una chica. Ni siquiera la conoce. Si Kang pensó que este Yui Lam es un verdadero granuja. El hombre añadió que el tribunal le declaró inocente. Y resultó estar limpio. Y no ser un vicioso. El joven dio crédito al hecho de que si Yui Lam no le hubiera dejado, probablemente no sería la persona que era ahora. Si Kang sugirió que en tal caso su oponente luchara como hombre contra hombre. El tipo sugirió. No usa una pala y su oponente no usa su superpoder. Solo puños y nada más. La cámara estará encendida. El joven volvió a leer las inscripciones ante sus ojos. Algún dios aplaude. Algún dios se escandaliza por su comportamiento. Un total de 12 espectadores están presentes. Las habilidades físicas del joven aumentan. Así que puede hacer frente a su oponente incluso sin un arma. Yui Lam preguntó. ¿Por qué no usan ambos sus superpoderes en la batalla? Yui Lam añadió que tiene superpoderes innatos. No puede ocultarlos. El tipo pensó que no podría ganar sin el núcleo. Ciertamente no vencerá a su oponente en combate cuerpo a cuerpo. Porque su oponente tiene músculos de verdad. Sik Kang dijo que estaba de acuerdo. Él solo luchará con sus puños. Muchos curiosos vinieron a ver esta pelea. Yui Lam dijo que ahora acabará con la armadura de su oponente. Y sabrá por qué es llamado el francotirador de fuego. Sik Kang morirá inmediatamente. El hombre pasó al ataque y gritó que la victoria sería suya. El joven dijo que su rival no había cambiado nada. Y que no había oído nada nuevo de él. Yui Lam se preguntaba cómo su oponente era capaz de colarse en el hueco entre las dos corrientes de fuego. Después de todo, era imposible. El hombre no se rindió. Dijo que acababan de empezar y que demostraría de lo que era capaz. Su rival se arrepentiría de haberse metido con él. Yui Lam utilizó sus superpoderes y activó el fuego Takevi. Sik Kang trató de esquivar esos golpes ardientes. Y fue ayudado por sus habilidades físicas. El hombre dijo que por mucho que se esfuerce, seguirá siendo un cámara inútil. Destruirá tanto al camarógrafo como a su horrible cámara. Sik Kang, esquivando los destellos de fuego, se acercó a su oponente a corta distancia y lo golpeó para noquearlo. El joven dijo que durante tres años enteros había trabajado para este hombre desagradecido. Yui Lam se dio cuenta de que no se podía evitar una colisión física. Gritó de miedo e intentó cubrirse la cara con las manos. Sik Kang gritó que se había aprendido de memoria el estilo de lucha de su oponente. Y le dio un poderoso puñetazo en la cara. La sangre brotó de su nariz. Un diente salió volando. Yui Lam gritó de dolor. La escena de la derrota de MS Streamer fue vista por todos los espectadores en la transmisión en vivo. En el chat escribieron, como este tipo sin superpoderes, fue capaz de derrotar a tal héroe. El joven empezó a leer de nuevo las inscripciones que tenía ante los ojos. Algún dios es entusiasta. Algún dios ya no se aburre. 12 espectadores presentes. El muchacho pensó que era precisamente la ayuda de los dioses, lo que le había faltado hasta ahora. Sik Kang le preguntó al rival derrotado. ¿Creía que iba a casarse? Era mala suerte para la chica que se casara con él. Yui Lam yacía allí sangrando. Sik Kang le dijo que ni siquiera intentara sacarle dinero para dientes nuevos. Los espectadores no podían entender lo que era. El francotirador de fuego fue derrotado. Un tipo normal lo derribó con sus propias manos. Debe haber sido una puesta en escena. El cámara de la EM, continuando su transmisión, dijo a los telespectadores que ese era el resultado de la lección que le había dado a ese delincuente. Y nos recordó que la ganadora del último concurso era la princesa de lunares. Le enviará el premio mañana. De repente, el joven oyó el grito de un pájaro y un polluelo de dos cabezas se posó en su hombro. El chico se quedó muy sorprendido. Sik Kang preguntó, ¿qué hace aquí? Por lo que parece, sigue siendo un polluelo. Los espectadores en el chat escribieron que es un monstruo que puede predecir. Es el oráculo. El joven pensó que significaba nada menos que buena suerte. Definitivamente, algo bueno le estaba esperando. Sik Kang decidió mantener el polluelo sobre él. Este pájaro es mucho más lindo que los dioses quisquillosos. Además, nunca se equivoca. El hombre miró desde detrás del árbol y no podía creer que este simple operario hubiera masacrado al fogoso Yu y Lam. Este joven fuera de lo común incluso se ha hecho amigo de un monstruo. Ahora, el oráculo es su amigo. El hombre pensó, no puedes quedarte ahí mirándole así. Este joven debe ser detenido inmediatamente. Un hombre salió de detrás de un árbol y dijo que le gustaría charlar con Sik Kang. No tardaría mucho. El chico aceptó a regañadientes. Pensó que su conversación con el subdirector había terminado hacía tiempo. ¿Qué más había que discutir? El hombre dijo que a la asociación no le interesaba ofender al joven. Sik Kang no mostró ningún interés en esta conversación. Estaba considerando su pala. El ayudante continuó. Dijo que la situación con esa pala estaba mal. El culpable ya ha sido severamente reprendido. Y la asociación pide disculpas. El joven dijo que toda esta conversación era una pérdida de tiempo. El hombre no se detuvo y pidió al joven que no se marchara. Intentó detenerlo por todos los medios posibles. El hombre dijo que era consciente de que el joven tenía problemas de vivienda. Duerme en los baños de los balnearios. Como disculpa, la asociación podría ofrecer al joven un lugar donde vivir. El hombre pregunta si la asociación sabe cuánto gana. El joven solo quería una cosa de la asociación. Era un cuerno de búfalo. Tenía que enviar este cuerno a la ganadora de la serpentina, la princesa de lunares. El hombre dijo que la asociación podía ayudar al joven. El chico declaró que no persigue el dinero. Una gran fortuna no le ayudará a derrotar a una hoja cero. El subdirector no paró de hablar. Dijo que entendía bastante bien a su interlocutor. Pero la asociación quería ayudar al joven. El hombre pidió a Sik Khan que aceptara al menos una casa como muestra de gratitud. La asociación no pide nada a cambio. Una cabeza del monstruo trinchada. El chico pensó que era la cabeza responsable de las malas predicciones. El oráculo presiente algo malo de la casa propuesta por la asociación. Al joven le pareció que el oráculo solo predecía acontecimientos que ocurrirían en un futuro próximo. El tipo pensó para sí. ¿Qué cosa mala podría ocurrir en un futuro próximo? En las notas de investigación sobre los monstruos, se decía que el oráculo presagiaba acontecimientos venideros. Parece un cuervo normal, pero con dos cabezas. Las predicciones del oráculo son exactas. La cabeza derecha grita, un buen augurio. Y viceversa. Está prohibido cazarlos. Sik Khan pensó que estaba cansado de meterse en problemas todo el tiempo. Necesitaba salir de aquí lo antes posible. El joven decidió alejarse de aquí. El joven se sintió atraído por un ruido procedente de arriba. Levantó la cabeza. Unas terribles rapaces emplumadas aparecieron desde arriba. ¿Qué son estos monstruos? Pensó el joven. Cuando uno de los rapaces descendió más bajo, Sik Khan lo miró. Era un ala de cerdo. Los guardias gritaban para que todos se escondieran rápidamente en el refugio. El chico se preguntó si la asociación de monstruos estaba suficientemente protegida del ataque de varios monstruos. El joven se dio cuenta de que todo el mundo huía de esos monstruos. Nadie intentaba luchar contra ellos. Algunas personas sufrieron. Los monstruos los agarraron con sus afiladas garras y los llevaban hacia el cielo. Pero por desgracia, la mayoría de los cazadores estaban ahora fuera de la ciudad. Sik Khan pensó que podría ser bastante peligroso sin estos cazadores incluso en la asociación. La gente gritaba mientras intentaba ponerse a cubierto del peligro aéreo. El mando de la asociación ha ordenado cerrar la puerta inmediatamente. Y que no dejaran entrar a nadie. Lo único que les preocupaba era su propia seguridad. Así que dejaron a toda esta gente aquí para que muriera. La gente exigió que se abrieran las puertas y que los rescataran. Había miedo y terror en los ojos de los desafortunados. El joven pensó que nada cambia en este mundo. Menos mal que llevaba una pala. La atención del joven fue captada por el horrible grito de una chica solitaria. No sabía cómo escapar de aquellos monstruos. La chica estaba tendida en el suelo, gritando para que alguien acudiera en su ayuda. Una de las alas de cerdo se fijó en la víctima y empezó a lanzarse directamente hacia ella. De repente, Sik Kang, que había llegado justo a tiempo, asestó un golpe contundente al ala de cerdo, y salvó a la niña de una muerte inminente. La desconocida reconoció al joven y le preguntó si era el operador de la EM. Y le dio las gracias por haberla salvado. El joven dijo que no era necesario darle las gracias, y que era urgente abandonar el lugar. El chico, sabiendo que la puerta de la asociación estaba cerrada, dijo que ahora no era seguro acercarse al refugio. Le dijo a la chica que se retirara al bosque. Cogió una pala y se preparó para defenderse de los monstruos. El joven no se olvidó de la cámara, que llevaba al hombro. Por supuesto, quería sorprender a sus abonados. El tipo encendió la cámara y dijo que ahora todo el mundo vería lo que pasaba cerca de la asociación. El joven declaró que comienza la segunda parte de la transmisión de hoy. Y, para que los espectadores no se olvidan de los gustos, un primer plano mostró a sus abonados una poderosa herramienta, una pala invencible. Es un operador de EM corriente que lucha por la vida del agente corriente. Las inscripciones volvieron a aparecer ante el joven. Algún dios se confundió. Algún dios se hizo palomitas. Algún otro dios se asomó a la corriente. En total, 13 espectadores. El tipo recordó a sus suscriptores que podían dar me gusta, comentar y hacer clic en la campana. Sik Kang retrocedió con fuerza y saltó muy alto para golpear al monstruo en su territorio. El joven lo consiguió. Se acercaba rápidamente al ala de cerdo más cercana. El joven asestó un golpe aplastante a la rapaz emplumada con su excepcional pala. El joven notó que las nubes sobre él se espesaban. Una enorme manada de alas de cerdo intenta atacarle. Ni siquiera él puede hacer frente a tantos monstruos. Mirando más de cerca, el chico pensó que cada una de esas alas de cerdo tenía el tamaño de un elefante. Sería difícil enfrentarse a ellas de una en una. Sik Kang decidió tomar un enfoque diferente y encontrar una debilidad en estos depredadores. Las alas de cerdo se alimentan de residuos y pueden oler los olores incluso desde grandes alturas. Deberíamos intentar utilizar esto en nuestro beneficio. El joven no tuvo miedo de tantos monstruos y les hizo frente valientemente con una pala en las manos. El chico decidió recurrir al engaño. Pensó que si podía cortar al menos una pata de cada ala del cerdo, le facilitaría mucho el trabajo. Con el ala de cerdo más cercana, el joven hizo precisamente eso. Al muchacho le pareció increíble. Es muy fácil cortar los huesos de las alas de cerdo con una pala. Los pesados cuerpos de estos monstruos mantienen el equilibrio gracias a sus enormes patas. Si les privas de su apoyo y equilibrio, son mucho más fáciles de neutralizar. Sik Kang pensó que las alas de cerdo deben tomar algún tiempo para recuperarse. Y eso sería una ventaja para él. Un ala de cerdo sedentaria no representaba ningún peligro. El joven, empuñando su pala, golpeó a un depredador tras otro. El chico pensó que debía mantener el ritmo. Los espectadores vieron en directo cómo volaban las patas cortadas de las aves emplumadas. Todos se preguntaban cómo este joven podía lograr su objetivo con tanta facilidad. Sik Kang se dio cuenta de que el oráculo ladeaba la cabeza izquierda. Esto presagiaba algún tipo de amenaza. El joven cambió bruscamente la trayectoria de su movimiento, y no fue en vano. Inmediatamente, un enorme monstruo voló frente a él. Era de un tamaño inimaginable. El chico pensó que era increíblemente exacto. El oráculo le salvó esta vez. El joven agradeció al pájaro su ayuda. Algo llamó la atención del joven. Ya no esperaba verlo. Sik Kang pensó que Yu y Lam hacía tiempo que había escapado. Sin embargo, este hombre, escupiendo llamas, alejó a los depredadores y les gritó que se alejaran. El joven seguía leyendo las inscripciones ante sus ojos. Algún dios está sonriendo satisfecho. Algún dios está interesado en continuar. El joven pensó que era extraño que hubiera tantos monstruos dando vueltas alrededor de Yu y Lam. El joven tuvo una corazonada. Quizá los depredadores, amantes de los vertederos, apreciaban el olor de esta basura. El joven gritó que incluso las alas de cerdo se dieron cuenta de la mierda de primera clase que tenían delante. Yu y Lam solo gritó y pidió ayuda. El tipo apuntó la cámara a un Yu y Lam luchando. Los espectadores le oyeron pedir ayuda. Sik Kang pensó que tenía una idea. El chico se agachó y cogió, en la mano, un puñado de tierra y piedras. El joven lanzó las piedras con gran fuerza y éstas golpearon a las rapaces. Las rapaces se sobresaltaron. Las alas de cerdo se asustaron y decidieron dejar en paz a su víctima. El hombre no podía creer su salvación. Yu y Lam gritó. ¿Realmente había sido salvado por Sik Kang? Yu y Lam se dio la vuelta y se agachó. Pensó que ahora tenía una oportunidad de llegar al refugio. No entendía por qué el joven le había ayudado. ¿La asociación a puerta cerrada no sabe qué hacer con este streamer? ¿Por qué se acerca a ellos? El hombre respondió que había que abrir la puerta inmediatamente. Le dijeron que no había sitio. Tendría que buscar otro refugio. Y es una persona muy provocadora. Un hombre escondido, mirando por la ventana, gritó a Yu y Lam que tuviera más cuidado. Hay peligro detrás. El chico miró a su alrededor y vio que una bandada de alas de cerdo se lanzaba directamente hacia él. Era, en efecto, un verdadero peligro. Sik Kang pensó que tenía razón. Estas cosas realmente habían venido aquí por el olor que provenía de Yu y Lam. Como era de esperar, incluso sin defensas adecuadas, el edificio sigue resistiendo. Las alas de cerdo se abrirán paso. Es solo cuestión de tiempo. El joven tendió la mano a sus abonados y le sugirió que dieran las gracias al descerebrado de Y Lam por atraer a los monstruos directamente al escondite. Sik Kang dijo que ahora mismo está ayudando a los que no pudieron entrar en el refugio. Los espectadores pueden ver esto en directo. El joven miró hacia el escondite y dijo que los mejores cazadores estaban escondidos. O, quería decir, cooperando en aquel lugar. Si hubiera más de ellos, iría mucho más rápido. Y Lam yacía en el suelo, contento de seguir vivo. Debería ir al refugio. El hombre pensó que debía aprovechar el caos y entrar en el refugio lo más rápido posible. Y Lam no, llegó a tiempo al refugio, y fue secuestrado por uno de los monstruos. El ala de cerdo agarró al hombre y lo elevó hacia el cielo. Sik Kang pensó con pesar que ese tipo había sido capturado de nuevo. El joven gritó a Y Lam que se preparara para aterrizar. Y preparó su pala para el ataque. El chico saltó muy alto, y con un movimiento de pala, cortó la pata del depredador. El monstruo soltó a su víctima. El miembro cortado y la víctima empezaron a caer hacia abajo. Y Lam, cayendo desde arriba, aterrizó justo encima del ala de cerdo previamente golpeada. Eso amortiguó su aterrizaje. El joven dijo que tuvo suerte. Aterrizó justo en el lecho blando. El ala de cerdo con una sola pata daba vueltas y gritaba con fuerza. De la herida resumaba sangre. Sik Kang vio a algunas personas pidiendo ayuda. Se sorprendió porque pensaba que ya estaban dentro y a salvo. El joven no dejó de suponer que nadie abriría voluntariamente la puerta salvadora a estas personas. Temiendo que se convirtiera en una verdadera catástrofe, Sik Kang se dio cuenta justo a tiempo para ver un ala de cerdo lanzarse hacia él. El chico estaba preparado. El joven supuso que tenía la oportunidad de ayudar a esas personas. Un número considerable de personas necesitadas de protección se había reunido ante la puerta salvadora. Y rogaron a los que estaban dentro, que les dejaran entrar. El tipo se dio la vuelta y empezó a huir del ala de cerdo. Así, obligó al monstruo a seguir la dirección que quería. El monstruo intentó alcanzar a Sik Kang. El tipo gritó para que todos se hicieran a un lado. Y le dieran espacio. Está tratando de ayudarlos. El joven estaba cerca de la puerta de defensa. En el último momento, el joven cayó al suelo. El monstruo pasó volando y se estrelló contra el muro. Todos gritaron que había sido el monstruo el que había atravesado el muro. Sik Kang se levantó y gritó a todos los que estaban fuera que entraran más rápido. Uno de los representantes de la asociación, gritó que el joven no tenía derecho a hacer eso. Y esto es un comportamiento justiciero. El hombre quiso decir que ahora todos los monstruos se dirigirían hacia allí. En ese momento, el joven le agarró por el cuello. El tipo le dijo a ese hombre que se callara y se pusiera a trabajar. Tenemos que ayudar a la gente inmediatamente. El joven subió más alto para que todos pudieran verle. Y gritó que si había algún cazador, que fuera con él. Todavía tenían una oportunidad de prevalecer. El tipo explicó que los monstruos eran muy grandes, por lo que solo podían entrar por el agujero de la pared de uno en uno. Hay muchos cazadores. Así que un ala de cerdo a la vez, pueden destruir uno a la vez. Uno de los cazadores gritó que el joven tenía razón. Era una buena idea, y de uno en uno podrían ocuparse fácilmente de los monstruos. Muchos cazadores tenían super habilidades. Así que empezaron a matar un monstruo a la vez, al primero que se les acercaba. El muchacho pensó que, aunque no eran cazadores de campo, luchaban bien. Miró a los raptores flotantes y pensó que les faltaba potencia de fuego. Decidió ocuparse el mismo del resto de los monstruos. Sik Kang, vio a una madre soltera al aire libre, acunando a su hijo en brazos. Necesitaba ayuda. El chico corrió hacia la chica, y le preguntó cómo se sentía. La chica respondió que se sentía bien en el ambiente. El joven pensó que si una cuchilla cero aparecía aquí, equivaldría a un desastre. La cuchilla cero se vuelve más poderosa cuantos más enemigos la rodean. Por lo tanto, era mejor luchar uno contra uno. El tipo dijo que necesita una base muy fuerte para que nadie se interponga entre él y cero les. El joven decidió, con razón, que la gente que observara su heroísmo levantaría a la comunidad en su apoyo. El tipo sacó su pala adelante, defendió a los necesitados de la sociedad. La gente le estaba agradecida. Sabía que, en caso de necesidad, ellos serían su fuerza. El joven esquivó el ataque y golpeó el ala de cerdo más cercana. Deseó poder hacer lo mismo con los demás. La madre rescatada dijo estar muy agradecida al joven. El chico dijo modestamente que estaba haciendo su trabajo, y que eso es lo que haría cualquiera en su lugar. Los rescatados le dijeron al joven que si no hubiera hecho el esfuerzo de atravesar el muro por ellos, ya habrían perecido todos. El joven contestó que estaba locamente contento de que nadie hubiera resultado gravemente herido. El tipo pensó que esta ligera nota de humanismo elevaría su corriente a lo más alto. El oráculo emitió un sonido. El chico se frustró. Era la cabeza izquierda otra vez. Así que había que esperar problemas. Los problemas no duraron mucho. Apareció un ala de cerdo de tamaño inimaginable. Era una bestia terrible. El depredador pretendía atacar al joven. El chico se dio la vuelta y atacó el mismo. Cuando tiene una pala en las manos, nada puede asustarle ni detenerle. Las garras de esta bestia eran del tamaño de un hombre. Sus ojos brillaban con fuego demoníaco. En el último momento, el joven pudo esquivar el ataque del enemigo. Y pensó que esta bestia era diferente a las demás. Debe ser el líder de la manada. El gran y terrible ala de cerdo. Si Kang agarró el ala del cerdo por el colmillo y le dio un golpe aplastante en la cabeza con su pala. La sangre brotó de la herida. La bestia gritó con fuerza. El monstruo voló hacia arriba, llevándose consigo al joven. El joven quedó colgando en el aire, agarrado con una mano al colmillo de la terrible bestia. Subieron cada vez más alto. El niño vio por dónde iban y gritó que no podía ser. El monstruo cayó sobre la plataforma y golpeó el suelo. Siguió cayendo cada vez más bajo, atravesando nivel tras nivel con su cuerpo. Era un sótano profundo. El tipo se quebró y cayó. La altura era enorme. La posibilidad de sobrevivir era escasa o nula. Los de arriba miraron el agujero resultante y pensaron que el joven no había sobrevivido. La altura era enorme. Sin embargo, ocurrió un milagro. Si Kang estaba vivo. La mano de un joven emergió de los escombros. El joven salió de entre los escombros. Estaba bastante magullado. El joven había recibido una buena paliza y luchaba por mantener el equilibrio. En el chat que siguió a la retransmisión, muchos espectadores se preguntaron cómo se siente el protagonista. ¿Quizá ha llegado el momento de que abandone el juego? Si se golpeó la cabeza, es grave. Si Kang no fue el único que sobrevivió a la caída. El joven se dio cuenta de que, no muy lejos de él, el cuerpo de un ala de cerdo empezaba a levantarse. Resultó que la bestia también seguía viva. El monstruo gritó con fuerza y saltó de debajo de los escombros. El joven consiguió rebotar a un lado en el último momento. No resultó herido. La garra del depredador se deslizó muy cerca de la cabeza del chico. El chico apenas tuvo tiempo de esquivar. El joven oyó que alguien le llamaba por su nombre y le decía que el chico estaba en apuros. El joven no podía creer lo que veía. Su compañero de MS descendió al agujero desde arriba. La chica preguntó si el tipo le iba a echar encima todo su trabajo. Los espectadores del streamer vieron a Kim Soo-on aparecer delante de ellos. Era increíble. La chica preguntó si el joven necesitaba su ayuda. El chico se emocionó y dijo que intentaría llevar a buen puerto su trabajo por su cuenta. Aún así, es bueno verla. La chica conocía su trabajo y en este caso decidió utilizar sus superpoderes. Estaba tan seria y concentrada como siempre. El joven esquivó una vez más las afiladas garras del depredador y asestó a su oponente un duro golpe con la pala. Había sangre en el joven, pero era la sangre de un monstruo herido. Kim Soo-e miró a los ojos del joven y dijo que ahora estaban en paz. El tipo respondió alegremente que estaba satisfecho. Ahora nadie, nadie, debía nada. Las inscripciones volvieron a aparecer ante los ojos del joven. El corazón de un dios tembló dulcemente. Un dios sonrió. Un dios estaba satisfecho con la atmósfera creada. El muchacho pensó que esos dioses estaban en ello de nuevo. Kim Soo-e dijo que había rumores de que el joven estaba en el hospital. No esperaba encontrarlo aquí. El joven dijo que se había recuperado muy rápidamente. La chica replicó que, a juzgar por su aspecto, así era. Kim Soo-hee miró a su interlocutor durante un rato. Y dijo que era básicamente bueno. El tipo se sorprendió y le preguntó qué quería decir. La chica se disculpó, y explicó que estaba pensando en su hermano pequeño. Es fan de los streamers de Sik Kang, ni siquiera ve su stream. El joven miró a la chica con los ojos muy abiertos. Se sentía halagado de que su hermano fuera su abonado. La chica dijo que no tenía tiempo para charlar. Su equipo estaba arriba esperando órdenes. El joven le dio las gracias, y dijo que saldría de aquí por su propio pie. No está acostumbrado. El joven miró a su colega. Una vez más le pareció muy atractiva y guapa. El joven subió las escaleras de piso en piso. En un momento dado, descubrió un enorme archivo. El joven pensó que los rumores de que la asociación guardaba documentos secretos en el sótano, tenían algún fundamento. El joven miró a su alrededor, y se dio cuenta de que aquí debía de haber una extensa biblioteca. Y una gran cantidad de información. Cuando pasó el peligro, aparecieron muchos rescatadores. Se llevaron a las víctimas y se dedicaron a cortar los cadáveres de los monstruos. Había que extraer el núcleo de cada uno. El tipo miró a la cámara de su teléfono, y dijo a sus queridos espectadores, que este era el final de su stream. Estaba bien escocido, y necesitaba limpiarse, y tal vez curarse un poco. El joven se acordó de la princesa de lunares, y dijo que se acordaba de su premio. El joven pensó en la batalla de hoy. Había que decir que si no hubiera sido por los dioses, no habría conseguido todo esto. El chico pensó. ¿Cuánto más fuerte podría ser todavía? Y prometió a los dioses continuar sus aventuras. Las inscripciones aparecieron. Algún dios saltó de alegría. Tres espectadores están ahora presentes. Ya en la superficie, alguien se acercó al joven. El muchacho miró a su alrededor, y vio que se enfrentaba a uno de los cazadores que estaban fuera de la ciudad. El cazador se interesó por la lanza que llevaba el joven. El joven declaró que no tenía lanza, sino pala. El cazador dijo que quería comprarla, y que estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad de dinero. Sik Kang pensó para sí. ¿Por qué el destino le deparaba tipos como este? Mentalmente dijo a los dioses que la aventura podría retrasarse un poco. Inscripciones aparecieron frente a sus ojos. Algún dios está tomando una decisión. Algún dios estaba pensando. Un joven recibió una donación. Las notas de investigación sobre monstruos afirman que los pigwings son monstruos carroñeros que se alimentan de restos de comida y viven en manadas. Parecen palomas gigantes con cara de jabalí. Se comportan agresivamente si se les distrae de comer. El joven pensó que había recibido otra donación. Los dioses se tomaban en serio una nueva aventura. Sik Kang se preguntó, ¿qué podría ser esta vez? Todavía no había visto nada nuevo. La intriga permanecía. El cazador siguió con el joven, y le dijo que quería arreglar las cosas amistosamente. El joven le dijo con severidad que su pala no estaba en venta. El hombre reiteró que estaba dispuesto a pagar cualquier dinero. Y advirtió que él manejaría una pala mucho mejor que este tipo. Sik Kang dijo que si el cazador no se alejaba de él, tendría que encender su cámara. El cazador declaró que no le importaba la cámara. El tipo declaró que se alegraba de que a su oponente le pareciera bien. Apareció otro hombre y preguntó qué hacía allí el cazador. El cazador se quedó callado. El hombre se acercó y le preguntó si realmente quería quitarle la pala a aquel joven. El cazador se asustó y movió la cabeza negativamente. El forastero dijo que, por culpa de gente como este hombre, la reputación de los cazadores podría resentirse. Y eso es inaceptable. El hombre miró al joven y su apero. Pensó que era la pala. El chico miró a los dos tipos. Pensó que las cosas empezaban a mejorar. Pero por la expresión de sus caras, la cosa iba a peor. El joven clavó la pala en la tierra y pensó que ahora tendría que arreglársela solo. Estaba decidido a resolver el asunto aquí y ahora. El joven miró su pala y notó un cambio. En la pala había aparecido un mango con un anillo. ¿Podría ser realmente el donut? Una inscripción apareció en la placa delante de sus ojos. Dios se preguntó si al joven le gustaría el regalo. El chico examinó la empuñadura y el anillo. Debían de tener algún propósito. No era solo por su belleza. Sik Kang dijo en voz alta para que todos lo oyeran. ¿De verdad todos a su alrededor tenían los ojos puestos en la pala? ¿Espera que todos conozcan la leyenda de Excalibur? El joven dijo que estaba dispuesto a dar una pala a quien pudiera sacarla de la tierra. Con sus propias manos, sin ningún superpoder. El joven añadió que el que no pueda hacerlo se arrodillará y le pedirá perdón. Es muy sencillo. Los cazadores, al oír esto, se abalanzaron hacia la pala. Se empujaron unos a otros. Cada uno estaba seguro de su victoria y quería intentarlo primero. Sik Kang encendió la cámara y se preparó para la prueba. Tendría las pruebas físicas en la mano. Los cazadores empezaron a taparse la cara con las manos y a gritar que no era justo. Y exigieron al joven que apagara la cámara. El tipo dijo que nadie planeaba huir después de fracasar, ¿verdad? La grabación será para una ocasión así. Si alguien tiene miedo o no está seguro de sí mismo, es mejor no empezar. El grandullón les dice a todos que se aparten y se dispone a terminar el trabajo. No hay pala que no pueda manejar. El hombre se puso en cuclillas, agarró la pala con ambas manos y dijo que ahora era suya. Pero no fue así. Por mucho que el candidato resoplaba, no podía hacer nada. No entendía por qué la pala pesaba tanto. Ni siquiera podía moverla. Cuando el hombre se apartó, otro ocupó su lugar y dijo que los débiles no tenían cabida aquí. Ahora le tocaba a él. El segundo candidato corrió la misma suerte. No entendía por qué no lo conseguía. Los candidatos, impacientes, le empujaron y le dijeron que se apartara. Con él todo está claro. El joven observó este torneo con sangre fría. Pensó que podían intentarlo todo lo que quisieran. De todos modos, no tendrían éxito. Todos los cazadores caminaban en el mismo círculo. Los intentos de todos fueron en vano. Supusieron que el joven era un fraude. Y que los estaba llevando de las narices. Definitivamente hay algún tipo de mecanismo inteligente en la pala. Los cazadores sugirieron al joven que sacara él mismo la pala. El joven dijo que lo haría ahora. Sik Kang se frenó un segundo y leyó las inscripciones ante sus ojos. Algún dios sonriendo satisfecho. Algún dios estallando en carcajadas. El joven se preguntó. ¿Por qué hay tal reacción ahí arriba? El chico miró con desconfianza la pala. ¿No podía sacarla él también? Sik Kang se acercó a la pala y la agarró. Los cazadores pensaron que el joven tampoco lo conseguiría. Si ellos no podían hacerlo, él tampoco sería capaz. El joven se volvió hacia la cámara y dijo al público que su pala era terriblemente pesada. Pero él no se dedica a hacer trampas. El joven contó hasta tres y levantó la pala triunfante. En ese momento, el suelo tembló bajo los pies de la gente de alrededor. Y todos pensaron que se trataba de un terremoto. El joven leyó las inscripciones ante sus ojos. Algún dios se ríe a carcajadas. Sik Kang estaba confundido y pensó. ¿Qué está pasando ahora? El joven miró a los que le rodeaban y dijo que esta sacudida en particular era enteramente culpa suya. Los guardias se asustaron y empezaron a señalar con el dedo el lugar donde acababa de estar la pala. El joven miró también hacia allí y vio que justo en ese lugar el suelo se había abierto. Sik Kang escudriñó la grieta. Llegó a la conclusión de que no había daños graves. El joven miró su pala y se preguntó si este anillo estaría creando un terremoto. Pero, ¿cómo podía funcionar? La escritura delante de los ojos del joven estaba allí incluso cuando sus ojos estaban cerrados. Un dios dice que es una sorpresa, al revés. Un dios felicita al joven, al revés. El joven no entendía nada. Los cazadores preguntaron, ¿qué fue ese terremoto? Empezó cuando ese serpentinero sacó la pala de la tierra. El joven pensó que era una buena idea ser descarado y ruidoso en esta situación. El tipo levantó la cámara por encima de él y dijo en la pantalla lo afortunado que era de que el terremoto estuviera ocurriendo justo ahora. Pero, ¿fue una mera coincidencia? Los que quieran llegar al fondo del asunto pueden quedarse y seguir mirando. El joven guardó la pala en su bolsa y pensó que este lugar estaba maldito. Tenemos que salir de aquí. Los cazadores miraron al joven interrogantes. El joven llamó al pájaro de dos cabezas y le dijo al oráculo que se marchaban de aquí. El joven entró en la tienda nocturna y pidió su cena. El tipo tomó asiento en una mesa y decidió descansar un rato. El joven decidió que por fin podía relajarse. Había sido un día largo. El joven contempló la ciudad al atardecer. Pensó que todo parecía muy tranquilo y pacífico ahora. Era como si nunca hubiera pasado nada. Si Kang se preguntaba, ¿cómo podía uno recuperarse en tan poco tiempo? Era extraño. El joven decidió que habría perecido hace tiempo de no ser por esta extraña recuperación de fuerzas. El chico pensó, ¿por qué era él el afortunado en este caso? Era más bien una pregunta retórica. No esperaba encontrar una respuesta. Decidió comer antes de que se enfriara el ramen. Los dioses no le dirían nada de todos modos. Vio a un invitado en una mesa cercana viendo las noticias. Hablaban de los recientes ataques de monstruos y de cómo estaban empeorando. Las noticias informan de que decenas de alas de cerdo han atacado hoy el santuario de la Asociación de Monstruos. El locutor informó de que el cazador que más contribuyó a la victoria fue un popular operador de EM. El joven cazador no tiene superpoderes. Pero es un hombre de una agilidad y una fuerza increíbles. Utiliza como arma una pala monstruosamente destructiva. El presentador de las noticias prometió que su canal vigilaría a este joven. El presentador se pregunta si se trata realmente de un acto de heroísmo o solo de un rutinario truco publicitario. Todo el mundo se preguntaba qué ocultaba este operador de EM. A un joven le dijo un dios que se moviera. El muchacho se enfadó y les dijo que le dejaran comer en paz. Un dios invitó a un amigo. Ahora hay 14 espectadores. Sik Kang observó para Sike, además de otro dios, eso era algo bueno. El joven decidió que en ese caso no podía quedarse de brazos cruzados. El joven miró al cielo y dijo que ya era hora de irse. Y le dijo a la princesa de lunares que le esperara. El joven atravesó la capital. Caminó por una calle que llevaba el nombre de un héroe que murió con la palabra Seúl en los labios. La asociación de monstruos no está lejos. Por lo tanto, la zona es segura y protegida. Las propiedades en esta zona se consideran las más caras del país. El joven se preguntó. ¿De verdad vive una princesa de lunares en un barrio así? Dicen que hay que ser oligarca o hijo de un héroe nacional para vivir en este barrio. ¿Quién es la princesa de lunares? Alguien le gritó a Sik Kang. Y preguntó quién era. El joven miró a su alrededor y vio que había seguridad delante de él. El hombre dijo que no tenía sentido holgazanear. El joven se asustó y dijo que no pretendía hacer daño. Por si acaso, sacó su pala para protegerse. El rayo láser apuntó directamente al cuello del joven. El agente de seguridad avisó por radio de que tenía delante a un desconocido armado. Disparó un tiro al desconocido. El tipo gritó de dolor. Fue un disparo con carga eléctrica. El joven se sintió indispuesto. Sik Kang perdió la orientación y no controlaba la situación. El agente de seguridad reconoció al joven y se enfadó. Se preguntó cómo no había reconocido al operador de EM. Se disculpó profusamente. Después de una buena sacudida, el joven volvió en sí y dijo que ya estaba bien. Él habría hecho lo mismo. Y no hay por qué darle tanta importancia. El hombre dijo que es un gran fan de Sik Kang. Y ve todos sus streams. Sik Kang dijo que vino aquí por asuntos personales. Pidió permiso para entrar en el edificio. El agente de seguridad estaba de servicio y preguntó cuál era el asunto del joven. El tipo sacó la cosa y dijo que tenía un cuerno de búfalo. Su interlocutor se quedó muy sorprendido. El hombre dijo que era un premio para el ganador del streamer. ¿El propio MS Streamer entrega el paquete para el aficionado? Resulta que el joven es un hombre muy agradable. El hombre dijo que no se puede entrar aquí sin permiso. Pero esta vez, hará una excepción. Para el héroe que salvó al pueblo de la invasión de los monstruos, una excepción es posible. El tipo ya estaba en el ascensor pensando que ahora su admirador le había ayudado. Su vida está cambiando a mejor. El joven no podía creer lo que veía en sus ojos. ¿Estaba seguro de que se encontraba en un bloque de apartamentos y no en un palacio? Sik Kang se paró frente a la puerta de su abonado. Y se preguntó qué aspecto tendría. Ante los ojos del joven aparecieron inscripciones. Un dios anhelaba el romance. El corazón de un dios aleteaba dulcemente. El joven pensó que debía hablar en serio. Porque si algo salía mal, una pistola eléctrica podría no ser suficiente. Sik Kang decidió dejar el regalo delante de la puerta y marcharse. Resultó que el joven era tímido. El joven llamó al timbre, dejó el claxon bajo la puerta y desapareció al doblar la esquina. El joven que estaba a cubierto observó a la chica que acudió a la llamada. Estaba estupefacto. La chica tomó el premio en sus manos y dijo que efectivamente le habían enviado ese regalo. Al tipo le pareció que esta chica era de una belleza extraterrestre. Y una princesa de lunares, apodo que le iba muy bien. Pero el chico no entendía qué tenían que ver los lunares. Sik Kang no podía tener suficiente de la chica. Era extremadamente hermosa. De repente se produjo una distracción. Un pájaro de dos cabezas grasnó. Y era la cabeza izquierda. El joven se asustó. El chico se orientó rápidamente y cubrió el pico del oráculo con la mano. Pero la hazaña estaba hecha. La princesa de lunares preguntó quién estaba aquí. Se hizo el silencio. La chica miró hacia la salida y pensó que el sonido procedía de allí. El chico bajaba las escaleras y no lo entendía. ¿Por qué huía? Al fin y al cabo, no le costaba nada encontrarse con la chica y decirle unas cariñosas palabras de felicitación. El joven se despidió de la seguridad al salir y dijo que había arreglado sus asuntos. El joven se dio la vuelta y pidió al guardia que no dijera a nadie que estaba aquí. Sik Kang se sentó en el banco y se sintió extremadamente insatisfecho. No entendía por qué había hecho esto. Por las inscripciones que tenía ante sus ojos. Estaba claro que los dioses se reían de él. El joven pensó que los dioses no solo se reían, sino que también se burlaban de él. Alguien le llamó. Levantó la vista y vio a Kim Seo-jun de pie frente a él. Estaba preciosa con su uniforme militar. La chica preguntó. ¿Qué hace este joven aquí? ¿De verdad vive en este barrio? El chico sonrió y preguntó si la chica estaba muy interesada en él. Kim Seo-jun dijo que vive cerca. El joven debería dejar de tontear y responder a su pregunta. Porque siempre se está metiendo en problemas. El tipo pidió a la chica que se calmara. Dijo que había venido a dar un premio a una espectadora. Kim Seo-jun miró fijamente a su interlocutor. El joven se avergonzó y le dijo que no le mirara así. Kim Seo-jun le dijo al joven que cuando conoció la hoja cero, le pareció que no le importaba la vida. La chica añadió que a menudo ve desaparecer a personas así. Kim Seo-jun aconsejó al joven que tuviera cuidado al menos de vez en cuando. El joven respondió diciendo que haría todo lo posible. Si tenía esa opción. El chico soltó al pájaro de dos cabezas y se disculpó por el incidente cerca de la princesa de lunares. El pájaro no aceptó las disculpas y empezó a batir las alas y a picotear al joven en varias partes del cuerpo. El joven decidió hacer un cumplido al oráculo y dijo que, de alguna manera, parecía diferente. Estaba resplandeciente. Debe haber sido algo que comió. Sik Kang preguntó. ¿Qué comen los oráculos? ¿Quizás el pájaro se conformaría con salchichas? El chico se preguntó dónde había ido a parar el núcleo del monstruo. Las inscripciones frente a sus ojos decían que definitivamente no era un oráculo. Sik Kang lanzó una mirada interrogativa. El pájaro se hizo la vuelta y fingió no oír. El joven repitió su pregunta varias veces. El pájaro batió las alas y voló hacia arriba. El joven le dijo al oráculo que escupiera ese núcleo inmediatamente. Vale una cantidad loca de dinero. El joven gritó que si atrapaba a este pájaro, no se escaparía así como así. La persecución continuó. En algún lugar de su piso, una princesa de lunares observaba la escena. De repente, sonó una alarma en la ciudad. Se pidió a todo el mundo que evacuara a los refugios más cercanos. Se divisaron alas de cerdo sobre la ciudad. Fue bastante inesperado. No solían venir por aquí. Como ocurre en estas situaciones, una chica con un niño pequeño no tuvo tiempo de esconderse en un refugio. Desde el refugio, le gritaron que se diera prisa porque las puertas se estaban cerrando. La muchacha estaba a pocos metros del refugio cuando un temible y aterrador ala de cerdo apareció sobre ella. Ya había abierto la boca y adelantado las garras. Pero de repente, Sik Kang saltó encima de la bestia. Y golpeó a la bestia con su imprescindible pala. La niña miró hacia atrás y reconoció a su salvador. El joven preguntó cómo se encontraban la madre y la niña. El tipo que golpeaba la cabeza del cochinillo con una pala decía que el operador de la EM siempre acudía al rescate. El momento de la destrucción del depredador llegó a los noticiarios. Los espectadores de esta retransmisión estaban encantados con el operador de MS. Escribieron en el chat que siempre hace una aparición épica. Tras esta escena, el joven preguntó si el oráculo lo había captado todo. El pájaro volaba en el cielo y llevaba una cámara sujeta al cuello. El pájaro grasnó afirmativamente como respuesta. Ante los ojos del joven aparecieron inscripciones de Dios. Los dioses, pensó, son todos igual de impacientes. El hombre se detuvo ante el monstruo derrotado. Una bandada de sus congéneres volaba en círculos sobre él. Algunos intentaban atacar al joven. El muchacho declaró a los dioses que prepararan a sus dones. El joven trabajaba con su pala a diestro y siniestro. Los monstruos derrotados caían uno tras otro. El muchacho dijo que hoy iba a ser una gran monstruosidad. Como era de esperar, este flujo llegó a las noticias. El gerente de la asociación de monstruos preguntó a su ayudante qué le pasaba a este Sikh Kang. El asistente dijo que este joven es un problema andante. Es muy engreído y arrogante y demasiado popular. El gerente añadió que este joven también es demasiado fuerte y no es miembro de la asociación. El encargado añadió que el joven también tenía una pala que recuperaron. Es definitivamente inusual. El asistente sugirió que nos lleváramos esta pala de verdad y examinarla a fondo. El gerente dijo que no son villanos y sugirió que este joven fuera honrado como un héroe que salvó a la ciudad del peligro. El ayudante dijo que no entendía muy bien la línea de pensamiento de su superior. Necesita una aclaración. El encargado dijo que se proponía recompensar al joven y devolverle la pala después. Residencia número 44 en Huntingtown. Una casa que no acepta gente. El director empezó a explicar su línea de pensamiento y dijo que era una buena idea. Sería la mejor recompensa para el héroe. El director dijo. ¿Quién sabe lo que le puede pasar a un niño en esta casa? Desde luego, no sería culpa suya. Línea de defensa sectora. El alcaide dijo a los soldados que abrieran la puerta rápidamente. ¿De verdad tienen que quedarse aquí todo el día? El forastero dijo que estos soldados son muy perezosos. No sirven para nada. A los soldados les molestaba que se les tratara injustamente. Pero llegaron a la conclusión de que, de todos modos, no podían hacer nada. Uno de los guerreros pensó que, si no fuera por sus superpoderes, les daría una lección de buenos modales. El hombre dijo que los exploradores informaron que encontraron evidencia de tauros explosivos. ¿Pero por qué una semana antes del fin del servicio? El sargento Park le dijo a su colega que había visto algo. Y señaló con el dedo hacia adelante. El guerrero se preguntó. ¿De dónde ha salido esta nube de polvo? Hay una razón para ello. Algo está pasando ahí fuera. Un joven paseaba por la ciudad y leyó los anuncios. La tropa de asalto busca un sanador. El escuadrón de asalto al sol planea una operación militar contra un monstruo de tres estrellas. El chico se sorprendió por la abundancia de este tipo de anuncios. El operador del cuartel militar informa que la puerta eleva el nivel de alerta a nivel 2, debido a los tauros explosivos. Debido a la ausencia del primer pelotón, solicitan más refuerzos. El especialista dijo que no habrá monstruos de una sola tarea. Ni siquiera recuperarán el coste del equipo. Sik Kang pensó que nada había cambiado en el mundo. Gangnam es igual que antes. 24 horas antes. La sala de recepción de la asociación de monstruos. El joven intervino. ¿Realmente le estaban dando una casa para que la usara? El subdirector dijo que la asociación iba a premiar esta casa. El gerente añadió que todo cazador sueña con una casa así. El joven escuchó con recelo. No se fiaba de la asociación. El interlocutor dijo que esta nueva y lujosa casa está situada en la ciudad de los cazadores, Gangnam. Este lugar es ideal para intercambiar información y adquirir bienes de primera clase. El joven pensaba que Gangnam era un edificio de nueva construcción. Gangnam era un condado próspero. Pero su ubicación en las llanuras lo hacía presa fácil para los monstruos. Los cazadores venían a defenderla. Sik Kang preguntó. ¿No es una recompensa demasiado generosa? El interlocutor dijo que era una casa muy grande y muy bonita. Mostró su tamaño con las manos. El joven sonrió con aprobación y pensó que, evidentemente, la asociación tramaba algo. El joven no estaba acostumbrado a pasar miedo y decidió ver de qué se trataba aquella casa sospechosa. Tradicionalmente, el joven leía las inscripciones en el aire. Dios anticipa una nueva aventura. Dios grita para que el muchacho actúe. El muchacho pensó que primero tenía que encontrar esta casa. El joven anunció que esperaba regalos de Dios para la inauguración de su casa. Después, las inscripciones ante mis ojos continuaron. Un Dios decía que no hay nada malo en soñar. Un Dios le dijo al joven que hiciera un examen de conciencia. El chico decidió que esta vez había exagerado. Alguien llamó a Sik Kang. El joven miró a su alrededor y vio a un joven y a su cámara detrás de él. El joven dijo que era una coincidencia asombrosa y anunció a su público que conocieran al héroe, el propio Sik Kang. El joven abrazó a Sik Kang y dijo al cámara que se comportara con valentía en la batalla contra las alas de cerdo. El hombre dijo que Sik Kang aún no se había recuperado de la pelea y le ofreció una corriente conjunta en el centro de spa. Sik Kang, pensó que solo habían pasado 10 segundos y ya quería darle un puñetazo al hombre. El interlocutor dijo con pesar que estaba muy ocupado y que por tanto no podía ayudar al joven. Sik Kang realmente quería golpear a este tipo una vez. Streamer le preguntó si era cierto que Sik Kang se iba a mudar al barrio. El joven se preguntó cómo lo sabía. Streamer explicó que su hermana pequeña, una auténtica maniática de la información, está al tanto de todos los rumores sobre los cazadores. La chica miró al joven y le dijo que estaba encantada de conocerle. El joven saludó a la chica y le sugirió que era bastante difícil para ella hacer negocios con un hermano así. Dijo que probablemente el joven estaba perdido y se ofreció a mostrarle el camino. Sik Kang pensó que aquel tipo tramaba algo. El hombre dijo, no hay necesidad de ser grosero con alguien que quiere ayudar. Los jóvenes buscaban la dirección correcta. Una chica cámara filmaba. El hombre dijo que mucha gente había ido a reforzar las defensas de la ciudad debido a la ofensiva de las explosiones. Por eso la ciudad está desierta. De repente, el hombre se volvió hacia su hermana y le dijo que apagara la cámara inmediatamente. Joe Seop caminaba hacia la empresa. No debería haber sido captado por la cámara. Chosop preguntó al hombre, ¿realmente sigue haciéndolo? Streamer saludó a Chosop y le preguntó cómo estaban las cosas fuera de la ciudad. Chosop dijo que no es su compañero y le aconsejó que dejara las serpentinas de payaso y se uniera al escuadrón de asalto. Streamer dijo que ya tenía una reunión programada con este joven y señaló a Sik Kang. Chosop le preguntó al joven que él también debía ser MS haciendo el tonto ante las cámaras. El hombre le pidió al joven su tarjeta de cazador. Sik Kang preguntó, ¿por qué mostrar esta tarjeta? Chosop dijo que este tipo es bastante engreído. El tipo se rió y dijo que este joven solo tenía unas pocas victorias sobre monstruos de bajo grado. Chosop sacó su espada y la agitó delante de la cara del joven. Dijo que todo streamer piensa que es un cazador duro. Chosop preguntó, el joven no creía que podía estar a la altura de los cazadores reales. Después de haber destruido a los peces pequeños dentro de la ciudad, el hombre añadió que los streamers solo pueden filmar sus reportajes gracias a las unidades de cazadores. Sik Kang dijo al entrevistador que estaba dispuesto a averiguar quién era el verdadero payaso. Chosop no esperaba tal osadía y se rió en la cara del joven. De repente, una chica con uniforme de policía apareció con un walkie-talkie en la mano y gritó a todo el mundo que se dispersara. Chosop le respondió que solo estaba teniendo una agradable conversación con un colega. No planeaba hacer nada malo. Escuadrones de asalto. Es un grupo de cazadores que se ocupan de los monstruos que no pueden ser destruidos solos. Streamer le dijo al joven que esas tropas de asalto dicen luchar por la justicia. Pero en realidad, no son mejores que matones. Los hombres se acercaron a la casa que buscaban. El joven observó que era un buen lugar para vivir solo. Streamer dijo que si el joven pudiera destruir cero, estaría viviendo en el corazón de la ciudad. Sik Kang agradeció a sus hermanos su ayuda y les dijo que podían irse a casa. Streamer pidió que le invitaran al menos a un té. Después de todo, había recorrido un largo camino. Dijo el joven enfadado. Si quería molestar, tendría que arrancarle un diente. El interlocutor dijo que, en ese caso, se pasaría por allí más tarde. Su hermana se disculpó por las molestias. Sik Kang preguntó al oráculo qué opinaba de esta casa. Un pájaro voló alrededor de esta casa y grasnó con la cabeza izquierda. El joven dijo qué le parecía. El chico seguía suponiendo que le habían dado una casa que no era un simple regalo. Y tenía que averiguar qué era. La casa se encontraba en una propiedad separada, detrás de una valla alta que impedía el paso de los peatones. El joven decidió recorrer toda la casa y mirar en todas las habitaciones. En el dormitorio no había nadie. El lavabo también estaba fuera de toda sospecha. El joven miró por todos los rincones de la casa, pero no encontró nada sospechoso. Se tumbó en la cama y se dio cuenta de lo cansado que estaba. Quería descansar. El joven se dirigió al oráculo. Le dijo que ya había mirado por toda la casa y no había encontrado nada. El joven preguntó por qué el pájaro chillaba así con la cabeza izquierda. No se puede asustar a la gente sin motivo. En respuesta, oráculo la dio de nuevo la cabeza izquierda. Guy le dijo que se callara de una vez. Por fin, el joven dijo que volvería pronto y que el pájaro se quedaría a cargo. Él estará a cargo del lugar. El pájaro batió las alas y empezó a dar vueltas sobre el joven sin dejar de carpetear con la cabeza izquierda. El joven oyó sonar una alarma en el exterior. La advertencia era que la línea de defensa de la ciudad había sido violada y todos los cazadores debían prepararse para la batalla. Las inscripciones de Sik Kang aparecieron de nuevo ante sus ojos. Los ojos de un dios brillaron con anticipación. Un dios sacó sus binoculares. 14 espectadores estaban presentes. El joven se sintió frustrado. No podía descansar. Acababa de llegar. El tipo cogió su pala y se dirigió a la salida. Una gran explosión llamó la atención del joven. Ha estallado en algún lugar cercano. Los blastotauros ya están dentro de los límites de la ciudad. ¿Dónde han ido los cazadores? El joven yacía inconsciente. Estaba entre los escombros del edificio. Tenía una pala en la mano. Aparece uno de los socorristas y pregunta cómo se encuentra el joven. El niño recobró el conocimiento y abrió los ojos. No entendía lo que pasaba. El socorrista le preguntó si podía levantarse solo. Otro socorrista gritó que debíamos prepararnos para evacuar inmediatamente. Esta es una zona de peligro. Si Kang pensó, ¿esta explosión ocurrió realmente debido a la explosión del Taurus? El chico se dio cuenta de que era demasiado tarde para retirarse. Porque uno de los Tauros explosivos estaba muy cerca de él. Y ahora tenía que pensar en su defensa. Al menos tenía una pala a mano. El monstruo gritó y una fuente de explosión se formó en su boca. Era insoportablemente horrible. El joven le responde que se acaban de conocer. El joven replicó que acababan de conocerse y sugirió que empezaran por conocerse y darse la mano. Blastotaur no apreció la broma y atacó al joven. El chico salió volando hacia atrás. La onda expansiva era muy fuerte. El joven consiguió clavar una pala en el suelo y se aferró a ella, intentando hacer pie y no salir volando más lejos. El chico se agarró con todas sus fuerzas. Las fuerzas le abandonaban. Gritó que ya no podía más. De repente, el oráculo estaba a su lado. El joven miró el oráculo y se dio cuenta de que había una disipación del viento. Por lo tanto, el pájaro podía permanecer en el aire. Si Kang pensó que tal vez oráculo era un novato, pero seguía siendo un monstruo de dos estrellas. El joven gritó al oráculo que siguiera así. Fue una sorpresa para el joven. El pájaro aún tenía la cámara alrededor del cuello. Y la corriente continuaba. El pájaro volaba alrededor de la explosión Antaurus y dispersaba el viento. El joven se acercó sigilosamente al monstruo y lo atacó. La sangre corrió en todas direcciones. El joven, corriendo a un lado, dijo que el toro crecido delante de él. El joven gritó que era el monstruo vengándose por haber destruido la casa nueva. El chico esquivó y lanzó otro ataque. Saltó por encima del monstruo y blandió la pala por encima de su cabeza. Si Kang dio un golpe aplastante y dijo que era al monstruo por casi destruirlo. El joven estaba increíblemente enfadado. Acababa de registrarse. ¿Por qué le está pasando esto otra vez? El joven sacó el núcleo del cuerpo del monstruo. El joven levantó el cristal en alto y dijo que era alimento para el oráculo. Y agradeció al pájaro su ayuda. El pájaro voló hacia el joven. El joven tenía el cristal en la mano. Vio lo que ocurría frente a él y se quedó inmóvil un segundo. Había varios de estos mismos monstruos acercándose al joven. Esto era demasiado. Streamer observaba desde lejos con prismáticos. Dijo que un gran número de Tauros explosivos se acercaban al operador de la EM. ¿Sería capaz de sobrevivir a semejante ataque? El cámara de este joven apagó la cámara y dijo que ya había tenido bastante. El joven estaba indignado. ¿Qué estaba haciendo? Esto está a punto de ser lo más interesante de la historia. El operador dijo que no importa en absoluto. Sik Kang necesita ayuda. El streamer mostró que es muy peligroso alrededor del joven. Hay tres monstruos de dos estrellas. No puedes durar ni un minuto contra ellos. El joven le quitó la cámara al cámara y le dijo que, además, no se le puede quitar el botín a otro. Streamer añadió que con semejantes montajes en su vida, el operador no vivirá mucho. El joven le devolvió entonces la cámara al cámara y le dijo que se callara y siguiera filmando. Sik Kang se preparó para enfrentarse a su oponente y pensó que más interesante que el nacimiento de un héroe, quizás solo su caída. Sik Kang se preparó para enfrentarse a los monstruos. El oráculo volaba sobre él, haciendo su trabajo. Las inscripciones frente a sus ojos decían que un dios pensaba que el joven era un buen tipo. Un dios esperaba encontrarse con él en la otra vida. El joven, tras leer el etos, decidió que no iba a rendirse. Y no había necesidad de hacer un velatorio. Sik Kang corrió hacia los monstruos y dijo que los dioses no deberían ser tan despiadados. El chico ideó un plan de acción. Decidió que se encargaría de los monstruos uno por uno. Y no se perdería ni uno. Los blastotauros intentaron fulminar al joven. Este esquivó estos ataques ardientes. El ambiente era caluroso y pesado. El joven pensó que su vida pendía de un hilo. Estaba indignado. ¿Por qué no le ayudan los dioses? El chico, al leer las inscripciones ante sus ojos, se dio cuenta de que uno de los dioses estaba dispuesto a ayudarle. Eso le dio esperanzas. Una de las inscripciones decía que el joven casi había desbloqueado una prima de esfuerzo. Ahora había 14 espectadores presentes. El chico pensó. ¿Qué pasa con la bonificación por esfuerzo? Necesita ayuda rápido. El joven pensó que la última vez había conseguido una pala a cambio de un donativo. No debería dejar pasar la oportunidad de conseguir algo más. Si Khan gritó que lucharía hasta su último aliento. El joven leyó que otro dios se había unido. Y ahora había 15 espectadores presentes. El chico pensó que las posibilidades de sobrevivir acababan de aumentar. El joven gritó al pájaro que detuviera el ataque de aliento de los monstruos durante al menos un segundo. El pájaro hizo lo que el joven le pedía. Y el chico pasó instantáneamente al ataque. El joven esperaba el momento adecuado. Tenía que esperar el momento adecuado y atacar a la bestia. El cartel decía que ya había 16 espectadores presentes. Ese era el número máximo permitido. El chico recibió una prima de incentivo. El chico levantó la vista y no se dio cuenta de lo que pasaba allí arriba. Gritó con fuerza. El joven dirigió su atención al oráculo que flotaba en el aire. El tipo miró al monstruo y vio que el Taurus explosivo no se movía. El joven no podía creer lo que veía en sus ojos. ¿De verdad se había detenido el tiempo? El joven continuó siguiendo los acontecimientos. Aparecieron en el aire cubos con caras numeradas. El cartel que tenía ante sus ojos decía que el dios ofrecía elegir un número. El chico se preguntó qué tipo de lotería se estaba jugando. El joven se aferró con sus últimas fuerzas. Sikhan gritó que estaba eligiendo 8. El joven se sorprendió. Los dados mostraban 8. Exactamente lo que tenía en mente. El joven leyó ante sus ojos que algún dios le prestaba sus poderes. El chakra está temporalmente a su disposición. El joven estaba extasiado. Estaba rebosante de energía. Parece que ahora puede hacer cualquier cosa. Chakra es un gran poder. Sikhan dijo que ahora estaba definitivamente decidido para hacer frente a estos tres monstruos. El tipo eligió a su primera víctima y pasó al ataque. El joven golpeó uno tras otro. La víctima sufrió innumerables heridas y sangraba por todas partes. Los otros dos blastotauros observaban con cautela. Pensaban que su oponente era muy sanguinario. Gracias al poder que le había prestado Dios, el chico no conocía la fatiga. El chakra le ayudaba a interactuar con el cosmos y a elegir las técnicas más óptimas para lograr su objetivo. El joven aprendió a ver cada movimiento de sus oponentes y a anticiparse a su próximo golpe. El joven llegó a la conclusión de que había llegado el momento de acabar con ellos. El joven agarró la pala con más fuerza y se preparó para asestar un golpe decisivo. Los espectadores no podían creer que esto fuera posible. El cámara dijo que su streamer estaba molestando a la gente que miraba. El streamer preguntó, esto no es un sueño, ¿verdad? El joven se enfrentaba al último monstruo, al que le asestó un golpe devastador con su pala. El tipo gritaba que ya era hora de que este cuidador del zoo se fuera al infierno con sus hermanos. El golpe final en esta batalla fue el más poderoso. Y el oponente más importante estaba acabado. El joven desmembró el cuerpo del monstruo y pensó que se había acabado. El caso estaba cerrado. El joven dijo a la cámara que todo estaba listo. Ante sus ojos apareció una señal de que el chakra había expirado. En las notas de investigación de los monstruos, se decía que un Sotaurus es un tipo de monstruo terrestre que puede expulsar un auténtico huracán por la boca. Los Sotaurios se alimentan de monóxido de carbono y se reproducen rápidamente. El joven se dio cuenta de que los cazadores empezaban a reunirse. Supuso que toda la zona había sido despejada. Los cazadores que llegaban no podían creer lo que veían. Este joven había derrotado sin ayuda a los Blastotauros. ¿Cómo era posible? El joven siguió leyendo las inscripciones que tenía ante los ojos. Un dios prepara fuegos artificiales. Un dios aconseja al joven que esté preparado. Streamer se puso celoso de este advenedizo operador de EM. ¿Cómo lo hace? El joven pensó que todos seguían la regla del ataque seguro a distancia. Los cazadores tienen equipo de defensa estándar. ¿Cómo se las arregla este joven para enfrentarse a monstruos peligrosos, sin seguir estas reglas ni disponer de tal equipo? Si se porta mal, un Tauro explosivo puede convertir a un cazador en cadáver de un solo golpe. ¿Cómo puede este joven usar técnicas de combate cuerpo a cuerpo contra Tauros explosivos? Si este joven destruyó por sí solo a un monstruo de dos estrellas, su nivel debería ser al menos superior a la media. Un joven se acercó a las ruinas. Dijo que era su casa, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. El joven se preguntó a dónde había ido el oráculo. El pájaro no aparecía por ninguna parte. El chico vio un pájaro cerca del monstruo destruido. Pensó que el oráculo estaba tratando de robar el núcleo de nuevo. Si Kang se sintió mal y decidió que se había esforzado demasiado, sintió una pérdida de fuerza y mareos. Al joven se le nublaron los ojos y sintió que el suelo se le iba bajo los pies. El suelo estaba empezando a derrumbarse y al joven no se lo parecía. Una enorme torre apareció del suelo, con muchos cañones asomando de ella. El niño gritó que se trataba de una fortificación. El joven pensó que esa era la razón por la que el oráculo gritaba tan frenéticamente. Los militares y los cazadores se prepararon para la defensa. Ordenaron levantar las barreras de protección. El joven gritó que era una decisión equivocada. No puedes provocarla. Deberías alejarte a una distancia segura. Algunos cazadores engreídos razonaron. ¿Cuánto podrían conseguir por destruir una fortilería? El joven se dio cuenta de que los cañones de la fortillería se dirigían hacia los cazadores. El tipo gritó a todos que se retiraran inmediatamente. Después de todo, no se trataba de una ordinaria fortillería de dos estrellas frente a ellos. Era demasiado tarde para retirarse. Hubo múltiples explosiones. Los ojos del joven se llenaron de escritura. Un dios dice que es demasiado tarde. Un dios reza en silencio. Un dios espera el desenlace. Los cazadores estaban aterrorizados. Vieron que los proyectiles seguían volando en su dirección. Los proyectiles también volaban en dirección a nuestro héroe. Afortunadamente, tenía una pala en sus manos. El joven se cubrió con las manos, empujando la pala hacia adelante. Pero ocurrió un milagro. Todos los proyectiles pasaron volando junto al joven. Rodearon al joven y siguieron volando. El muchacho se preguntó por qué los proyectiles tenían esa trayectoria. No había tiempo para pensar. Y también oyó a los cazadores pidiendo ayuda. En algún momento, Seo Jun apareció en el campo de batalla. Atrajo los proyectiles hacia ella. Los proyectiles volaron hacia la chica. Y tras perder energía, quedaron suspendidos en el aire. Todos pensaron que habían sido salvados por una diosa. La chica gritó a todos los que quedaban vivos que se retiraran inmediatamente. Porque ella no sería capaz de mantener la munición por mucho tiempo. Los cazadores gritaron que se retiraban. Y que buscarían una distancia segura. La niña dijo que devolvería todos sus juguetes a fortillería. Todos los proyectiles giraron y volaron hacia la torre. Pero ocurrió lo inesperado. No había ni un rasguño en la torreta. Era como si ni siquiera hubiera sido golpeada. Kim So Jun gritó al operador de MS que saliera de aquí inmediatamente. El joven se quedó indeciso. No entendía por qué la fortillería no le atacaba. El tipo estaba parado al aire libre. Y era invulnerable. Su oráculo volaba sobre él. El oficial informó que el bombardeo había cesado. Probablemente sin municiones. Los militares querían atacar la fortillería. Pero se horrorizaron al ver que volvía a estar en alerta máxima. Una corazonada asaltó al joven. Quizá la fortillería no lo veía como un objetivo potencial. Después, el joven oyó que el oráculo ladeaba la cabeza derecha. El muchacho lo tomó como un buen augurio. Los militares se dieron cuenta de que el operador de EM caminaba hacia la fortillería sin importarle nada. Y sigue de una pieza. Cuanto más se acercaba el joven, más se preguntaba por qué esta torre seguía sin atacar. ¿Qué clase de truco es este? Si Kang se acercó y llegó a la conclusión de que la fortillera realmente no estaba interesada en él en absoluto. No reaccionó ante él en absoluto. El joven intentó resolver el misterio de por qué era invisible para la torre. Pero nunca encontró la respuesta. El chico volvió a leer las inscripciones ante sus ojos. Un dios es impaciente. Un dios impulsa al joven. Si Kang levantó el oráculo en el aire con la cámara encendida y empezó a emitir. El joven dio la bienvenida a todos, y dijo que el operador de EM había vuelto al aire. Ahora sus telespectadores tendrán una oportunidad única de ver lo que hay dentro de la fortillería. Ahora irán todos juntos. Un joven iluminaba su camino con una linterna de teléfono. Dentro, había todo tipo de mecanismos. El chico estaba asombrado. ¿Así es realmente el interior de una fortificación? ¿De dónde ha salido toda esta maquinaria? ¿Quién la mantiene? El joven no sabía cómo explicarlo todo. No podía quedarse ahí y guardar silencio durante el chorro. El joven decidió decir algo. Y dijo que era una casa. Una bonita casa. Y que invitaba a todo el mundo a visitarla. El joven decidió que esto no sería una mentira, sino una exageración. El tipo estaba leyendo la escritura en el aire otra vez. Un dios está emocionado. Un dios quiere verlo todo. En medio de esta torre, sobre una pequeña plataforma, había algo incomprensible. El joven supuso que se trataba de un monstruo de dos estrellas, una fortificación. El tipo se dio cuenta de que había una casa dentro de esta torre. ¿Qué clase de monstruo es ese? pensó el chico. Las notas de investigación del monstruo dicen que la fortillería es un monstruo de tipo paisaje, capaz de convertir edificios y cuevas en verdaderas fortalezas. Puede disparar indefinidamente proyectiles de producción propia contra su objetivo. El monstruo se alimenta de la energía vital de los que viven sobre él. Sik Kang pensó que aquello se parecía mucho a su casa, que hacía poco había volado en pedazos. Quería comprobar lo que había dentro. El tipo miró dentro de esta casa, y pensó que no se diferenciaba en nada de lo que le había dado el gobierno. El joven se sorprendió. ¿Realmente hablaban en serio al meterle aquí? El joven se dio cuenta de que la fortificación estaba recreando una réplica exacta. Nuestro héroe se preguntó qué estaba pasando aquí. El joven comenzó a leer lo escrito delante de sus ojos. Algún dios dice que el joven es estúpido. Algún dios le pide al joven que no incite. Sik Kang adivinó que la energía humana, es el principal alimento de la fortelería. El joven pensó que la fortificación reaccionaba al chakra, un incentivo extra. Sik Kang se despidió de sus espectadores y dijo que es muy tarde, y este es el final de su stream. Si los suscriptores están interesados en conocer todos los secretos de este lugar, deben poner likes y seguir la continuación. El joven se fue a dormir. Pero incluso dormido recibió mensajes de los dioses. Algún dios está aburrido. Algún dios está cantando una canción de cuna. Mientras Sik Kang dormía despreocupadamente en el interior de la fortificación, un cambio significativo estaba ocurriendo en su cuerpo. Las donaciones son algo que los dioses dan por capricho. Pero una bonificación por esfuerzo es un acto más serio por parte de los dioses. Ponen en juego su orgullo y su honor. Por la mañana, tras despertarse, el joven se miró al espejo y no podía creer su reflejo. ¿Qué le había pasado a su cuerpo? Menudo regalo de los dioses. El chico experimentó esta vez el poder de los dioses. Su cuerpo se transformó para aceptar el poder del chakra. El joven pensó que la prima de incentivo había terminado. Pero no fue así. Moviéndose alrededor de la fortaleza, Sik Kang estaba probando los límites de su fuerza. Probando la fuerza de su nuevo cuerpo. Tras una serie de pruebas, el joven llegó a la conclusión de que su cuerpo era ya sencillamente irreconocible. Sik Kang abandonó la fortificación y dijo que el oráculo quedaba a cargo. Los dos jefes cuidarían del territorio como antes. Después de que el joven apareciera en la ciudad, fue rodeado por muchos streamers y periodistas. La gente le preguntaba si era cierto que lo que ocurría en el stream no era falso. El joven se preguntó si le habían estado observando toda la noche. Sik Kang se disculpó y dijo que no tenía nada más que añadir. Cualquier otra noticia se reflejará en sus streamings. El joven pensó que ya era hora de que se fuera. Porque está perdiendo el tiempo. Tal vez alguien necesita su ayuda en este momento. El joven sintió que ya no podía usar todo el poder de su chakra como lo había hecho durante la batalla contra las alas explosivas. Pero su cuerpo aún recordaba ese estado. Y podía reproducir algunas cosas. El joven abandonó rápidamente la zona. La gente a su alrededor no podía entender cómo el joven conseguía moverse tan rápido. ¿Es cierto que no tiene superpoderes? El joven miró a su alrededor y dijo que no creía que fuera tan fácil. El tipo se encontró de repente con un hombre enorme. Era increíble. El joven se disculpa y se presenta. Se dieron la mano. El hombretón también se presentó y dijo llamarse Kang Ho Hyun. El nuevo conocido dijo que era el subcomandante de la brigada de captura. Tiene una oferta para un joven. Kang Ho Hyun dijo que le daría al joven un traje hecho con el cuerpo de un monstruo de cuatro estrellas y la posición de comandante del escuadrón de captura. El hombre dijo que para ello el joven debía unirse al escuadrón. Todos los vecinos que oyeron esta sugerencia envidiaron al joven. A todo el mundo le vendría bien un equipo así. Estos invasores están bien pagados. Todos supusieron que el joven aceptaría sin duda una oferta así. Nadie la rechazaría. La gente a mi alrededor decía que ese equipo ni siquiera tiene precio. No todos los soldados de asalto tienen ese equipo. No era nada comparado con su pala, pensó el joven. Si Kang se dio cuenta de que el equipo por sí solo no sería suficiente para hacer frente a la cuchilla cero. El joven creía, no sin razón, que para hacer frente a este monstruo debía actuar solo. Para limitar el número de cuchillas. El joven se mostró agradecido a su interlocutor por tan generosa oferta, pero tuvo que declinarla. Para derrotar a la hoja cero, debía actuar solo. Todos a su alrededor se quedaron atónitos. ¿Cómo podía este tipo renunciar al título de comandante del escuadrón invasor? No sabe lo que hace. Kang Ho-hyun no estaba molesto. Como cazador de cazadores, comprendía al joven. El chico pensaba con mucha sensatez. Los actos tienen lugar un mes antes, en el ayuntamiento. El alcalde dijo al invitado que estaba dispuesto a ir directamente al grano, y le explicó lo que se le pedía. El invitado pregunta cómo van las cosas en la alcaldía. ¿Qué progresos se han hecho? La dirección explicó que, gracias a su cooperación secreta con el ministerio correspondiente, las cosas iban bien. Todo va según lo previsto. Pero les preocupan los terrenos, las infraestructuras, y el transporte. El visitante dijo que solo son carpas malvadas de tres estrellas. ¿O es que el ayuntamiento no confía en los escuadrones de asalto? El hombre dijo que la oficina del alcalde tiene absoluta confianza en los escuadrones de asalto. Por eso se están reuniendo. El funcionario dijo que, según los servicios de inteligencia, los malocarpos están mostrando mutaciones y comportamientos extraños. Además, han triplicado su tamaño. El soldado de asalto dijo que aún está dentro de lo esperado. No ve nada crítico. La principal tarea del ministerio es evitar que la información se propague. Es un buen acuerdo, sobre todo porque cada vez hay más cazadores que se niegan a cooperar con el gobierno. Los cazadores prefieren trabajar solos, y tienen éxito. Estos individualistas entrañan aún más peligro que los propios monstruos. Este comportamiento de los cazadores amenaza con un levantamiento. Los últimos acontecimientos son prueba de ello. Los cazadores independientes se están convirtiendo en un problema. Hay que reducir su número. El funcionario se volvió hacia Kang Ho Hyun, y le dijo que bueno, que él era quien dirigía la operación. El hombre añadió que el ministerio se asegurará de que no haya problemas. Y esperan cooperar con el capitán. El capitán dijo que los oficiales pueden preparar himnos de alabanza. No se arrepentirán de haber cooperado. Sik Kang enganchó la cámara al cuello del oráculo y salió al aire. El joven saludó a sus espectadores y dijo que el cámara de la EM estaba en antena. El joven dijo que hoy hay algo inusual para sus abonados. El tipo recordó lo ocurrido el verano pasado. Miles de peces mutantes fueron avistados en el curso alto del río. La tarea de los cazadores. Destruirlos. La dificultad de la misión es de tres estrellas en adelante. Ese fue el mensaje oficial de la Asociación de Monstruos. Todos los años por estas fechas, los malocarpus de tres estrellas se descontrolan. El joven dijo que, en principio, no le interesaba la carpa. Su principal objetivo es aprender a enfrentarse a monstruos de tres estrellas por su cuenta. Antes de que Sik Kang pudiera terminar su frase, se produjo una enorme explosión en algún lugar cercano. El joven se sorprendió y se puso alerta. Empezaron a hacerse preguntas en la sala de chat. ¿Qué fue eso? El joven miró a su alrededor y vio el coche que acababa de llegar al río. Regresaba a gran velocidad. Esta máquina intentaba zafarse de las malvadas alfombras que la atacaban. Había un número interminable de ellas. Estaban por toda la carretera y estaban tratando de atacar este coche. Los cazadores que iban en la parte trasera del vehículo, se preguntaban de dónde habían salido estos monstruos. Después de todo, estos mutantes deberían estar en la cabecera del río. Los cazadores temían que si los mutantes alcanzaban el coche, no sobrevivirían. Exigieron al conductor que acelerara. El joven no podía entender lo que estaba pasando. ¿Cómo podía detener esta invasión? El chico pensó que solo tenía una salida. Caminó hasta el medio de la carretera y se enfrentó al coche que venía hacia él. El conductor le gritó que se apartara. Si Kang se apartó y saltó por encima del coche. El joven aterrizó justo en el epicentro de la ubicación de los monstruos. Y con todas sus fuerzas, clavó la pala en el suelo. Quería activar la función especial de la pala. Se produjo un terremoto localizado causado por la pala. El joven pensó en lo bueno que era que todo hubiera salido bien. Temía que el terremoto no funcionara. Una inscripción apareció ante sus ojos. Dios te pide que no subestimes su donación. Si Kang miró a su alrededor y se dio cuenta de que había más de un terremoto. Los evilocarps supervivientes habían rodeado al joven y se acercaban a él por todos lados. El chico pensó que eran demasiados. El joven vio otra inscripción ante sus ojos. Un dios envió al joven una donación. La pala en las manos del joven brilló con una luz antinatural. Otra inscripción apareció ante los ojos. Un dios pide contestar al teléfono. El joven luchó contra los monstruos como pudo. Las fuerzas eran desiguales. El chico blandía la pala a diestro y siniestro. Pensó. ¿De qué clase de llamada podría estar hablando ahora mismo? ¿Estarán ahí arriba haciendo el tonto? El joven leyó los nuevos mensajes. Un dios dice que es urgente. Y le pide al joven que mire el mango de la pala. El tipo vio la innovación y se preguntó. ¿De dónde ha salido esto? ¿Y qué debía hacer con ella? En ese momento, el monstruo de la torre esperaba una orden. El monstruo pulsó el botón rojo. Esta acción estaba planeada. Si Kang levantó la vista y gritó. ¿Qué debía hacer ahora? Los coches bestia estaban por todas partes. El joven pensó que el mango de su pala parecía tener un botón de respuesta, como el de un teléfono. ¿Cómo pudo caer en la trampa? Tras pulsar el botón rojo, se produjo una enorme explosión. El joven, sin soltar la pala de sus manos, gritó con fuerza. Mirando a su alrededor, Si Kang vio la siguiente imagen. Había restos de carro de bestia por todas partes. Había un fuego ardiendo en alguna parte. El tipo se dio cuenta de que tenía la ayuda de la fortillería. Fue magnífico. Si Kang miró el nuevo donut, y pensó que ahora tenía una conexión con esta fortificación. El joven pensó que era un gran donut. Si Kang pensó que este botón podría ayudarle muchas veces en el futuro. Sin duda lo usaría en alguna ocasión. El joven decidió razonablemente que si había tal invasión de Beast Carp en el centro de la ciudad, la situación era mucho peor junto al río. Se le ocurrió una idea. ¿Y si el operador de la EM apareciera en medio de la batalla y salvara a todos? Sería aclamado por los cielos. Los cazadores supervivientes de la parte trasera del camión preguntaron al joven qué eran aquellas explosiones. ¿Y de dónde procedían los proyectiles? Los cazadores estaban muy sorprendidos. Este tipo que había destruido a los monstruos se marchaba así. ¿No se llevaba nada para él? Puede que las explosiones destruyeran a los monstruos, pero estos restos aún valían algo. Los cazadores vieron una especie de monstruo aún vivo no muy lejos del coche. Movió las patas y abrió la boca. Uno de los cazadores pensó que este monstruo podría ayudarles a ganar dinero. Un colega le dijo que mejor se largara. Tenía un mal presentimiento. Los hombres decidieron hacerlo. El curso superior del río. Se oyen explosiones en distintos lugares. Hay incendios en algunos lugares. Hay una intensa lucha con la carpa bestia. Los bistocarps avanzan sobre los humanos en columnas organizadas. Están saliendo del agua. Los monstruos son combatidos por cazadores. Dicen que nunca antes se había producido una invasión semejante. Tienen que luchar con todas sus fuerzas. La chica dice que todo parece muy extraño. Este año hay varias veces más monstruos que antes. La cazadora añadió que esta vez había extrañas mutaciones. Antes no había tales variedades. La chica insta a los demás cazadores a intensificar sus actividades y acabar con el grueso de los monstruos. Antes de que la situación empeore aún más. Los cazadores se dieron cuenta de que la chica tenía razón. Si no se destruía a los monstruos ahora, sería imposible hacerles frente pasado un tiempo. Los cazadores cooperaron y utilizaron sus superpoderes para activar la barrera. Los soldados de asalto recordaron que había sido mucho más fácil hacer frente a una invasión de este tipo el verano pasado. Había muchas más alfombras de bestias. Seguían llegando y llegando. Los cazadores pensaron que a este paso su avanzadilla iría primero. El cazador preguntó a la gente si la dirección había averiguado qué pasaba. ¿Por qué hay una invasión tan extrema este año? El oficial dijo que el gobierno no ha dado una respuesta clara. Probablemente hay desacuerdo o no hay suficiente información. El hombre preguntó enfadado. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué luchaban aquí en ese caso? ¿Habrá ayuda de la asociación? El cazador instó a sus colegas militares a prestar atención a lo que ocurre entre las carpas bestia. A veces se devoran unas a otras. Hunter añadió que esto es por una razón. Es la forma en que evolucionó el Beast Carp. Cuando se comen unos a otros. Y luego está la especie veloz. Y cada vez hay más mutaciones nuevas. Una de las carpas, perteneciente a la especie veloz, se abalanzó hacia adelante y agarró con la boca a uno de los militares. El hombre gritó con fuerza y pidió ayuda. Kim Soo-on reaccionó al instante y apartó a su colega del monstruo. El cazador gritó que estaba agradecido a la chica por haber salvado a su soldado. La chica sonrió dulcemente en respuesta. Kim Soo-on dijo que no había más demora. La chica decidió usar sus superpoderes. Kim Shue se vio atraída por un gran número de Beast Carpas. Se abalanzaron sobre la muchacha por todos lados. Después, sonó una explosión y los bólidos volaron en pedazos. No quedaba nada de ellos. En el epicentro estaba el invencible Kim Soo-on. Esta situación no cambió el equilibrio de poder. Los bólidos siguieron llegando desde el fondo del río. No tenían fin. Apareció un forastero y dijo que tanto esfuerzo para luchar contra un par de peces. Es patético. Los cazadores se volvieron sorprendidos y vieron que era el capitán, que estaba en el ayuntamiento. El capitán preguntó si estos cazadores, después de semejante fiasco, eran dignos de luchar bajo los estandartes de la ciudad. Uno de los cazadores reconoció al hombre. Gritó que Ilak era un tonto sin escrúpulos. El hombre trajo consigo un escuadrón de asalto y les ordenó que se ocuparan del lugar inmediatamente. Los militares desplegaron un sistema de misiles de artillería en tierra, de corto y medio alcance. El sistema de misiles disparó una salva con sus cañones, y las bestias fueron alcanzadas por los proyectiles que salieron volando. Los proyectiles tenían forma de barras especiales con cabezas en los extremos. Ilak ordenó que el escuadrón relámpago comenzara el ataque. Esta era la segunda etapa de la ofensiva contra los monstruos. El escuadrón del rayo disparó una descarga de rayos, y se produjo un relámpago en cadena de varilla a varilla. El rayo se transmitió e impactó en el Beast Carp. Nadie pudo escapar. El capitán informó a la alcaldía de que los terrenos de caza están ahora bajo el control del escuadrón de asalto. El 80% del botín será retenido por el escuadrón de asalto. Los cazadores apreciaron la magnitud de la acción. La gran mayoría de los Beast Carp de la zona habían sido desactivados destruidos. Los cazadores estaban indignados. No estaban de acuerdo con este porcentaje de reparto de trofeos. Los cazadores dijeron que habían tenido muchas pérdidas. Uno de los cazadores, indignado por esta injusticia, apretó los puños y se acercó al capitán. El capitán le preguntó qué le pasaba. ¿El cazador quería darle las gracias por haberle salvado la vida? Hunter se agarró al pecho del capitán y le preguntó. ¿Seguro que lo sabía todo de antemano? Hunter sacudió a su oponente y repitió la pregunta. El capitán respondió que era una idea ridícula. El cazador exigió una explicación de por qué se había traído tanto equipo militar. ¿No era demasiado? Hunter continuó, suponiendo que esto es solo una cacería anual de Sobacarpus. ¿Por qué hay un gran número de cazadores de rayos aquí? Es imposible prepararse tan rápidamente sin conocer de antemano la magnitud de la catástrofe. El capitán respondió con calma que siempre se envidia a los talentosos. Y no deberías comparar al escuadrón de asalto con esos cazadores sin vergüenzas. Kim So-jun entró y les dijo a los hombres que dejaran de pelear. No servirá de nada. La chica dijo que este no es el momento de pelear. El comandante de los soldados de asalto se volvió hacia el capitán y le dijo que su escuadrón esperaba órdenes. El capitán se dio la vuelta e, ignorando a los cazadores, dijo que era hora de atraer a esos monstruos fuera de la guarida. El capitán ordenó a las tropas de asalto que procedieran según el plan y que se guiaran por las instrucciones que habían recibido. Los Robocarps seguían llegando desde el fondo del río. Eran innumerables. Y cada vez, eran más grandes. Un escuadrón de soldados de asalto comenzó a destruir a los monstruos recién aparecidos. Los soldados actuaron como se les ordenó, golpeando a los monstruos con rayos. Los guerreros sumergieron las manos en el agua y el comandante les ordenó empezar. El comandante dijo a los soldados que no se distrajeran y que se concentraran en su tarea. Los Robocarps saltaban fuera del agua. Intentaron atacar a los soldados desde el aire. Desde la retaguardia, los soldados de asalto eran cubiertos por compañeros de la línea defensiva, que golpeaban a los monstruos con descargas de rayos. El comandante dijo a los guerreros que se concentraran. El agua ya está bastante caliente. Y pronto aparecerá el villano principal. Un monstruo de tamaño increíble surgió del agua. Era el líder de las carpas malignas. Nunca se había visto un monstruo semejante. Los cazadores gritaron que este era su objetivo principal. El capitán ordenó al escuadrón de asalto que pasara a la segunda fase de la operación. Los ojos de la carpa maligna ardían con fuego demoníaco. El comandante de los soldados de asalto ordenó a sus subordinados preparar arpones reforzados. Todo estaba listo para el ataque. El comandante dio la orden, y los soldados de asalto dispararon arpones en dirección al supermonstruo. El monstruo experimentó un ataque masivo. Una multitud de arpones se hundieron en el cuerpo del monstruo. Los arpones atravesaron el cuerpo y se hundieron en la carne de este monstruo. La sangre brotó a borbotones. Era un espectáculo sangriento. Hunter gritó desconcertado. ¿En qué están pensando estos Stormtroopers? ¿Dónde está mirando su mando? Hunter continuó diciendo que esta acción no les ayudaría. El mutante simplemente arrastraría a todos los soldados de asalto bajo el agua. El capitán observó con calma lo que ocurría, y en un momento dado, ordenó que se aplicara una descarga eléctrica. Simultáneamente, todos los soldados de asalto activaron sus rayos, y aquel monstruo brilló como una bombilla de Navidad. Beast Carp, gritó de dolor. Kim Siu On, dijo que esos militares quieren freír al monstruo con arpones electrocutados. Pero eso podría no ser suficiente. El capitán entró en acción y dijo que estaba a punto de mostrar algo a los que le rodeaban. El hombre dijo que estaba listo para demostrar el poder de la tormenta. Y soltó un enorme rayo de energía directamente contra el monstruo gigante. Los cazadores se preguntaron de dónde había sacado el capitán semejante poder destructivo. Kim Siu He, supuso que el hombre utilizaba algún equipo para potenciar temporalmente sus habilidades. El Beast Master ha sido desactivado. El capitán dijo que había que sacar el núcleo antes de empezar la regeneración. Todo el mundo sabía que la situación este año era muy diferente a la del año pasado. Y tal vez hubiera más de un gigante presente. Nadie había hecho las investigaciones pertinentes. El capitán dijo que siempre estarían listos para nuevos monstruos de este tamaño. Tienen el equipo listo. Era exactamente como esperaban los cazadores. El segundo gigante ya había aparecido. Y fuera del agua. El capitán declaró que habría otra actuación próximamente. Dijo a los cazadores que vigilaran lo que ocurría. Una segunda bestia de tamaño gigantesco salió del agua y rugió con fuerza. Mostró sus afiladas mandíbulas. El capitán dijo con calma que todo iba según lo previsto. Los espectadores que siguieron la retransmisión escribieron que este capitán es un verdadero patriota y el orgullo de su país. El hombre declaró ante las cámaras que ha demostrado su fuerza a las masas. Y está orgulloso de sus logros. El capitán pensó que, para obtener el reconocimiento de su padre, tenía que demostrar que su segundo pelotón estaba haciendo un buen trabajo, incluso sin él. El comandante de los soldados de asalto ordenó a los guerreros que se dieran prisa. Había que extraer el núcleo antes de que pudiera empezar la regeneración en el cuerpo del gigante. El capitán se volvió hacia el comandante de asalto, y le dijo que tenía que hacer un pequeño recado. El hombre dijo que le dejaba el mando a él, y espera que todo salga bien. Solo tenemos que seguir el plan. El capitán pidió que este escuadrón demostrara a los demás que era el más avanzado. El Stormtrooper declaró que el segundo escuadrón de asalto estaría ahora bajo su mando directo. El capitán se dio la vuelta y se marchó. Dijo que quería salir de este vertedero lo antes posible. El hombre sube al coche y dice que quiere reunirse con su padre lo antes posible. El conductor sabe dónde llevarle. El interlocutor telefónico le dijo que el coronel estaría satisfecho con los resultados de la operación, y le dio la enhorabuena. El capitán dijo que le informara de la situación. El comandante de los soldados de asalto informó de que ahora estaban trabajando en la extracción del núcleo del primer líder Slovakarp. El segundo mutante ya estaba casi derrotado. El escuadrón de asalto aplicó arpones al segundo monstruo en el mismo volumen que al primero. El segundo monstruo estaba casi listo. El comandante ordenó a los guerreros que se ocuparan urgentemente del núcleo del segundo monstruo. Les recordó que mientras el núcleo estuviera dentro, el monstruo se consideraba vivo. Los soldados de asalto rodearon al monstruo y se acercaron cada vez más a él. Pudieron ver que el monstruo aún se movía. Eso significa que todavía está vivo. Los soldados de asalto ya se habían subido directamente al cuerpo del monstruo. Y discutían entre ellos qué papel desempeñaría la segunda unidad del escuadrón de asalto. Uno de los guerreros sacó una bala de cañón e informó de que la cura se había completado. De repente se produjo una emergencia. Apareció otro gigante. Era el tercer monstruo de tamaño gigantesco. Nadie esperaba verlo aquí. Los cazadores que observaban desde un lado gritaron que era imposible. ¿De dónde había salido? El monstruo saltó fuera del agua y atacó a los soldados de asalto. Los guerreros no se lo esperaban y se apresuraron a retirarse. El cazador gritó que el líder del Beast Carp evolucionó. Kim Su-On se horrorizó. El super monstruo salió del agua y todos vieron el increíble tamaño que había alcanzado. Nadie tenía ni idea de cómo luchar contra él. El comandante de los soldados de asalto ordenó a los guerreros que se reunieran y atacaran al monstruo. Todos dispararon arpones al monstruo. El ataque con arpón fue seguido por un ataque relámpago. Los soldados de asalto seguían un guión bien establecido. El monstruo permaneció invulnerable. Abrió sus fauces y devoró con avidez a los soldados de asalto uno a uno. No había escapatoria. Los cazadores acudieron en ayuda de los soldados de asalto. Tampoco pudieron hacer nada contra el gigante. El cazador pudo contener un poco la embestida del monstruo. Hunter gritó a los soldados a unirse entre sí. Y empezar a trabajar en concierto. Intentaría ganar tiempo. Tal vez todavía tendrían algo con que trabajar. El comandante de los soldados de asalto gritó que no había manera de que pudieran manejar esta cosa. Los arpones no pueden con este monstruo. El soldado de asalto se dio la vuelta y gritó que si el cazador lo deseaba, podía quedarse aquí. El guerrero empezó a huir del monstruo. La bestia atacó al cazador y el hombre, al perder el equilibrio, salió despedido hacia atrás. La bestia estaba dispuesta a devorarlo. De repente, Kim Soo-on apareció por encima del monstruo y utilizó sus superpoderes para atacar a la bestia gigante. La chica se dio cuenta de que ahora comprendía el poder de los mutantes evolucionados. Esto no es ninguna broma. Kim Soo-on trató de usar la telequinesis en el monstruo, pero falló. El monstruo se liberó de ese ataque. La bestia se dio la vuelta e intentó atacar a Kim Soo-on. La chica se las arregló para evitar este ataque. Pensó que este monstruo podría atraparla en algún momento. De repente, Si Kang apareció en el campo de batalla. Afirmó que era un jefe carpa de dos núcleos. Por lo tanto, es tan enorme y fuerte. El joven estaba en el aire. Tenía una pala en las manos. El joven declaró que sus telespectadores ya habían esperado bastante este momento. El joven mostró sus habilidades de cazador. Y usando su pala, hinchó la pata delantera de este monstruo. El monstruo gritó horriblemente de dolor. Kim Soo-on se sorprendió. ¿No tiene miedo el cámara de la EM? El joven dijo a la cámara que está empezando la caza real. En ese momento, uno de los cazadores volvió en sí. Y pensó que había estado inconsciente durante mucho tiempo. La chica dijo que su colega quedó inconsciente durante cinco minutos. Y no está claro cómo sobrevivió. Los jóvenes observaron de reojo cómo el operador de la EM se enfrentaba a este monstruo. La pala hizo maravillas. El monstruo no tenía ninguna posibilidad de escapar. El joven notó que su cuerpo se movía ahora de forma diferente. Su chacra debía de haber vuelto a él. Le inspiró para realizar la hazaña. Las inscripciones frente a sus ojos decían que un dios estaba impresionado. Un dios se encogió de hombros. El tipo, realizando otro ataque, pensó que esto era un poco diferente de la última vez que había estado con él. Sik Kang asestó otro golpe a la otra pata del monstruo y la separó resueltamente de su cuerpo con su pala. El joven se escabulló a una distancia segura y pensó que eso sería más que suficiente. Ocurrió lo increíble. La pata cortada del monstruo comenzó a regenerarse y se volvió a unir al cuerpo. El joven se preguntó. ¿Qué clase de monstruosa regeneración era esta? ¿Sería posible? Sik Kang notó que el monstruo se estaba comiendo a sus hermanos menores caídos. ¿Por qué hace eso? ¿Quizás el canibalismo acelera su recuperación? El joven decidió poner a prueba su suposición. El tipo giró y clavó la pala en el suelo con todas sus fuerzas, contando con el efecto terremoto. La onda expansiva fue tan fuerte que el monstruo salió despedido hacia atrás. El joven preguntó qué le parecía al monstruo. El monstruo se estabilizó sobre sus patas traseras y continuó realizando el acto de canibalismo. A sus congéneres, el joven notó que el monstruo se volvía más peligroso con cada regeneración. El joven notó que los cambios en el cuerpo del Beast Garp no tenían sentido. Una pata delantera se había convertido en un pez depredador. La otra pata, se convirtió en una poderosa arma punzante. El chico pensó que el cabeza de pez se estaba volviendo engreído. Sik Kang decidió que estaba en demasiada desventaja en este caso. El joven decidió que debía cambiar de posición inmediatamente. El joven estaba cambiando su dislocación, pero el monstruo iba un paso por delante, anticipándose a su movimiento. El chico ni siquiera tuvo tiempo de pensar, pero el monstruo ya se había anticipado a todo. El joven recordó una donación pasada y pensó que tal vez esta cosa le ayudaría. Sik Kang pulsó inmediatamente el botón de su pala, con la esperanza de que estallara la fortificación. La torreta estaba cargada de munición en el arma de fuego. Todo funcionaba como una máquina bien engrasada. El monstruo fue alcanzado por fuego de fortillería. Pero allí estaba su regeneración. El chico pensó que la regeneración de este monstruo era prohibitivamente rápida. Supuso que tal vez el Beast Carp estaba a gran distancia de la fortillería. Oráculo siguió dando vueltas con la cámara al cuello sobre el campo de batalla. Y el público observaba todo lo que ocurría en línea. Sik Kang se dio cuenta de que el oráculo gritaba con la cabeza derecha. Era un buen augurio. El joven se batió valientemente en duelo contra el enorme monstruo. Su pala de batalla estaba lista para asestar un golpe devastador. De repente se oyó una fuerte explosión. Era la llegada de un proyectil. Los cazadores se preguntaron de dónde había salido el proyectil. Fue muy repentino. El joven estaba apoyado sobre una rodilla, escondido entre las ruinas. Pensó que tranquilamente podría no haber sobrevivido. La pura casualidad había ayudado. El chico notó para sí mismo que este ataque de fortillería era diferente del anterior. Tal vez depende de la distancia. El joven miró a su alrededor y vio que la bestia seguía en pie sobre sus patas traseras. Sik Kang decidió que este Beast Carp ya estaba herido. Pero era demasiado pronto para celebrar la victoria. La lucha aún no se había ganado. El tipo se dio cuenta de que esta explosión le ayudaba a ganar tiempo. Si lo dejaba para más tarde, el proceso de regeneración restauraría al monstruo por completo. El joven decidió que ahora necesitaría el poder del núcleo. ¿Dónde podría conseguir un poder así? Para alivio del joven, las inscripciones aparecieron ante sus ojos. Un dios aconseja recordar la acción del chakra. Un dios aconseja concentrarse. Un dios se une. Diecisiete espectadores están presentes. El joven se concentró y trató de recordar las sensaciones que había sentido la última vez. Sik Kang cerró los ojos. Necesitaba esos sentimientos. Necesitaba concentrarse al máximo. Y tenía que sostener la pala con fuerza en sus manos. El enorme monstruo se recuperó parcialmente de la llegada del proyectil y se dirigió hacia el joven. Sik Kang adelantó su pala y dio un golpe aplastante a su oponente. La pala atravesó el cuerpo del monstruo. Los cazadores pensaron, ¿es este el verdadero poder aplastante del Operador MS? El joven se miró la mano. No esperaba que tuviera una fuerza tan increíble. Era grandiosa. Los telespectadores vieron por internet la derrota del increíble monstruo. El núcleo del monstruo derrotado fue a parar al oráculo. El joven ni siquiera tuvo tiempo de advertir al pájaro que no se lo tragara. Pero ya era demasiado tarde. Fue la velocidad del rayo. El oráculo siguió emitiendo sonidos con la cabeza derecha. El joven no podía hacer nada al respecto. Las notas de investigación de los monstruos indican que el líder del Beast Carp. Es un líder de monstruos. Domina a los zoológicos circundantes. Los kines bajo su mando son capaces de evolucionar en diferentes formas. Si no se le detiene a tiempo, dará lugar a la aparición de un enorme ejército. Cuartel general del escuadrón de asalto. La dirección pregunta al segundo jefe de pelotón qué ha pasado realmente. El capitán suda e intenta disculparse. Dice que las cosas no salieron según lo previsto. El alcaide está nervioso. Dice que el capitán debe de haber entendido mal la pregunta. El capitán afirma que ha surgido algún imprevisto. Insinuando un streamer MS con una pala. El jefe del escuadrón de asalto recuerda que esta vez, había un número muy elevado de personas implicadas. Y el capitán tiene una excusa bastante patética para el desastre ocurrido. El capitán estaba muy deprimido. Se dio cuenta de que su padre ya lo sabía todo. El capitán miró a la chica que comandaba el escuadrón de asalto, y pensó que era ella quien había informado de todo a la dirección. El jefe del escuadrón de asalto supuso que el cargo de capitán era una carga para el hombre. Y reflexionaría sobre ello. Yuji Wan mostró la imagen en la pantalla y preguntó si ese joven era el operador de la EM. El jefe preguntó si el capitán creía que este joven podría sustituirle en el puesto. El capitán le dijo a su padre que ese joven había manchado el nombre de su unidad. El padre gritó al capitán que cerrara la boca. Su hijo solo podía culparse a sí mismo de esta desgracia. El hijo involucró a muchos soldados en esta operación. Lo arruinó todo de una vez. Y también puso un acto barato. La chica miró al jefe y pensó que era bastante atractivo, incluso cuando estaba enfadado. La chica le dijo a su jefe que su hijo ya se había dado cuenta de todo. Kang Mijeon me recordó que el capitán sabe cómo limpiar bien después de sí mismo, y no dejar rastro. El hombre pensó que debía tomar medidas para asegurarse de que el escuadrón no sufriera más daños. El capitán se dio la vuelta y se alejó. Decidió que no lo dejaría solo. Habría una reacción por su parte. Su padre dijo que el orgullo de su hijo volvería a perseguirle. Le queda mucho camino por recorrer. La chica ofreció sus servicios para restaurar el orden. El jefe del escuadrón de asalto dijo que hay otra misión para la chica. También involucra a este tipo. Yu Yi Wan dijo que la chica averiguara todo sobre este tipo. Es mejor tenerlo como aliado que como enemigo. La chica supuso que su jefe tenía muy buena opinión del joven. Y Wang dijo que probablemente sí. Pero este joven le recuerda a un viejo colega. El tipo no tiene superpoderes, pero puede matar a un monstruo de dos estrellas solo con sus habilidades marciales. Eso es decir algo. El hombre añadió que sería bueno que implicaran a su hijo menor. Pero él se ocupará de este asunto por separado. Asociación de monstruos. Rama coreana. En la rueda de prensa, los periodistas preguntaron si era cierto que los dirigentes sabían que se estaban produciendo mutaciones del malocarpio. ¿Realmente la fortillería lanzó una bomba al río? Las preguntas continuaron. Los periodistas preguntaron qué se planeaba hacer en el futuro con la fortillería. El hombre pidió a todos que se calmaran. Y que hicieran las preguntas de una en una. Intentará dar respuestas completas a todas las preguntas. El ayudante dijo a su amo que el operador de la EM había cortado la conexión y no contestaba a las llamadas. Es imposible acercarse a él debido a la fortillería. Lamentablemente, no quiere contestar. El hombre estaba furioso. No sabía en qué estaba pensando el chico sin vergüenza. Sik Khan conectó la cámara y salió al aire. Saludó a los espectadores y dijo que esta era la edición especial del stream que todos habían estado esperando. El joven dijo que el héroe del día era Fortileria. Y mostró a todos el monstruo. El tipo puso su dedo en la criatura y dijo que no era solo suave. El joven declaró que la fortificación contaba con todo un escuadrón de clones. El público observó a estas criaturas con interés. El joven cogió un clon en sus manos y dijo que se podía girar. El joven no tuvo tiempo de terminar la frase, porque le llegó un mensaje al teléfono. El joven se interesó. Al fin y al cabo, solo había puesto la autorización para los avisos marcados como urgentes. El tipo leyó las noticias de última hora. Y pensó que por fin había aparecido. Se trataba de la hoja cero. Apareció en el oeste de China. El joven se disculpa ante el público y dice que ha tenido un cambio de planes urgente. Ahora tiene que ir a China. A causa de los monstruos, viajar al extranjero está muy restringido. La tecnología aérea se ha convertido en un raro capricho de primera clase. El tipo pensó que necesitaba un avión urgentemente. El joven anunció a la célula que necesitaba ayuda urgente para un vuelo a un país vecino. La princesa de lunares, sentada ante el monitor, se interesó por esta información. El tipo complementó. Quien le ayude con el vuelo, lo invitará a la fortillería. La princesa de lunares pensó que no podía dejar pasar una oportunidad así. El hombre empezó a leer los mensajes. Y pensó que era exagerado. No parece haber mucha tecnología aérea en el país. El tipo miró las llamadas sin contestar. No cogió el teléfono porque no quería haberse arrastrado a más problemas. Pero, ¿cómo iba a saber la princesa de lunares su número de teléfono? Si Kang recordaba haber conocido a esta chica y pensó que, en efecto, era una joven inusual. El jefe del escuadrón de asalto observaba la corriente del joven. Le pareció un chico muy descarado. Un hombre gritó a su hijo y quiso que le diera una explicación. ¿Por qué aún no ha hecho nada al respecto? El capitán dijo que el escuadrón de asalto asume toda la responsabilidad. Y ahora tiene las manos libres. El jefe de la brigada de asalto dijo a su secretaria que se pusiera en contacto inmediatamente con el insolente. Un joven contestó y dijo que estaba al teléfono. El hombre quiso presentarse, pero el joven dijo que no le interesaba, y preguntó si su interlocutor tenía un avión. El hombre intentó calmar los ánimos y dijo. El joven no entiende cómo funciona el mundo. No se da cuenta de la magnitud de su investigación. El capitán le arrebató el teléfono a su padre, y contestó al joven que el avión lo proporcionaría el escuadrón de asalto. Si Kang escuchó la respuesta, y pensó que la voz le resultaba familiar. El joven dio las gracias a su interlocutor por haberle ayudado aquella vez. Y dijo que estaba en deuda. Y que quizá podrían llegar a un acuerdo en el futuro. Si Kang respondió que sonaba muy bien. El chico se dio cuenta de que el problema del avión se había resuelto. Hubo un ligero cambio de planes y, en lugar de un avión, el joven recibió un helicóptero. Pero eso no cambió la cuestión. El joven voló a China Occidental. El piloto ha anunciado que tiene un destino delante de él. Y está entrando en descenso. Los pasajeros deben prepararse. El joven encendió la cámara y dijo que el cámara de la EM estaba en antena. Si Kang miró por el ojo de Wei y se dio cuenta de que ya estaba en China. El joven miró a su alrededor y pensó que esta China era muy diferente de lo que él conocía. El joven no esperaba que el escuadrón de asalto le proporcionara un avión. Probablemente querían salvar su reputación tras los recientes sucesos con esos monstruos. El joven recordó la conversación en la que le habían prometido transporte aéreo y pensó que lo mejor estaba por llegar. Si Kang sintió que su principal objetivo en este momento era llegar a su destino. No podía fallar la hoja cero esta vez. El piloto dijo que el avión está descendiendo, que todo el mundo se abroche el cinturón y se prepare para el aterrizaje. El joven salió y el helicóptero se elevó en el aire. El chico estaba asustado. ¿Era este realmente el lugar al que debía ir? Aquí no había nada. Todo era desierto. El piloto declaró que voló hasta el punto de acuerdo con las coordenadas dadas. Cuando el joven haya terminado sus asuntos, deberá presentarse y el avión volverá a por él. El joven se quedó solo en compañía del oráculo. Esperaba que el helicóptero volviera realmente a por él. Hubo una llamada telefónica. La llamada fue justo a tiempo, procedente de un número chino. El joven no conocía a la persona que llamaba, pero tenía la sensación de que si contestaba, le caerían encima muchos problemas. El joven decidió no contestar y empezar otra corriente. El oráculo se acercó con su cámara. El joven saludó a su público. El joven dijo que voló a China desde Corea. Operador de EM en el aire. Un jinete armado observaba al joven desde lejos. Sik Kang anunció alegremente que iría a cualquier parte por una cuchilla cero. Al fondo, se veía a un jinete acercándose a la serpentina. El jinete frenó su caballo junto al joven y le dijo que se quedara quieto y no se moviera. El jinete dijo que para que el joven confesara inmediatamente, ¿de qué familia sería? Sik Kang estaba nervioso. No entendía una palabra, pero este extraño casi lo había destruido. El piloto gritó que estaba dando una última advertencia. El joven pidió a su oponente que hablara en coreano. El joven leyó delante de sus ojos el cartel que indicaba que había recibido un donativo. El jinete se puso aún más nervioso y le dijo a este joven que se presentara ante él. Sik Kang se sorprendió. Ahora entendía a este jinete. Al parecer, los dioses estaban cabreados por esta situación de malentendido. El jinete se cansó de repetir lo mismo y desenvainó su espada. Declaró que tendría que eliminar al forastero si éste no se dignaba presentarse de una vez. El joven agarró con más fuerza su pala y pensó que el chino no lo conseguiría. Pero si quería, podía intentarlo. Sik Kang respondió en chino y dijo que él estaba aquí para hacer frente a la hoja cero. Y él no es un enemigo para el jinete. El jinete preguntó, ¿Este joven habla realmente del diablo del cielo? Pero no parecía una persona experta en artes marciales. Sik Kang pidió a su interlocutor que creyera en su palabra. Y observó para sus adentros que a este monstruo se le llama demonio celestial en China. El joven del caballo se echó a reír. Se preguntaba cómo lucharía su compañero contra un monstruo. Pero tiene celo. Esa era la única cualidad positiva. De repente, el chino se quedó en silencio. Recordó que el anciano le había dicho que pronto llegaría un hombre de lejos. Recordó que el anciano le había dicho que pronto llegaría un hombre de lejos. El jinete se fijó en un pájaro que estaba sobre el hombro del joven. Este pájaro se llama adivino en China. Es muy venerado. El jinete preguntó al joven si necesitaba ayuda. El muchacho tiene un pájaro en el hombro, a cuyas predicciones escucha su clan. Si este pájaro predice su destino, hará todo lo posible por encontrar al diablo N el cielo. El joven desconfía. El desconocido le ofrece ayuda. ¿Será una trampa? El chino dijo que entendía al joven. Le resulta difícil confiar en un desconocido. Pero pide perdón por adelantado y quiere decir que necesita la ayuda de este desconocido. El jinete gritó espada flamígera de Sura y sacó su espada flamígera para demostrárselo a su interlocutor. En el pecho del chino había un colgante de cristal. Sik Kang dijo que estaba claro para él. Este es el poder de un monstruo de dos estrellas. El chino dijo que si quería deshacerse del desconocido, su espada no dejaría rastro de su cuerpo. No tenía sentido que hiciera trampas ahora. El joven pensó que le resultaría difícil buscar la hoja cero solo en el desierto. Los dos podrían terminar el trabajo más rápido. Los jóvenes se presentaron. El jinete dijo que era el décimo tercer hijo del clan Ha, y su nombre es Ha Hu Jin. Sik Kang miró la espada de su interlocutor y pensó que estaba en la edad media. Esta no era la China de la que le habían hablado. El joven pensó. ¿Era realmente cierto que había viajado a China? El joven miró a su alrededor. Había estructuras primitivas a su alrededor. Las armas y armaduras no estaban al día. El joven miró a los lugareños. Tenían miradas llenas de miedo a los extranjeros. El joven encendió la cámara y mostró a los espectadores los alrededores. Hubo desconcierto en la charla. ¿No es un montaje? Los jóvenes llegaron al lugar. El jinete desmontó y un criado se le acercó y le dijo que se alegraba de ver al joven amo. Sik Kang pensó que sería difícil para él. El joven chino dijo que estaban en el lugar, y frente a ellos estaba el orgullo del clan Ha, que existía desde hacía 500 años. El joven levantó la cabeza y vio que tenía delante el pabellón de las llamas reales. Era una estructura grandiosa que llegaba hasta el cielo. El tipo no podía creer lo que veía. Dijo que era un mundo completamente diferente. El guardia preguntó quién acompañaba al joven. El joven respondió que era su invitado de honor. Ha-Hu-Jin añadió que al invitado le gustaría conocer al jefe del clan. Los guardias estaban confusos. El joven se preguntó si querían hacer esperar al querido huésped. Los guardias empiezan a disculparse y dicen que no quieren hacer esperar a nadie. Cumplían con su deber. Una joven apareció en la puerta y dijo que el jefe del clan había autorizado la entrada. Los jóvenes siguieron a la chica y se mantuvieron en su carril. Sik Kang miró a su alrededor y observó que todo lo que había dentro tenía un aspecto increíble. El joven se cruzó con algunas chicas guapas por el camino. Se preguntó si todas las chicas guapas del pueblo estarían aquí. La chica dijo que podían ir a la habitación de al lado. Ha-Hu-Jin preguntó. ¿De verdad el jefe del clan les dejó usar esto? La chica asintió afirmativamente y dijo. Después de todo, el joven es un invitado muy importante. El chino dijo. Parece que el joven es muy, muy especial. No mucha gente ha visto esta cosa. El chico podrá montarlo un poco más. El joven dio una vuelta en el ascensor. Cuando salió del ascensor, la chica le dijo que ya le esperaban aquí. Las puertas se abrieron ante Sik Kang. El joven se plantó ante el jefe del clan. Un hombre estaba sentado en el trono y le dijo al joven que se alegraba mucho de verle aquí. Dijo el jefe del clan mientras daba la bienvenida al joven al mundo de Ha-Hu-Chang. El anciano despidió a los jóvenes y dijo que se quedaría a solas con el invitado. Las puertas se cerraron tras el joven, que permaneció frente al trono donde se sentaba el líder del clan. La corriente continuó. El jefe del clan declaró que hacía 60 años que no se ponía nervioso. Pero ahora volvía a recordar cómo se sentía. El joven se sorprendió. Su interlocutor parecía bastante joven. Ha-Hu-Chang dijo. Él sabe que el joven se sorprende. De hecho, realmente parece más joven que sus años. El núcleo de los monstruos no es sólo una fuente de superpoderes. Es el propio monstruo. Si se procesa, puede desbloquear las habilidades de su propio cuerpo, junto con otros poderes. Chang dijo Ji-Wan, de la misma zona que el joven, y mira en consecuencia. El joven pensó. Eso significa que controlaba toda la información y dirigía el pueblo. Si Kang dijo que quería hacer una pregunta directa. ¿Puede el anciano establecer la ubicación exacta del monstruo, hoja cero? Eso era lo más importante para él en este momento. El anciano dijo que había olvidado que el joven tenía demasiada prisa. Todo se debió a su descuido. El anciano dijo que sus soldados están buscando ahora. Volverán pronto con un informe. Tendremos que esperar un poco. El jefe del clan dijo que probablemente el viaje había cansado al joven. Añadió que su hija cuidaría de él. Podría descansar cómodamente. La chica saludó y se presentó. Dijo que se llamaba Ha-Hu-Lin. La joven invitó al joven a seguirla. Le indicó la dirección que debía seguir. El anciano Chang dijo que un buen descanso es muy importante antes de un acontecimiento importante. El joven no entendía lo que pensaba su interlocutor, pero decidió seguirle el juego. El chico decidió por sí mismo que haría cualquier cosa para atrapar al despiadado monstruo. Los jóvenes permanecieron sentados en silencio durante un rato. Sik Kang pensó. ¿Cuánto tiempo se va a quedar aquí la chica? El joven se cansó de esperar y le dijo a la chica que le gustaría estar solo. La chica quiso protestar. Ha-Hu-Lin dijo que el jefe le dio instrucciones para cuidar del joven con calidez y le pide que no la saque de la puerta. El joven dijo que era demasiado. No se lo esperaba. La chica pidió al joven que la mirara a los ojos. El chico accedió a su petición. Las miradas de los jóvenes se encontraron. La chica le pidió al joven que le contara los secretos que conocía. El chico se preguntó de qué estaba hablando. ¿Por qué le iba a contar de repente sus secretos? La chica se echó a llorar. La chica miró una vez más a los ojos del joven y se sintió confusa. Se dio cuenta de que no podía leer sus pensamientos. Esto no le había ocurrido nunca. El joven leyó las inscripciones ante sus ojos. Un dios está furioso. Un dios dice que hay que reprender a la chica. Un dios aconseja concentrarse en el chakra. El chico pensó que la chica intentaba meterse en su cabeza con superpoderes. Sik Kang se puso delante de la chica y le dijo que más le valía explicarse. Se está comportando de una manera muy sospechosa. La chica pensó en cómo su padre le había dicho que consiguiera una pala por todos los medios. Habían invertido muchos recursos para atraer a este joven. No debía haber errores de cálculo. La chica intentó justificarse ante el anciano. Dijo que no podía soportarlo. El anciano preguntó. ¿No querrá decir que no puede hacerlo, verdad? ¿Acaso su pueblo hambriento no se preocupa por ella? Su ingenuo hermano no podría sobrevivir en ese caso. El hombre dijo que sería mejor que su hija tomara la decisión correcta. Al joven le pareció que la chica pedía ser rescatada. El joven no podía entender lo que le había ocurrido. Acababa de ver los recuerdos de su interlocutor. Sik Kang se sorprendió de lo fuerte que era la habilidad del chakra. El joven pidió a la señora Ha Hu Lin que se sincerara. Dijo que la sacaría a la luz. Después de hablar con la chica, Sik Kang se acercó al señor Ha Hu Chang. Dijo que quería hablar francamente con él. El joven declaró que esperaba una explicación y no tenía sentido engañar ahora. Ha Hu Chang se preguntó qué quería decir el joven, y pensó, ¿no tuvo éxito su hija? El hombre dijo que la hospitalidad de su hija no parecía alcanzar el nivel del joven. El anciano Chang sacó su pistola y dijo que ya no necesitaba ser amable. Al parecer, el joven ya lo había entendido todo. El arma apuntó directamente a Sik Kang. El joven sacó su pala y la puso delante de él. Y dijo Chang, el primero en empezar. Ha Hu Chang dijo, no importa lo fuerte que sea el joven, sigue siendo humano, solo una bala, y morirá. El hombre exigió al joven que le diera su pala inmediatamente. El tipo sostenía una pala en la mano extendida. Y preguntó si su interlocutor pensaba que una pala resolvería todos los problemas. El anciano le dijo al joven que se callara. Él mismo lo ha visto todo. Aquí ya no hay esperanza. El hombre añadió que estas tierras abandonadas por el estado pronto se las llevará el hambre. Ha Hu Chang dijo que han intentado negociar con el gobierno, pero no les resulta rentable mantenerlos. Si tuvieran esta pala, podrían derrotar al diablo del cielo. Y entonces el estado escucharía sus súplicas. El joven pensó que se había hecho un gran esfuerzo. Porque sí. Ha Hu Chang difundió información falsa de que el monstruo estaba aquí. El hombre dijo que ahora el joven sabe toda la verdad. Si no quiere morir aquí, no tiene elección. El joven dice que, en ese caso, está dispuesto a dar esta pala. Pero advierte que es pesada. El joven lanzó la pala hacia arriba. Y esta giró en el aire y cayó, estrellándose contra las piernas del anciano. El hombre gritó de dolor. El joven saltó hacia él, y con un gancho de derecha envió a su oponente muy hacia atrás. El anciano cayó al suelo y no volvió a moverse. Un joven capataz irrumpió en la sala y dijo que se preocupó al oír un ruido inexplicable. El joven chino vio que su padre estaba ensangrentado, sentado en su trono, y sin dar señales de vida. El joven estaba loco de rabia. No podía creer que el anciano estuviera en un estado sin emociones. ¿Qué ha pasado aquí? Sik Kang pensó que esta situación empezaba a ser problemática. Young Chang dijo que confiaba en el invitado. ¿Por qué sucedió esto? Ahora puede que no tenga ninguna esperanza de volver de aquí con vida. El joven apuntó con su espada a Sik Kang, y dijo que no tenía excusa. Los jóvenes se enfrentaron entre sí. Se preparaba un enfrentamiento. Un guerrero chino con una espada contra un coreano con una pala. Nuestro héroe pensó que tal vez deberíamos desactivar a este oponente, para no torturarlo durante demasiado tiempo. El joven dijo que su padre era el frío e intimidante cabeza de familia. Pero era su único padre, así que debía vengarse. El acalorado muchacho chino gritó que el asesino de su padre debía desaparecer y se lanzó al ataque. De repente, la chica salió corriendo en defensa del invitado. Lo cubrió con su cuerpo, y le dijo a Ha Hu Jin que se detuviera. Ahora se lo explicaría todo. Preguntó Hu Jin, ¿por qué interfiere su hermana mayor en las disputas de los hombres? El joven gritó que aquel invitado era el enemigo jurado del jefe. La muchacha replicó que su padre no era un buen hombre. ¿De verdad se había puesto del lado del villano? Se preguntó el hermano. ¿De qué estamos hablando? Preguntó la hermana mientras su hermano la miraba a los ojos. Si Kang pensó que el núcleo de hierro era increíble. Es la capacidad no solo de leer los pensamientos, sino también de transmitirlos. El joven inclinó la cabeza y preguntó si lo que acababa de ver era todo. ¿En serio? Había visto todas sus atrocidades. Tanto la forma en que intentaba gobernar la aldea como cómo quería matar al joven señor. ¿Era eso todo? El joven chino se disculpó con Si Kang. El joven inclinó la cabeza y dijo que estaba terriblemente avergonzado y que tenía con su invitado una gran deuda de gratitud. De repente se produjo un levantamiento. Había muchos soldados y civiles muertos. Namgung Aung Ran y el Escuadrón del Lobo Negro se rebelaron. Los jóvenes no entendían qué estaba pasando y quiénes eran todas esas personas. El joven chino dijo que eran los guardias personales de su familia, el Escuadrón del Lobo Negro y Namgung. El joven no podía entender por qué se rebelaría la madrastra. La madrastra del joven chino, alias el líder de la rebelión, dijo que el forastero ya sabe lo que quieren. Si renunciaba a la pala, los rebeldes podrían perdonarle. Si Kang solo sonrió en respuesta. ¿De verdad todos consideran que esta pala es de su propiedad? ¿Por qué hay tanta confianza en sí mismo? Yang Hu Jin dijo que trataría de mantener una ruta de escape. Si Kang sugirió que el joven se quedara aquí y protegiera a su única hermana. La niña debe permanecer al cuidado de su hermano. El héroe de la pala dice que él mismo tratará con los rebeldes y cuenta con él para acabar con esta rebelión. Si Kang pide al joven que confíe en él. Pero si el señor Hu Jin tiene dudas sobre sus capacidades, le sugiere que se limite a observar sus actos. Si Kang, usando su pala, empezó a dispersar a los rebeldes a diestro y siniestro. El joven Hu Jin quedó terriblemente sorprendido al ver cuánta fuerza y poder poseía su invitado. El invitado dijo que si hubiera querido masacrar al señor Hu Jin, lo habría hecho tranquilamente. El joven declaró que ahora podía ver lo noble que era el caballero de la pala y que no tenía por qué desconfiar de él. Si Kang dijo que tenía que ocuparse de sus asuntos. Y el joven puede quedarse en su casa y proteger a todos los que le importan. Los rebeldes rodearon al joven y esperaban arrebatarle la pala. Ese era su principal objetivo. Si Kang dijo que la pala estaba a su disposición. Si querían, podían arrancarla del suelo. Ninguno de los villanos pudo siquiera mover la pala. Si Kang sacó la pala del suelo e inmediatamente la volvió a empujar con fuerza. Esto creó un terremoto localizado. Los rebeldes que observaban esto, decidieron que el joven definitivamente tenía superpoderes. Sin ellos, sería imposible lograr tal efecto. Los villanos decidieron no perdonar al joven y ocuparse de él sin piedad y a sangre fría. Y después de eso quitarle su pala. Los villanos rodearon a Si Kang. Decidieron atacarle al mismo tiempo para destruirle. El joven se quedó solo con su pala, rodeado de sus enemigos. El tipo empezó a agitar esta pala mortal y afirmó que ahora parecería defensa propia. Nam Gung, el líder de los rebeldes, dijo que el rumor de que el joven había luchado contra el diablo del cielo, era definitivamente cierto. Ella solía pensar que el líder de su clan iba de farol. El joven chino le dijo a su hermana que no era seguro quedarse aquí. El joven chino le dijo a su hermana que no era seguro quedarse aquí. El joven dice que tienen que darse prisa. Comprende cómo se siente ahora la chica, pero no tienen tiempo. La niña detuvo a su hermano y llamó su atención sobre el anillo que llevaba su padre en el dedo. Su núcleo brillaba. El joven supuso que el anciano no estaba muerto. Pero, ¿cómo era posible? El cuerpo del anciano Chang empezó a cambiar. Se convirtió en un enorme monstruo araña. La verdadera forma del núcleo es un devorador. Utilizó al anciano como un recipiente para despertar. Jung Hu Jin gritó a su hermana que se escondiera inmediatamente detrás de su masculina espalda. Él la protegería. El joven sacó su espada y la ablandió. Dijo que este monstruo acababa de nacer. Eso significa que aún no ha alcanzado su fuerza de tres estrellas. Y debemos ocuparnos de él inmediatamente. La chica gritó a su hermano que tuviera más cuidado. El joven entabló una feroz batalla con el insaciable monstruo. Defendió a su hermana con todas sus fuerzas. El temible monstruo estaba recibiendo heridas del joven. Pero continuó con sus acciones ofensivas. Ha Hu Lin tenía un colgante de núcleo de cristal en el pecho. El joven intentó establecer un vínculo verbal entre su espada y este cristal, y potenciar las habilidades del arma fría. El joven tuvo éxito. Y notó que su espada era mucho más fuerte esta vez. El joven afirmó que su conexión con el núcleo del pecho de su hermana, se había multiplicado varias veces. El joven pensó que este era el verdadero poder del que le había hablado el anciano. Hu Jin golpeó al monstruo con la espada mejorada golpe a golpe. El monstruo sufría un dolor insoportable. El tipo no se detuvo para evitar que su oponente recuperara fuerzas. El joven intentó por fin destruir a la odiosa araña. El monstruo se agitó por la habitación, huyendo de los golpes de su oponente. El monstruo recibió nuevas heridas, y sintió un dolor insoportable. La sangre brotaba de todas las heridas. El monstruo se dio cuenta de que estaba fracasando, y decidió que al final se encargaría de sus agresores. Tras perder un número considerable de miembros, el monstruo ha decidido que necesita recuperarse inmediatamente. Pero para ello necesita un nuevo recipiente. El monstruo vio a su víctima, que podría ser el recipiente. Ese recipiente podría ser Nam Gung, el líder de los rebeldes. Los rebeldes estaban aterrorizados. Madame Nam Gung fue atacada. Fue capturada por un terrible monstruo. Sik Kang, que luchaba contra los rebeldes, vio al devorador. Se preguntó de dónde había salido el monstruo. Madame Nam Gung, estaba atrapada en el capullo que había tejido el devorador de monstruos. La mujer gritó, socorro, socorro, socorro. El enorme monstruo coge el capullo, y decide que ahora tiene que mantenerlo a salvo. Tiene que llevar el capullo a un lugar seguro. Los rebeldes decidieron organizarse y atacar al devorador de arañas. Necesitaban liberar a su líder, que estaba atrapado en un capullo. Los rebeldes decidieron que no debían temer a esta araña porque ya tiene una herida enorme. Y esto indica que ha perdido una parte importante de su poder. Los rebeldes decidieron atacar la araña inmediatamente. Y rodearla y tomar la prisionera. Debemos aprovechar nuestras ventajas numéricas y de fuerza. El monstruo se dio cuenta de que tenía que ganar tiempo. Con el fin de trasladarse a un nuevo buque. Buscaba un escondite. Sik Kang gritó a los perseguidores que dejaran de perseguir sin sentido a esta araña. Primero deberían idear un plan de ataque. Los perseguidores se acercaron al edificio en ruinas. Se dieron cuenta de que el devorador de monstruos se había escondido aquí. Los atacantes pensaron. Puede que sea un monstruo de tres estrellas, pero ahora mismo es débil. Debemos aprovechar el momento y destruirlo. Los guerreros empezaron a caer en las trampas tendidas por el monstruo devorador. Se enredaron en la telaraña, y el monstruo creó capullos a su alrededor. Los perseguidores del monstruo no podían entenderlo. ¿De dónde había sacado el monstruo una inteligencia tan avanzada? De repente, Madame Namgung apareció frente a los guerreros. Tenía un aspecto extraño. Era como si hubiera crecido de una araña y estuviera tejiendo telarañas. Creando capullos para los guerreros capturados. Los guerreros se dieron cuenta de que Madame Namgung se había convertido en un monstruo. Y ahora tendrán que luchar contra ella. Los hombres armados decidieron pasar al ataque y hacer frente a este siniestro monstruo. El monstruo gritó, y a su vez, empezó a atacar a los atacantes. El monstruo gritó, y a su vez comenzó a atacar a los atacantes. Los guerreros caían de vez en cuando en trampas creadas con telarañas. Los hombres, enredados en las telarañas, no podían moverse. Gritaban y suplicaban ayuda. Si Kang estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Dijo que lo sabía. Este monstruo no parecía un devorador ordinario. Oráculo continuó volando en el cielo con la cámara encendida alrededor de su cuello. Los espectadores que asistieron a la retransmisión, consiguieron ver a este terrible monstruo en todo su esplendor. En el chat, había inscripciones que decían que nunca habían visto un monstruo tan terrible en su vida. ¿Cómo es para el operador de MS? Los militares se pusieron en contacto con el joven, y le dijeron que le dijera al operador de MS, que dejara de retransmitir lentamente. ¿Cómo se atrevía un streamer de un estado minúsculo, a deshonrar a su enorme nación? Los militares se acercaron al epicentro de los acontecimientos desde todos los flancos en helicópteros. El militar gritó. Si el joven quería seguir vivo, debía detener inmediatamente la emisión en directo. El joven no dejó que el militar terminara su frase, y le gritó que no le distrajera en un momento tan crucial. De repente, el oráculo empezó a ladear su cabeza izquierda. Esto no presagiaba nada bueno. El joven preguntó al pájaro si las cosas estaban peor ahora que durante la lucha con la bestia carpa. Durante aquella batalla, el oráculo guardó silencio. Si Kang se acercó al terrorífico monstruo. Adelantó su pala para defenderse, y luego atacó. El joven pensó que era realmente genial que este monstruo se hubiera ocupado de los rebeldes. Ahora no tiene que hacer nada con ellos. El joven vio la imagen en el helicóptero desde abajo. Pensó. ¿Qué es? El tipo dijo que más les valía a los de los helicópteros meterse en sus asuntos. El militar del helicóptero estaba terriblemente enfadado. El joven se negó a seguir hablando con él. Así que él sería el siguiente. Después del monstruo, el militar dio órdenes a sus subordinados. Era necesario eliminar al monstruo de inmediato, y luego quitarle la pala a este joven insolente. Los militares desde los helicópteros iluminaron al monstruo con reflectores, y dijeron que el objetivo, el devorador, estaba fijado. Y están a la espera de nuevas instrucciones. El comandante declaró que este monstruo no podía cogerlos en el aire. Por lo tanto, no importa que sea un monstruo de tres estrellas. Los guerreros activaron sus superarmas y dispararon contra el monstruo. El comandante dijo que ahora el monstruo probaría el poderío del gran país. El devorador de monstruos gritó con fuerza y utilizó sus superpoderes. Ocurrió lo inesperado. El monstruo respondió enviando una onda expansiva a los invasores aéreos. El joven se dio cuenta de que el devorador de monstruos estaba utilizando la onda expansiva del tauro explosivo. ¿Cómo es posible? Nos dimos cuenta de que el equilibrio de poder había cambiado, y ahora estaban amenazados por este monstruo. Podía pillarles incluso en el aire. El comandante de los militares gritó que una onda expansiva de zootauros había sido utilizada contra ellos. El monstruo debajo de ellos es terriblemente insidioso despiadado. El comandante ordenó a todos los helicópteros que se dispersaran y esquivaran las ondas de choque si era posible. El devorador de monstruos no se calmaba. Todavía tenía la energía para crear ondas de choque. El monstruo utilizó otra de sus superarmas. Disparó una telaraña a uno de los helicópteros y lo enredó. La aeronave quedó prisionera. De repente, el joven vio que el oráculo gritaba de frente. Era esperanzador. El joven preguntó. ¿En qué lugar ve aquí el pájaro un buen augurio? El monstruo usó la habilidad del maestro de bestias. Tal vez la chica devorada tenía el mismo poder. Además, esta araña es inteligente, y sabe cuándo y cómo usar sus habilidades. Zik Kang pensó que no tenía ninguna razón para luchar contra esta criatura. El tipo decidió retirarse. Las inscripciones del joven aparecieron ante sus ojos. Un dios espera el renacimiento de las artes marciales. El joven gritó que definitivamente fracasaría esta vez. No era como si fuera un filántropo. Un dios preparó una donación. El tipo dijo que era una generosidad sin precedentes. Eso es otra cosa. Jong declaró que la colaboración del streamer coreano del monstruo está empezando. El comandante militar, tras salir del helicóptero derribado, se arrastró por el suelo y dijo que eso no podía ocurrir. Los helicópteros estaban envueltos en telarañas. Las tripulaciones de los aviones estaban en capullos. La fuerza de ataque del dragón rojo fue destruida por un solo monstruo. A pesar de todo el poderío de su escuadrón, la razón de la derrota fue la mente y la memoria de Namgung San. La chica tenía experiencia en combate como alguien con superpoderes. También estaba familiarizada con la tecnología moderna. El dragón rojo no tenía ninguna posibilidad contra la simbiosis de la señorita Namgung y el monstruo araña. Zik Kang se dio cuenta de que no había nadie más en quien confiar. Sacó una pala mortal y se lanzó a la batalla contra el monstruo mortal. El monstruo se dio cuenta de que el joven quería destruir su núcleo. No debía, bajo ninguna circunstancia, ser golpeado por la hoja de la pala. Al principio, el monstruo esperaba devorar a otros para hacerse más fuerte. No puede dejar vivir a quienes le hicieron daño. La araña recordó cómo el joven chino quiso destruirla cuando aún era un bebé. Su hermana también deseaba la destrucción de la araña. Zik Kang se dio cuenta de que el monstruo intentaba abandonar la zona. Se dio cuenta de que el monstruo se dirigía en busca de jóvenes. El joven decidió seguir al devorador con más rapidez. Se dio cuenta de que algo iba mal con su pala. Se comportaba de forma extraña. El chico notó que su pala se había vuelto más pesada y mucho más larga. No le parecía natural. Zik Kang estaba nervioso e intentó hacer algo con la pala. El joven sintió que no tenía tiempo para ello. Incluso con chakra, no había forma de moverla. El joven ordenó mentalmente a la pala que volviera a ser ordinaria. Y que no se metiera con su cabeza. El joven se dio cuenta de que su deseo había funcionado, y la pala volvió a su tamaño anterior. El chico se preguntó qué placa había aparecido en la pala. Zik Kang consideró esta señal y pensó que se trataba del donut. Ahora podía controlar la longitud de la pala. Una pala con nuevas habilidades llegó a la retransmisión en directo. En el chat, los espectadores escribieron que la pala es un arma legendaria. Algunos tenían curiosidad por conocer los detalles del devorador de palas. El joven pensó con lógica que esta pala no solo podía alargar, sino también acortar. El joven decidió que así podría llegar a su destino en cuestión de segundos. En ese momento, Ha Hu Lin y su hermano Hu Jin, buscaban un lugar para escapar del temible monstruo. Corrían cogidos de la mano. Los jóvenes sabían que tenían que marcharse inmediatamente. De repente, un devorador apareció en su camino. Lanzó al joven muy atrás con un fuerte golpe. Siguiendo a la araña, Zik Kang apareció inmediatamente con su maravillosa pala. El joven estaba lleno de coraje. Y esperaba golpear al monstruo al instante. El monstruo no entendía cómo aquel joven podía alcanzarle y estar a su lado en una fracción de segundo. El chico utilizó una nueva característica de la pala y la hizo muy larga. El monstruo se puso furioso y gritó que tal cosa era imposible. Este joven no tiene superpoderes. Eater tomó la decisión de que intentaría hacer volar al joven con una onda expansiva. Zik Kang no lo pensó mucho. Estaba muy cerca del monstruo y le lanzó directamente su preciada pala, un arma mortal. La pala viajó a una velocidad increíble y atravesó el cuerpo del monstruo. Se formó un enorme agujero en el cuerpo. Las notas de investigación del monstruo indican que el devorador es un monstruo humanoide. Mantiene las características de una araña. Parece un hombre con patas de araña. Produce veneno paralizante y telarañas. Los militares llegaron en helicóptero al epicentro de los acontecimientos. Vieron al monstruo derrotado abajo y al invencible operador de la EM con su extraordinaria pala al lado. Jaa Hulin y su hermano dijeron que su invitado apareció justo a tiempo. Los jóvenes se dieron cuenta de que el joven estaba a punto de marcharse. Preguntaron por qué el invitado se marchaba tan deprisa. El operador de EM dice que su trabajo aquí ha terminado. Ha sido engañado y está tratando de averiguar qué hacer a continuación. En cualquier caso, el joven sabía que había obtenido información útil sobre el despertar del núcleo. Y obtuvo una buena experiencia en la lucha contra una araña sensible. Esto sin duda le sería útil en el futuro. El joven volvió su atención al hecho de que su pala estaba sonando. ¿Le había pasado algo a la fortillería? Eso era todo lo que necesitaba. Jaa Hulin dijo que quería viajar más lejos en la vida con su querido invitado. El hermano se quedó muy sorprendido. El joven, tras pensárselo un poco, respondió que no podía llevarse a la chica. Se disculpó. El camino que tomaría sería muy difícil para la chica. Ella necesita otra perspectiva en la vida. Sik Kang dijo que estaba acostumbrado a actuar solo. Y ya había llegado un helicóptero de rescate para recogerlo. El helicóptero volvía a casa a través del cielo nocturno. Las noticias estaban en el aire. Hubo un anuncio inesperado de que el top 5 de MS había cambiado. Sik Kang siguió escuchando las noticias. La razón principal era el reciente incidente ocurrido a la fuerza de ataque, el dragón rojo. A pesar de que MS Dragon, número 3 del top, no estaba implicada, no se pudieron evitar las consecuencias de la ruptura. El presentador de noticias añadió que lo que es malo para uno, es bueno para el otro. Y sugirió consultar la clasificación actualizada. Los cinco primeros puestos actualizados de la EM aparecieron en la pantalla. En cuarto lugar, estaba Sik Kang. Fue un gran éxito. El presentador de las noticias dijo que el primer puesto pertenece al Capitán África. Es el líder indiscutible. Este hombre, un gran héroe de su continente, lucha contra el ejército Murob sin ayuda de nadie. Como suele decirse, sin este héroe, toda la humanidad se convertiría pronto en alimento de los Murobs. Número 2 en la parte superior, un hombre apodado Hombre Ejército. Es MS Kaiser. En tercer lugar, está el Maestro Johan. El líder de la fuerza de ataque más fuerte de las seis estrellas. Gracias a sus datos, fue él quien logró unir a este famoso escuadrón. Shiro Yamato ocupa el quinto lugar. Es el espadachín más fuerte, capaz de cortar cualquier cosa con sus dos espadas. La presentadora ha dicho que ya está lista para anunciar a la persona que ha provocado el cambio en la parte superior. Es el operador de EM. Número 4. Este joven hizo algo que ni siquiera el dragón rojo pudo hacer. Destruyó a un monstruo con una mutación supernova. Un invitado al estudio dijo que le gustaría ver la fuerza del joven desde un ángulo diferente. El hombre planteó la hipótesis de que la pala del nuevo héroe es que hay un monstruo. La chica se sorprendió. Era la primera vez que oía una teoría así. La tierra está llena de muchos monstruos y muchos son criaturas inorgánicas. Por lo tanto, esta pala bien podría ser uno de esos monstruos. Esta pala es inusualmente pesada. Y nadie más que el operador de la EM puede cargarla. Fue con esta herramienta con la que hirieron al monstruo de la hoja cero. El hombre en el estudio continuó. Una nueva habilidad de la pala fue revelada recientemente. Cambia su tamaño. Al igual que el oráculo y la fortillería que seguían al joven a todas partes, la pala puede ser otro tipo de monstruo desconocido. Sik Kang, después de escuchar este informe, pensé que todo tenía sentido. El tipo pensó que la agresión, en un caso así, no era la peor solución. El joven miró por la portilla y determinó que el helicóptero ya estaba sobre el mar de la muerte. Sik Kang volvió su atención a su amigo y pensó que el oráculo había hecho un gran trabajo al llevarlo sano y salvo a China. El joven leyó de nuevo las inscripciones ante sus ojos. Un dios está a la expectativa. Un dios se pregunta si el joven está preparado. El joven se preguntó qué querían decir con estas inscripciones. Después, el oráculo tampoco se quedó callado. El pájaro grasnó con la cabeza izquierda. El chico pensó. Ahora sí que deberíamos esperar problemas. El joven sintió que el helicóptero cambiaba de trayectoria. El piloto gritó que algo se movía hacia ellos. Era un monstruo enorme. El joven miró por la portilla y vio un insecto monstruoso de tamaño grandioso. Estaba muy cerca del avión. Un monstruo atacó el helicóptero. El monstruo intentó entrar. La bestia arrancó la puerta y el helicóptero voló hacia el mar. El joven se dio cuenta de que se enfrentaba a Murope. Sik Kang no podía entender cómo esta criatura de África podría estar aquí. El monstruo siguió dando vueltas alrededor del helicóptero, intentando evitar chocar con las aspas, y al mismo tiempo colarse en el interior de la aeronave. El tipo pensó que sería malo que este monstruo rompiera algo más en el helicóptero. Decidió acabar con él de un puñetazo. Murope vio que alguien agresivo hacia él quería atacarle desde el helicóptero. El monstruo reaccionó al instante, y cambiando su trayectoria de vuelo, se alejó del campo de visión del operador de Lehm. Sik Kang se calmó, y pensó que el peligro había pasado. Si este monstruo seguía atacando el helicóptero, podría haber acabado desastrosamente. ¿El joven no se daba cuenta de lo que era ni siquiera ahora? ¿De dónde había salido y cuál era el propósito del monstruo que atacaba el helicóptero? El soldado de asalto informó al hombre que vigilaba el espacio aéreo de que Sik Kang llegaría en breve. El hombre se quedó de pie con una expresión de enfado en la cara, esperando a que llegara el helicóptero con el operador de E.M. El helicóptero llegó a la hora prevista, y aterrizó en el helipuerto situado en el tejado del edificio. Aparte de los ataques de los Muropa, el vuelo transcurrió sin incidentes. El joven tenía la impresión de encontrarse con este monstruo. Pensó que podría haber muerto, y ni siquiera era un monstruo de hoja cero. El hombre le dijo al joven que, después de todo, había logrado sobrevivir al viaje a través del Mar de la Muerte. Sik Kang vio a Yui Lam saludándolo. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y por qué lleva ese uniforme? Sik Kang dijo que, aunque Yui Lam lo negara, era el hijo menor del jefe del escuadrón de asalto. Yui Lam se preguntó por qué el joven sacaba el tema. Yui Lam dijo que había un coche esperándoles y que debían ir a casa del joven. Sik Kang se preguntó por qué irían los dos en coche a su casa. No forma parte de sus planes. Yui Lam preguntó, en ese caso, ¿cómo va a llegar el joven a su casa a estas horas? El tipo dijo que es asunto suyo, y no va a discutirlo con cualquiera. El hombre pensó que había recibido una orden no muy apropiada. Ahora mismo no estaba recibiendo nada. Yui Lam dijo que llevaría al joven a casa en una limusina. Es una oferta muy buena. A esta hora del día, otras ofertas son limitadas. Sik Kang pensó que este tipo estaba loco. ¿Por qué lo está molestando? El joven preguntó por qué su interlocutor intentaba atraerle con una limusina. Era evidente que tramaba algo. El tipo coge la pala y le dice a Yui Lam que se despida escupiéndola. Mientras le pregunta delicadamente, el hombre se asustó y gritó que no sabía nada. Solo le ordenaron que ayudara al segundo jefe de pelotón. Sik Kang pensó que se trataba de Ilak. ¿Qué está tramando ese bribón? El joven decidió que bajo ninguna circunstancia se desprendería de su pala. Podría necesitarla ahora más que nunca. Sik Kang decidió que no podía demorarse más. Se había acabado el tiempo de socializar con ese tipo. El joven se dio la vuelta y corrió rápidamente. El interlocutor gritó. ¿Qué está haciendo? ¿Están en el tejado? El joven se impulsó desde el tejado y saltó hacia adelante. El tipo activó el modo de estiramiento de la pala. Y en el mismo momento aumentó de tamaño y perforó el suelo con su afilado extremo. El joven ordenó que quería entrar en la fortillería. Y la pala le envió en esa dirección. Era una combinación de la nueva habilidad de pala y chakra. Una forma única de viajar especialmente para Sik Kang. El chakra permite una gran velocidad, reduciendo la resistencia del aire. El joven se movía como una auténtica bala humana. El joven leyó las inscripciones delante de sus ojos. Un dios aprieta los ojos. Un dios se ríe. Un dios está contento con lo que está ocurriendo. El joven también se alegró de lo que estaba ocurriendo. El joven llegó a la fortillería y no entendía qué pasaba. ¿Qué está haciendo la fortillería en este momento? El tipo oyó gritos espeluznantes de auxilio. Un hombre buscaba ser rescatado y llevaba una forcípula o un clon de ella en la cabeza. Un hombre pidiendo a gritos ser rescatado, prometió que nunca volvería aquí. El hombre se desmayó de miedo y cayó al suelo. Sik Kang supuso que era un miembro del escuadrón de asalto. ¿Qué está haciendo aquí? El joven de la sala encontró a varios prisioneros. Estaban custodiados por clones de la fortificación. El chico estaba llevando a cabo un interrogatorio. El joven aclaró la situación ante los miembros del escuadrón de asalto. ¿Han venido a buscar un núcleo de hierro raro bajo tierra? Después de eso, ¿los soldados de asalto fueron capturados por estas criaturas lindas y casi mueren? Los soldados de asalto se disculparon y dijeron que no volverían a hacerlo, y les pidieron que guardaran esos limos. El joven pensó que sería difícil conseguir su cooperación. Esta gente está empezando a tirar de sus propias armas. El tipo recordó a la chica china, Ha Hu Lin. La capacidad de leer la mente de ese núcleo que llevaba en el pecho era impresionante. Sik Kang dijo que entendía y que los hombres podían irse. Los soldados de asalto no lo creían. ¿Los dejaría ir? El tipo cogió su pala, sus oponentes empezaron inmediatamente a darle las gracias, a inclinarse y a decirle que se iban a casa. Sik Kang retransmitió en directo toda la negociación. Dijo que las tropas de asalto tenían una deuda de gratitud con él. El joven pensó que tenía que vérselas con los babosos. Puede que no hicieran nada porque tenían hambre. El joven miró un limo y vio que aumentaba de tamaño. El chico supuso que era porque el limo estaba absorbiendo su chacra. Un joven recibió un mensaje de texto en su teléfono y recordó que hoy era el día de la visita de la princesa de lunares. El tipo pensó que había que conocer a la chica. De lo contrario, parecería indecente. El personal del servicio secreto sacó las cajas del helicóptero, que se encontraba en el helipuerto. El hombre estuvo de acuerdo en que el piloto tenía razón. Haría falta una investigación detallada, pero sin duda forma parte del cuerpo del muropa. Murops son hormigas, pero en absoluto las hormigas trabajadoras. Los murops son monstruos cuyo trabajo consiste en esclavizar a los humanos. Su tasa de reproducción es increíble. Los muropas llevan mucho tiempo haciendo de África un infierno. En el proceso de evolución, los monstruos mutados adquirieron alas. Solo significaba una cosa. Había una nueva reina. Ciudad fronteriza coreana, centro industrial. Kim Soo-on ha derrotado a los monstruos y está presentando otro stream. La chica tiene algo que mostrar. De repente hay un mensaje de emergencia. Atención a todos los cazadores y escuadrones de asalto. Se han descubierto nuevos monstruos en las inmediaciones. Se presume que son murops. Todas las unidades y cazadores registrados deben responder a este mensaje. Esto constituye una emergencia de primer grado. El mensaje de emergencia se repitió. El joven escuchó esta llamada de socorro y reaccionó en consecuencia. No podía dejarlo pasar. El chico volvió a saltar desde el tejado y utilizando las habilidades de su pala, aterrizó sano y salvo. El joven dijo que se encontraba de nuevo en aquel lugar. El joven se asomó a los arbustos y vio caras conocidas y pensó. ¿Qué hacen aquí? Parecía muy sospechoso. Mansu, un cazador del más alto rango, preguntó si sus interlocutores querían saber qué estaba pasando aquí. La chica pensó. ¿Por qué está Mansu tan nervioso otra vez? ¿Por qué este tipo piensa que el mundo se vendrá abajo sin él? Esta chica era una cazadora de rango medio, Lee Miho. El joven dijo que Mansu espera claramente que la situación juegue a su favor y se convertirá en su ídolo. Kim Soo-on apareció y se disculpó por llegar tarde. La chica se disculpa y dice que la conversación con su hermana pequeña se ha alargado un poco. Los jóvenes se abalanzaron sobre Kim Soo-on. Estaban molestos por tener que esperarla. El joven sugirió salir si todos estaban ya reunidos. Los jóvenes discutían sobre quién subiría primero al coche. Estaban siendo demasiado sensibles. El cazador de alto rango Mansu dijo a todos que cerraran la boca y se instalaran rápidamente en el vehículo. Si Kang miró desde detrás de los arbustos y pensó que aquella gente se había reunido por culpa de los muropas. El joven decidió que ellos mismos se encargarían del asunto. El tipo dijo que hoy tenía asuntos personales que atender y siguió por la ruta establecida. El joven saltó alto y decidió llegar al balcón de un piso. El joven aparcó con éxito y pensó que se sentía como un ladrón. Había algo ilegal en ello. El tipo tuvo que leer lo escrito delante de sus ojos. A un dios se le aceleró el pulso. El chico pensó en lo ruidosos que eran. Una chica apareció en el umbral delante del joven y preguntó ¿Quién era? La chica estaba asustada y confusa al mismo tiempo. Ella dijo un nombre. Sik Kang. El joven dijo que no era un ladrón. La chica se escondió y preguntó ¿El joven se llama Sik Kang? El tipo dijo que era él. Y se sintió terriblemente incómodo. Se arrepintió de haber tomado ese camino. La chica dijo que no creía que el joven fuera tan rápido. Saldría con él en cuanto estuviera preparada. Sik Kang se disculpó por asustarle y dijo que había llegado a la chica de una forma inusual. La niña preguntó ¿Cómo que de una forma inusual? ¿Fue con la ayuda de una maravillosa pala? El chico dijo que la chica lo había adivinado. El interlocutor se sorprendió de que ella tuviera tal habilidad. Ella solo sabía estirar la pala. La princesa de lunares dijo que ahora estaba haciendo rápidamente las maletas y marchándose. El joven observaba a la chica. Y la chica se planteaba qué ropa debía ponerse en esta situación. El joven pensó que aquella chica definitivamente le recordaba a alguien. El chico recordó cómo, de niño, su hermana pequeña solía llorar y pedirle a su hermano que la ayudara a encontrar sus cosas. Porque llegaba tarde. El joven se quedó pensativo. La chica se acercó y dijo que estaba lista. Una hermosa criatura apareció ante el muchacho. La muchacha preguntó si el muro contra el que luchaba el joven era muy fuerte. Si Kang dijo que no esperaba una pregunta así en esta situación. La chica sonrió y dijo que le interesaban mucho los monstruos. La princesa del tamaño de un guisante declaró que, dado que el joven es el mismo operario de la EM que derrotó al devorador de arañas de un puñetazo, debe saber mucho sobre monstruos. La chica repitió la pregunta. No debía ser fácil para el joven luchar contra monstruos fuertes. El tipo dijo que incluso una fuerza de ataque como el dragón rojo, podría ser fácilmente derrotado por un tipo desconocido de monstruo. Continuó el joven. Por eso, sea cual sea la situación, nunca se puede estar seguro del resultado de una batalla. La muchacha respondió que así lo creía. La princesa de lunares pensó que ante ella se encontraba un verdadero héroe humilde. Ante los ojos del joven aparecieron inscripciones. Los dioses se preguntaron qué planes tenía el joven para su descendencia. El joven pidió mentalmente a los dioses que pusieran fin a esta tontería. El tipo dijo que, como había prometido, le enseñaría a la niña cómo estaba montado el interior de la fortilería. La princesa, del tamaño de un guisante, señaló la pala y preguntó si también tenía que usar eso. El joven le dijo a la chica que se agarrara fuerte y le rodeó la cintura con el brazo. Los jóvenes, superando las fuerzas de la gravedad, gracias a la pala universal y a los poderes de chacra del joven, se elevaron hacia arriba. La chica notó que se movían muy rápido. Ella no creía que eso fuera posible. La princesa de lunares dijo que estaba un poco asustada. Pero es muy emocionante. Es la primera vez que le pasa. La chica le explicó que estaba muy a menudo enferma, por lo que rara vez salía de casa. Le dio las gracias por un viaje tan fascinante. El tipo que miraba a la princesa de lunares pensó que, si su hermana estuviera viva, serían iguales, como gotas de agua. Durante este movimiento, Sik Kang oyó al oráculo gritar con su cabeza izquierda. ¿Podría ser que le esperaba mala suerte? El muchacho pensó, no sin razón, que se avecinaba alguna desgracia. El joven se dio cuenta de que un muropeo intentaba atacarle. ¿Por qué estaría aquí? El joven apretó más contra su cuerpo a la princesa del tamaño de un guisante, y bloqueó con su pala las garras del temible insecto. Al hacerlo, evitó el ataque contra él. Si caen ahora, la princesa de lunares podría resultar herida. La mejor opción es ocuparse rápidamente del murope y luego aterrizar. Pero no es tan sencillo. El joven decidió ver quién era más fuerte. Utilizó el modo de expansión en la pala. El chico golpeó al instante la cabeza del monstruo con su pala alargada, y la rebanó. La sangre del monstruo brotó en todas direcciones. El joven vio salir volando una bala de cañón del monstruo, y decidió que era absolutamente necesario hacerse con ella. El joven y la chica estaban a salvo en el suelo con la pala. El monstruo yacía en un charco de su propia sangre. El joven miró a la chica a los ojos y le dijo que lo habían conseguido. Era una prueba. La princesa de lunares dijo que el operador de EM era el mejor. Si Kang pensó que esta vez había vuelto a fracasar. Vio que el núcleo estaba en el pico del oráculo. El operador de la EM levantó la vista, y se dio cuenta de que su calvario no acababa ahí. Había varios murops más dando vueltas en el cielo. Vieron en el joven a su objetivo. El chico dijo que se iba a volver loco con estos monstruos. Vaya, tenía una cita. Los monstruos rodearon a los jóvenes por todos lados. El anillo se encogía. El zumbido de sus alas se oía en el aire. El chico pensó, ¿por qué está en tantos problemas? Le dijo el joven a la chica cuando le dio la señal para que corriera y se escondiera detrás de aquellas rocas. Guy le dijo a la chica que no se preocupara por él. Aún tenía asuntos pendientes. El joven sujetó con fuerza la pala, y corrió hacia los monstruos sedientos de sangre. Si Kang activó el modo de expansión de la pala. Decidió no entrar en combate cuerpo a cuerpo. El tamaño de su arma se lo permitía. La pala, como un potente proyectil, barrió hacia el muropa más cercano, y lo partió en dos pedazos. Si Kang pensó que todo iba según lo previsto. El joven hizo lo mismo con algunos monstruos más. Observó que cuatro de ellos estaban listos. El único monstruo que quedaba, era el que tenía el comportamiento más agresivo. El joven se preguntó por qué ese murop le ignoraba, y ponía sus ojos en la princesa de lunares. El tipo apuntó su pala hacia el enorme insecto con rabia, y volvió a activar el modo de expansión. El joven se hacía la misma pregunta. ¿Por qué el monstruo volaba hacia la chica? Las horribles mandíbulas del enorme insecto ya estaban listas para atravesar el cuerpo de la princesa de lunares. El joven pensó que ya era demasiado tarde. De repente, se produjo una gran explosión, y el monstruo se hizo pedazos. La niña se agachó asustada, y se escondió detrás de una roca. El chico pensó. ¿De dónde podía haber salido esto? ¿Quién le había dado el apoyo? Resultó ser la fortillería. Esta vez se utilizó una mira telescópica para apuntar el arma con mayor precisión al enemigo. Sik Kang pensó para sí. Fortillería, maestro de todos los oficios. El monstruo yacía no muy lejos de la chica, y apenas daba señales de vida. El chico decidió que este monstruo era difícil de destruir incluso con armas de fortillería. Sik Kang saltó y aplastó la cabeza del monstruo sediento de sangre con un golpe preciso de su pala. El joven se volvió hacia la chica, y le dijo que el monstruo también estaba acabado. Ahora podían descansar. El joven se volvió hacia la princesa de lunares, y le dijo que lamentaba mucho que su invitación se hubiera convertido en una pesadilla. La chica declaró a su interlocutor que no había sido para tanto. Había participado en una batalla increíble, y vio cómo sucede todo en la realidad. Añadió la muchacha, que ahora sabía cómo pasaba sus días el cazador más fuerte. El joven sonrió, y dijo que no valía la pena continuar. Estaba muy avergonzado. La princesa de lunares le dijo al joven que se había dislocado el brazo derecho en la caída, pero que pronto se le pasaría solo. Sik Kang dijo que los monstruos habían terminado y que ya podían ir a visitarle. La niña disfrutó mucho visitando al joven. Dijo que estos juguetes eran muy suaves y bonitos. La princesa de lunares observó que dentro de la torre había una zona muy grande. El chico notó que la chica fue la primera en visitarlo. El joven presentó a la chica su habitación, y dijo que se instalaría aquí por el momento. La invitada quedó sorprendida. Dijo que era incluso mejor que lo que había visto en la última transmisión. Sik Kang dio las gracias a la fortillería por haber ordenado su habitación antes de que llegara la princesa de lunares. Aquí se habían modificado muchas cosas. Cuando la chica entró en el servicio de señoras para empolvarse la nariz, un cartel sobre la puerta decía que no se permitía la entrada a los hombres. El joven se enfadó y pensó. ¿Por quién le han tomado? No era su intención. Ante los ojos del joven había carteles que decían que el acoso sexual es inaceptable. Y Dios podía llamar a la policía. El joven gritó que no era en absoluto lo que ellos pensaban. Cuando apareció la chica, el joven dijo que el limo estaba siempre a su servicio. La princesa de lunares dijo que ya se había hecho amiga suya. La princesa de lunares dice que el slime está buenísimo, y quiere llevárselo a casa. Sik Kang dijo que, por precaución, si no sabía qué esperar, lo mejor sería quedarse en una zona protegida. El joven no pudo evitar preguntarse por qué el muro voló de repente tras la chica. Pensó que era a él a quien querían esos monstruos. Y su pala, el tipo admite que podría estar equivocado. Y esta chica no es quien dice ser. En el centro médico, el doctor, sentado ante su ordenador, recibió nueva información. Dijo que su teoría se había confirmado. El médico llamó por teléfono a la operadora de EM y le preguntó si podía venir mañana al hospital. Jung dijo que no podría venir mañana. Tiene una agenda personal. El médico dijo que el joven no podía negarse. El médico añadió que la información de que dispone se refiere a la historia del joven y la hoja cero. Sik Kang llegó a la consulta del médico, pero este no estaba presente. El joven esperó un rato. El médico aparece en el despacho con un sobre con el sello Top Secret. Se disculpó por llegar tarde. El chico esperaba que la información valiera realmente la pena. No en vano había viajado tanto para llegar hasta aquí. El médico le respondió que el joven no se arrepentiría. El médico dijo que era un descubrimiento increíble. Le resultaba difícil describirlo todo en un mensaje. Por eso necesitaba público. El joven examinó el contenido del sobre y preguntó, ¿qué era? ¿Quiénes son todas estas personas? ¿Podrían ser los supervivientes del ataque de la cuchilla cero? El doctor dijo que el joven tenía razón. El lugar y el tiempo son diferentes. Pero todos ellos habían experimentado alguna vez un encuentro con este monstruo. El doctor hizo una corrección. Para ser precisos, estas son las personas a las que la cuchilla cero permitió sobrevivir. Sik Kang apretó los dientes con rabia. ¿De verdad quería decir el doctor que aquel monstruo se había apiadado de él? El médico se preguntó si el joven nunca había pensado en ello. ¿Por qué había sobrevivido a aquella colisión? El médico le preguntó cómo se las había arreglado el joven para seguir vivo en aquel momento. ¿Analizó la situación? Sik Kang recordó cómo lloró sobre el cuerpo de su hermana y diciendo que ella debe sobrevivir. El chico recordó cómo su padre había protegido a sus hijos del monstruo. El niño se volvió hacia su padre por miedo y el padre, moribundo, le dijo a su hijo que estaba obligado a sobrevivir. El joven golpeó la mesa con el puño y dijo que su padre había protegido a sus hijos del ataque del monstruo. El doctor intervino. ¿Quiere decir que el joven cree que su padre detuvo a ese monstruo capaz de cortar el acero como si fuera mantequilla? El doctor continuó, incluso suponiendo que ese fuera el caso. Entonces, ¿por qué el monstruo no se deshizo del joven inmediatamente después? Sik Kang estaba nervioso. Preguntó. ¿Qué quiere decir el doctor con eso? El médico dijo que tenía la acorazonada de que el joven podría ser un recipiente adecuado para la cuchilla nula. El joven se sorprendió ante tal teoría. ¿El médico pensaba que era solo porque había sobrevivido? Es todo un poco exagerado. El interlocutor dijo que esta era su conclusión apoyada por pruebas. Y está dispuesto a presentarlas. El médico ofreció al joven un vistazo a los documentos. Cada superviviente no puede vincularse a los núcleos de otros monstruos. Por lo tanto, existe la posibilidad de que sean aptos para un núcleo desprotegido. El hombre dijo que la prueba decisiva está ahora delante del joven. El hombre mostró al chico unos dibujos, debajo de los cuales estaba escrito que la coincidencia era superior al 94%. El chico preguntó. ¿Qué significa todo esto? El médico explicó que el esqueleto interno y la forma del cuerpo coinciden en un 94%. Eso no puede ser una coincidencia. Sik Kang se puso aún más nervioso. ¿Qué quiere decir el doctor con eso? El médico pidió al joven que se calmara y le dijo que tal vez sólo se trataba de su teoría. El doctor cree que la cuchilla nula está dejando vivos a propósito a sus posibles recipientes. Puede que los necesite en el futuro. El doctor dijo que no sabe cuál es el propósito del monstruo. Sólo puede especular basándose en su investigación. El hombre dijo que pensaba que si la habilidad de la nave, empuñar el núcleo adecuado, podría convertirse en una hoja nula. Sik Kang finalmente estalló. Golpeó la mesa con el puño una vez más y dijo. ¿Realmente cree el doctor que la hoja cero es humana? ¿Es esa su suposición? El médico dijo que de eso se trata su teoría. Preguntó el interlocutor. El joven ya había observado algo así antes, ¿no? El doctor continuó. El grano, como una semilla germinada, convierte al hombre en un monstruo. El joven recordó inmediatamente la situación de las arañas en China. Hay organizaciones que investigan este fenómeno en secreto, pero es clasificado. El doctor se ha dado cuenta de que el núcleo del monstruo guarda muchos secretos. El joven no permite ni pensar que esto pueda ser cierto. Algunos supervivientes pueden ser en realidad de hoja cero. Sik Kang preguntó, si esto es cierto, ¿cómo la gente sin ninguna habilidad, obtener su núcleo? El médico dijo que debía iniciarse inmediatamente una investigación adecuada y notificarlo a las autoridades competentes. ¿Necesitas saber qué pueden esconder estos poderosos monstruos? El joven salía del hospital. Estaba mareado por la información que había recibido. ¿Podría ser realmente humano? El tipo pensó. ¿Qué probabilidades había de que él también se convirtiera en una hoja cero? El joven recordaba a su hermana y a su padre. Estos pensamientos siempre agitaban su mente. El tipo dijo que no importa si es humano o no, es su némesis, y eso no se puede cambiar. El joven decidió utilizar cualquier medio para acabar con este monstruo. El joven oyó que alguien le llamaba. La joven gritó al operador de EM que la ayudara. El chico miró hacia atrás y vio a la hermana pequeña de Jo Sob Han alcanzándole. La chica estaba muy emocionada. Sik Kang le preguntó cómo sabía que él estaba aquí ahora. La joven se detuvo para recuperar el aliento y dijo que eso ya no importaba. La niña suplicaba ayuda. Gritaba que su hermano podía morir ahora. Que Sob Han comenzó una nueva corriente y saludó a todos. Dijo que sus espectadores son bienvenidos por Corian Tor. Y hoy va a destruir antropos. El joven dijo que el príncipe de hielo, Oman Su, estaba presente hoy en su equipo. Streamer continuó. También en su equipo es un mejor sanador, Lee Miho. La chica saludó a todos. Jung dijo que también hay una heroína presente cuyo nombre habla por sí solo. El joven dijo que el nombre de esta heroína es Kim So-Jun. Y ella es una verdadera diosa. El equipo de cazadores se preguntó de dónde habían salido los agujeros en el suelo. ¿No era esto obra de los antropomorfos? Man Su se preguntaba, ¿quién habrá interrumpido a estos antropomorfos? Kim So-Jun sugirió apagar el fuego primero y luego buscar supervivientes. Después de un rato, Oman Su dijo que ya se había ocupado del fuego. Ahora había que hacer la búsqueda. Lee Miho utilizó sus superpoderes, un círculo curativo, e hizo un reconocimiento de la zona. La chica supuso que aquí solo había un superviviente. Lee Miho dijo que solo puede sentir los movimientos salientes de esa persona. Eso es muy desafortunado. El streamer dijo a sus abonados ante la cámara que habían podido localizar a un superviviente. Me pregunto qué podrá decirnos ahora. Lee Miho se acercó al superviviente y le preguntó qué había pasado aquí. El tipo les dijo que se cuidaran las espaldas. Aquí hay otras cosas además de antropos. Y entonces el joven no continuó. Se limitó a mover los labios, sin hacer ningún sonido. Kim So-Joon pensó en lo que le pasó a ese joven. ¿Por qué solo movía los labios? El joven quería gritar que todos huyeran. ¿Por qué va a volver? Pero solo abrió la boca y no dijo nada. Sus sonidos desaparecieron. El camarógrafo estaba filmando a Kim So-Joon. Parecía como si la chica supiera cuál era la razón. Estaba tensa y mirando en una dirección. Gritó streamer. ¿Qué iba a hacer la chica? Pero no pudo terminar. Estaba perdiendo sonido también. Y se veía que movía los labios. ¿Por qué no podía oír su propia voz? De repente, se produjo una gran explosión. Las piedras volaban en distintas direcciones. La chica mostró esta secuencia a Sik Kang y dijo que aquí es donde se corta la grabación. Y añadió que ni su hermano ni nadie responde. El joven pensó que no había mucha información que extraer de este vídeo. El tipo pensó, lo único que puede ver, en el momento del ataque, es la explosión y el humo. Pero, ¿por qué no hay sonido más allá de eso? Golpeó al joven. Probablemente no haya sonido. El chico aclaró. ¿Chosop Han se dirigía al aeropuerto? La chica lo confirmó. Sik Kang dijo que no tiene la certeza de que esas personas hayan sobrevivido. El joven dijo con firmeza que sin duda encontraría a esos cazadores. Las inscripciones aparecieron ante sus ojos. Un dios derramó una lágrima. Un dios compró palomitas. 22 espectadores presentes. El joven llegó a la zona del aeropuerto utilizando las propiedades de su pala. El chico se dio cuenta del silencio abrumador que reinaba a su alrededor. El joven también se preguntó de dónde procedían esos agujeros omnipresentes. El muchacho pensó que eran las madrigueras de la misma criatura. Sik Kang pensó que debía atraer a esta criatura afuera. El joven se volvió hacia el pájaro y le dijo a Oráculo que pusiera en marcha la serpentina. El tipo dio la bienvenida a su público y dijo que empezaba la época de caza. Sugirió que todo el mundo hiciera alboroto aquí. El chico gritó que hoy habría una batalla aquí. Y entonces su voz desapareció. Solo movió los labios. El joven pensó que el monstruo estaba aquí. Efectivamente, de un agujero apareció un monstruo muy asustadizo. El muchacho pensó que era silencio. El joven, utilizando su pala, comenzó a golpear. Con un golpe de la pala partió en dos la cabeza del monstruo. El monstruo sobrevivió a este acto de violencia, y su cabeza se reincorporó. El tipo miró al monstruo desde abajo y dijo, Este monstruo, claramente inusual. El joven pensó que este monstruo había superado a todos los de su especie, absorbiendo el ruido del aguacero de ayer. El monstruo se escondió en un agujero. El joven contó al público que el monstruo le tenía miedo, y se escondió en su guarida. Y puede volver a oírse a sí mismo. El joven contó al público que el monstruo se llama Tish. Y su comida principal es el sonido. En especial, les gusta comer gritos humanos. Si Kang sugirió que, si se atiene a esta teoría, todos los desaparecidos siguen vivos. El joven dijo a sus espectadores que iba a rescatar a los supervivientes. Un grupo de cazadores en una mazmorra quedaron atrapados en capullos y no pudieron liberarse. Este monstruo, utilizaba veneno para inmovilizar a sus víctimas. Los jóvenes tosían y tenían problemas para respirar. Kim So-jun dijo que es muy peligroso aquí. El veneno crea vapores. Kim So-jun, dijo que tal vez ha estado respirando vapores venenosos durante demasiado tiempo, y tiene problemas para usar sus superpoderes. La chica pensó que de ninguna manera debía morir aquí. Kim So-jun pensó que no podía dejar a su hermana sola sin protección. La chica no se desesperó y decidió que, por todos los medios, tenía que salir de aquí. De repente apareció una colega. Se iluminó en la oscuridad con su teléfono, y dijo que por fin la había encontrado. Kim So-jun preguntó, ¿cómo es posible que Lee Miho esté aquí? Hay veneno de Tisha por todas partes. Lee Miho dijo que tiene un doble núcleo. Una de sus habilidades es la resistencia a este veneno. Es de nula utilidad en batallas normales. Así que ella incluso lo olvidó. Pero su cuerpo lo recuerda. La chica añadió que la inmunidad desempeña un papel muy importante. La chica se acercó a Venom y sonrió. Dijo que Kim So-jun era incapaz de usar su superpoder. Miho pateó a Kim So-jun y se rió. Ella ni siquiera puede esquivar. Kim preguntó, ¿por qué Miho está haciendo esto? ¿Qué quiere una chica de ella? Miho dijo que quiere que Kim muera. Miho dijo que quiere deshacerse de la competencia. Y en ese caso, será adorada por todos. Miho se dio la vuelta y lloró. Ella odiaba a Kim So-jun. Todos a su alrededor repetían el nombre de Kim, pero nadie se fijó en ella. La niña lloró y dijo, ¿por qué solo oye el nombre de Kim a su alrededor? Es su vida, pero nadie habla de ella. Miho añadió que lo que más le molesta es la actitud de Kim hacia ella. Es como si a Kim no le importara la gente que la rodea. Parece como si todo el mundo a su alrededor tiene que servir. Miho rió y gritó, esta es la razón por la que su rival está a punto de desaparecer de la faz de la tierra. Y la chica empezó a pisotear a su rival, hasta convertirla en veneno con el pie. Miho dijo que incluso fingía estar de luto cuando todos lloraban a Kim. La chica pensó que ahora el veneno se estaba filtrando. De repente hubo una especie de explosión en el piso de arriba. Y todo empezó a derrumbarse. Miho levantó la vista y vio a Sik Kang y su significa pala esforzándose por ayudar. El joven siguió transmitiendo en ese momento, y dijo que el operador de EM se apresuraba a ayudar. Y llegó sano y salvo al calabozo. Y agradece a todos los espectadores su apoyo. El joven mostró a la audiencia a los alrededores, y dijo que aparentemente esta es la guarida de Tisha. Continuará sus acciones. Sik Kang dijo que ayudará a todas las víctimas primero, y las liberará. Miho se lanzó sobre el pecho del joven y gritó que por fin el operador de la EM la salvaría. No se lo esperaba. La chica dijo entre lágrimas que estaba muy asustada. El joven se sorprendió. La chica no parecía afectada. ¿Era su cuerpo resistente al veneno de Tisha? Sik Kang le pidió a la chica que se quedara y lo esperara. Él quiere cuidar de los heridos necesitados, y liberarlos. El chico se acercó a Kim So-Yoon, y le preguntó cómo se sentía. La chica todavía estaba consciente. El joven intentó hacerla entrar en razón, y le dijo que el monstruo podía aparecer en cualquier momento. Sería difícil para él salvar a todos solo. No podrá hacerlo sin la ayuda de la señorita Kim. Kim abrió los ojos y dijo. Esto no va a funcionar ahora. No puede concentrarse debido al veneno. Sus vapores han afectado a su psique. El joven gritó a la chica que se recompusiera. No era el momento de rendirse. Tiene que recordar quién es. Ella es la brillante Kim. El chico continuó. Ella no es como los otros cazadores holgazanes. Mucha gente cuenta con su ayuda. Kim intentó levantarse, pero no lo consiguió. Dijo que le faltaban fuerzas. El veneno había dañado su sistema nervioso y debilitado su condición física. El joven notó que su voz empezaba a desaparecer. Intentó gritar más fuerte, pero ni siquiera podía oír su propia voz. Sik Kang gritó a los jóvenes que huyeran más rápido de este lugar, pero la voz seguía ausente. De repente, apareció el monstruo Tish y agarró a Lee Miho. La chica gritó y pidió ayuda, pero nadie la oyó. Miho pedía ayuda entre lágrimas, pero nadie podía oír su grito. Solo movía los labios. Sik Kang y Kim So-yoon pensaron al mismo tiempo, ¿por qué Tish agarró a Miho específicamente? El joven blandió su pala y decidió que ahora era una buena oportunidad para acabar de una vez con aquel monstruo. El tipo pensó que ahora mismo no podía penetrar en el núcleo de este monstruo. Tendría que pensar en otra manera. La niña en las fauces de Tisha intentó gritar pidiendo ayuda. Esperaba ser rescatada y no quería morir. Pero su voz apenas era audible. Y no pudo terminar ni una sola frase. El tipo pensó, esto no ha terminado. La lucha no está perdida. Debemos intentar destruir el núcleo de este monstruo de un solo golpe. El joven se contuvo por una cosa. Si fallaba podía golpear directamente a Lee Miho. Sik Kang intentó evitar el destino de la chica que estaba en las fauces del monstruo. El joven pensó que debía aprovechar el hecho de que no se oía absolutamente nada. Tal vez le ayudaría a luchar contra el monstruo. Inesperadamente, Kim encontró de nuevo su poder, utilizando sus superpoderes, y decidió ayudar al joven para destruir al monstruo. El chico se emocionó y gritó que la chica podía cuando quisiera. Y confirmó su condición de genio. Kim volvió en sí y se enfrentó al monstruo. La chica estaba igual que antes. El efecto de energía en el monstruo que Kim creó, obligó a la bestia a soltar a su víctima. La bestia dejó salir a Lee Miho de su boca. La niña gritó que se caía, y el miedo reapareció en sus ojos. Kim ayudó a la víctima a evitar una dura caída. Miho pensó, ¿por qué la salva? Kim volvió a ser la misma cazadora de antes. La chica decidió que no le importaba lo que Lee Miho pensara de ella. Kim decidió que ahora mismo tenía que salvar a todos. El resto no importaba. Sik Kang vio el alcance de la acción de Kim y quedó impresionado. Se dio cuenta de que el veneno de Tishi estaba retrocediendo. El tipo dijo que su colega tenía una fuerza muy poderosa. Y con una sonrisa, añadió que solo fingía estar debilitada. No debe ser fácil tener superpoderes. El veneno había remitido. Lee Miho pensó que había sobrevivido. No podía creer lo que veían sus ojos. Salió gracias a Kim So-jun. Kim se sintió al límite después de aquel ataque. Ni siquiera tenía fuerzas para mantenerse en pie. La chica desmayada dijo que del resto se encargarían Sik Kang y su pala. El tipo ganó gran velocidad y se acercó al monstruo. Ya no había ninguna víctima en su boca. Y nada impidió que el operador de EM perforara el núcleo del monstruo. El chico gritó que lo había conseguido. Perforó el núcleo con la pala. El monstruo estaba acabado. El joven dijo que ahora nadie podía contener la voz. Y él podía gritar sin miedo a no ser oído. Su atención se fijó en las chicas. Pensó. ¿Qué les está pasando? Kim yacía en el suelo exhausta. Lee Miho estaba de pie frente a ella. Miho dijo que Kim la salvó incluso después de lo que le hizo. Ella la odia por eso. Lee Miho estaba histérica. Estaba gritando. Hasta cuando su rival iba a hacerla parecer tan patética. Kim le gritó a la chica que no lo hiciera e intentó usar su superpoder con ella. Lee Miho estaba fuera de control y se expuso al cristal que tenía alrededor del cuello. Kim gritó a la chica fuera de la influencia de su telequinesis. Podría ser peligroso. Se produjo una increíble explosión y Kim salió despedida hacia atrás. El joven consiguió cogerla en brazos. Kim pensó que su colega había muerto por su culpa. Sik Kang quiso decirle algo a la chica, pero no volvió a oírse ningún sonido. El joven estaba furioso. Era molesto cuando era imposible emitir un sonido. El joven hizo todo lo posible por explicarle a Kim que no era el momento de enfadarse. Era el momento de aunar fuerzas. Y sugirió a la chica que encendiera su cerebro. Sik Kang señaló con el dedo al monstruo resucitado y dijo que podría volver a escupir su veneno. Debemos hacer algo para evitar que la gente salga herida de nuevo. Los cazadores, liberados de su venenoso cautiverio, miraron a los jóvenes con esperanza. Estaban seguros de que les ayudarían. Sik Kang se dio cuenta de que el veneno de la boca de este monstruo ya había empezado a liberarse. Pronto llenaría todo el lugar. Kim hizo acopio de sus últimas fuerzas. Se puso en pie y se dispuso a formar equipo con el joven para acabar de una vez por todas con aquel monstruo. Sik Kang y Kim So-Yoon se unieron y decidieron cooperar juntos y destruir a Tish. La chica usó sus superpoderes. El joven usó su superpala. Kim So-Yoon dirigió un chorro de sus superpoderes hacia el villano. Decidió usar la telequinesis para bloquear su movimiento. El joven asestó un poderoso supergolpe con su pala modificada. Aumentó de tamaño. Otro cristal se hizo añicos. El monstruo cayó. El barrido de la guarida de Tisha estaba completo. En las notas de investigación del monstruo, se decía que Hush es un monstruo asesino silencioso. Su cuerpo translúcido se asemeja a la forma de una serpiente fantasmal. Como su principal fuente de alimento es el sonido, el monstruo caza en lugares ruidosos. Kim So-Yoon estaba recuperando fuerzas y salud en la clínica de la ciudad. La chica se estaba recuperando. La joven estaba pensativa. Pensaba en su colega Lee Mi-ho. ¿Qué podría haberle pasado a esa chica? Los rescatadores no encontraron a la niña en el cuerpo de Tisha, ni en ningún otro lugar de su agujero. Había desaparecido sin dejar rastro. Kim So-Yoon lamentablemente pensó que su fuerza estaba al límite entonces. Y no pudo salvar a Lee Mi-ho. La chica volvió en sí cuando se dio cuenta de que había alguien con ella. Era su hermana pequeña. La saludó y le preguntó cómo se sentía Kim So-Yoon. Kim So-Yoon se preguntó, ¿por qué vino aquí? ¿Estaba su cuerpo demasiado débil? ¿Cómo llegó hasta aquí? Mi hermana pequeña dice que está bien, ya está mucho mejor. La niña sonrió sinceramente. La joven dijo que su nuevo amigo la ayudaba a mejorar su salud. La chica llevaba consigo una baba que le había regalado Sik Kang. La chica recordó que el joven le había dicho que ese limo era capaz de absorber y liberar energía. Podía ser un ayudante indispensable si lo llevaba consigo. La hermana pequeña pensó que no debía contárselo a su hermana. Aunque su nuevo amigo es pequeño, sigue siendo un monstruo. A ella no le haría ninguna gracia. Kim So-Yoon se alegró de que el estado de su hermana hubiera mejorado notablemente. La chica pensó que ni siquiera se había dado cuenta cuando su hermana pequeña la conoció. No le había prestado la debida atención. El más joven preguntó cómo se sentía Kim So-Yoon. Después de todo, había perdido mucha energía. La mayor respondió que lo estaba haciendo lo mejor que podía. La chica añadió que incluso le había sacado algún provecho, tenía un cristal en la mano. Kim recordó que aquel día había superado tres veces su límite de fuerzas. Había sido un enorme derroche y una tensión increíble para el cuerpo. Kim So-Yoon pensó que no le gustaba esa sensación en ese momento. Como si le debiera algo al joven. Pero por otro lado, tuvo la oportunidad de aprender de lo que era capaz gracias al joven. La chica pensó que necesitaba bastante más energía central. Sabía cómo usarla. La hermana preguntó de qué tipo de beneficios estamos hablando. Kim So-Yoon dijo que no importa. Es solo un pensamiento en voz alta. La hermana mayor se recompuso a tiempo. Pensó que podría haber estallado y usado sus superpoderes delante de su hermana pequeña, que aún era inmadura. La menor dijo que está totalmente bien. Y que no pasa nada por ir con cuidado con ella. La más joven declaró que, después de lo ocurrido, ya no podía llevar su miserable estilo de vida habitual. Kim So-Yoon miró a su hermana y pensó. ¿Cuándo se hizo tan vieja? Tenía muy poco tiempo para ella. La chica dijo que tenía que irse. Su amiga ya la estaba esperando. La próxima vez vendrá durante más tiempo. Su hermana le deseó buena suerte y le dijo que tuviera cuidado en la carretera. Y por supuesto, que cuidará su salud. La chica salió de la habitación y respiró aliviada. Se disculpó con el limo y le dijo que debía de estar demasiado cargado bajo su pelo. Se excusó y dijo que temía la reacción de su hermana enferma. Dentro de la fortillería, el trabajo hervía. Los limos no paraban ni un segundo. La producción estaba en pleno apogeo. Si Kang apreció la magnitud de la producción y se mostró satisfecho. Dijo que los chicos están haciendo un buen trabajo. El joven recordó los restos de la maquinaria destruida. No creía que pudiera hacerse con nada. Nadie sospechaba que pudiera descubrirlo. Probablemente los cabrones del gobierno se habían reído de él por recoger un poco de basura. El joven se rió. El gobierno no le había enseñado el hecho de que tenía limos. El tipo miró el equipo reacondicionado y dijo que él mismo no tenía ni idea. Sik Kang se dio cuenta de que aquí todo, desde el edificio hasta los misiles, estaba hecho de chatarra. Nada es imposible para un ejército de babosos. El joven dirigió su atención a la última novedad. Es un moderno misil de racimo. Con un arma así en el arsenal, se puede repeler cualquier ataque en cuestión de segundos. Sik Kang entró en antena y dio la bienvenida a sus telespectadores. Anunció que MS Operator estaba de vuelta en la llamada. Hoy ha preparado un contenido especial. El joven dijo que hoy no prestaría atención al desembalaje. A partir de ahora, clichés aparte. El joven dijo que hoy habría un lanzamiento de prueba de un cohete diseñado para un gran número de monstruos gigantes. El tipo leyó los comentarios en el chat y dijo que era exactamente el tipo de reacción que esperaba. Según Young, durante la prueba, el misil se dirigirá a las profundidades del mar. El joven sugirió que todos iniciaran juntos una cuenta atrás. El joven estaba muy concentrado y contaba el tiempo que faltaba para el lanzamiento junto con su público. Incluso antes de que se iniciara el lanzamiento, el cohete se encendió y salió volando de la fortificación. Fue un espectáculo muy efectivo. El misil salió volando de la torre y cambió su trayectoria de vuelo. El joven se sorprendió. ¿Por qué el cohete se lanzó solo y por qué cambió su trayectoria? El joven estaba aterrorizado. Su misil se dirigía directamente a la ciudad. No podía permitirse que esto ocurriera. El chico, estudiando al instante la trayectoria del misil, llegó a la conclusión de que su objetivo era el hospital de la ciudad. Estaba aterrorizado. El joven se dio cuenta de que la explosión no podía evitarse y sería una catástrofe terrible. El joven se cubrió de sudor frío y se puso pálido. Gritó de miedo. Se volvió loco de indignación. El joven gritó. ¿Qué podía haber hecho en la fortillería? Su vida había terminado. La venganza podía olvidarse. El joven se unió a la pantalla y quiso ver lo que se escribía en el chat. Comentarios en la sala de chat joven se horrorizó. Los espectadores escribieron que era genial. Se las arregló para hacer todo, incluso mejor. Sus familiares siguieron con vida gracias al joven. Es un salvador. El chico se negaba a entenderlo todo. Se preguntaba qué acababa de pasar. Diez minutos antes del accidente. Hospital de la ciudad. La chica dijo que el segundo jefe de escuadrón llegó en persona. Eso es bastante inesperado. ¿No asigna tal cosa a sus subordinados? El capitán dijo que estaba haciendo su trabajo como comandante. Más le valía a la chica pensar en sus tareas. El capitán no estaba de humor para conversar. El entrevistador dijo que había mucho en juego. No pueden dejar que el capitán la cague otra vez. El comandante Stormtrooper pensó que destruiría a esta Kang Mi-en en algún momento. Kim So-jung respondió a los invitados. ¿Realmente vinieron con una invitación? ¿Están tratando de atraerla a su casa? Kang Mi-yeon dijo que tienen grandes instalaciones. Y un buen seguro médico. El capitán dijo que la señora Kim So-jung está desperdiciando sus habilidades. El capitán recordó a la chica la reciente batalla en la mazmorra con Tishu. Dijo que ese incidente podría haberse evitado si ella hubiera contado con el apoyo del escuadrón de asalto. El hombre continuó. Mientras siga con perdedores como esos cazadores, seguirá estancada. Necesita un empujón y un camino hacia adelante. El capitán terminó su frase. Y este operador de MS salvará a Kim So-jung para siempre. La hermana menor de Kim So-jung, que estaba presente durante esta conversación. Se sorprendió al darse cuenta de quién se estaba hablando. Kim dijo que era clara. Y el propósito para el que había venido esta delegación estaba claro. El comandante de los soldados de asalto dijo que contaba con el entendimiento. Y no dudaba de que podrían encontrar puntos en común en esta conversación. La chica se preguntó por qué la delegación acudió a ella y no a Sik Kang. El joven es un candidato más digno. La chica añadió que la organización a la que representa la delegación parece no tener ningún control sobre ese joven. Kim So-jung continuó. Si el interlocutor estuviera interesado en las habilidades, este tipo le resultaría mucho más interesante. La chica pensó que después de todo, su colega había metido la pata y no se molestó en informar a su jefe. La chica respondió que la razón por la que se había hecho cazadora era para salvar vidas. Kim So-jung continuó diciendo que no conoce los motivos de su organización, pero es evidente que están en bandos diferentes. El capitán de los soldados de asalto se dio cuenta de que no sería capaz de persuadir a Kim So-jung y había fracasado en su misión. El hombre estaba enojado. Los jóvenes se alarmaron. No entendían lo que estaba ocurriendo. Las cosas se pusieron muy tensas. Kim So-jung pensó con ansiedad. ¿De dónde proceden ese sonido y esa vibración? Tuvo una corazonada aterradora. El edificio del hospital estaba siendo atacado por muros enloquecidos. Trepaban por las paredes e intentaban entrar en las habitaciones abiertas. La gente miraba por la ventana y pensaba. ¿De dónde puede salir un enjambre de estas cosas en el centro de la ciudad? Kim So-jung empezó a usar sus superpoderes para repeler el ataque de esas viles criaturas. La niña gritó a su hermana pequeña que no se moviera. Porque es muy peligroso aquí ahora. La primera preocupación de Kim So-jung era su hermana. Porque pensó que si no se hacía nada, el peligro estaría aún más cerca. La chica bajó sobre el primer muropa que encontró e inmediatamente utilizó sus superpoderes para desactivarlo. Al mismo tiempo, buscó el siguiente objetivo. Kim So-jung pensó que había demasiados enemigos. Sería difícil lidiar con ellos sola. Ella no duraría mucho. De repente, hubo una gran explosión. Kim So-jung voló a un lado. No resultó herida. Los restos de muropas desgarradas yacían por todas partes. El capitán de los soldados de asalto miró por la ventana y pensó que Kim So-jung definitivamente no podía hacerlo sola. No podría vencer a tantos monstruos ella sola. La chica pidió al capitán que ayudara a su hermana. Aún no se había recuperado de la batalla anterior. El hombre pensó, si usa a esta chica, Kim So-jung podría estar en deuda con él. El hombre tranquilizó a la chica y le dijo que no se preocupara. Él había dado la orden y su organización ya se estaba ocupando del asunto. El comandante Stormtrooper dijo que la chica ahora podía ver la fuerza del escuadrón Stormtrooper. Y su grandeza. El capitán, usando el cristal mágico de su anillo como superpoder, estaba atacando a los murops. Kim So-jung pensó que los ataques del capitán son realmente rápidos. Pero Ilak es capaz de destruir a los enemigos uno por uno. Él no puede hacer frente a un gran número de monstruos. La chica se dio cuenta de que no debía detenerse. Debía aprovechar al máximo su superpoder. Ahora mismo, mucha gente confiaba en ella. Una joven en una habitación de hospital oyó un sonido extraño, y realmente la asustó. La muchacha miró a su alrededor, y vio que un monstruo voraz había irrumpido en la cámara. Murope estaba bastante cerca. El bicho emitió un sonido desagradable. La chica dijo que el escuadrón de asalto tardaría un poco más en llegar. Ahora deberían concentrarse en la defensa. En ese momento, en el aire sobre el hospital, sonó una enorme explosión. Un gran número de insectos enemigos fueron destruidos por la onda expansiva. Al segundo siguiente, Sik Kang, apareció con su imprescindible pala. El joven entró inmediatamente en la batalla. Usando los superpoderes de la pala, comenzó a destruir al oponente superado en número. El tipo pensó que el cohete pondría fin a su vida. Bueno, no lo hizo. Un joven vino al rescate de Kim So-jung. ¿Quién diría que habría tantos muropas aquí? La chica vio al joven, y se preguntó de dónde había salido el operador de EM. Sik Kang contestó que si Kim So-jung no iba a ocuparse de ello sola, entonces podía pasarle el testigo. El comandante del escuadrón de asalto vio al joven a través de la ventana y pensó. ¿Por qué ha venido aquí? Era lo único que faltaba aquí. La joven vio a Sik Kang y gritó feliz. Por fin ha llegado el cámara de la EM. El joven vio a la princesa de lunares en la ventana. Pensó que los muropas se habían reunido de nuevo en torno a ella. Hay una razón para eso. La gente se asomaba a sus pisos y se preguntaba con esperanza. ¿Podría salvarlos el operador de la EM? ¿Sobrevivirían, verdad? El joven pensó con orgullo que ahora tenía una gran oportunidad de aumentar su popularidad. Sik Kang blandió su pala y dijo que estaba listo para divertirse con sus amigos artrópodos. El joven era como un huracán. Su pala no conocía la fatiga. Funcionaba como una picadora de carne, aplastando los huesos y cráneos de los monstruos enemigos. El capitán se sorprendió. ¿Cómo podía un tipo corriente tener tales poderes? Ahora era incluso más fuerte que antes. No fue fácil para el joven. Mentalmente pidió ayuda a los dioses. El chico utilizó todas las habilidades de su pala. En este caso, le ayudó la capacidad de provocar un terremoto localizado. Con un solo golpe de la pala, el joven fue capaz de atravesar todo el cuerpo de los enormes murops. Haciendo que los monstruos murieran al instante. Los residentes de las casas cercanas y los pacientes del hospital que vieron al operador de EM en acción, le dieron las gracias y dijeron que era el mejor. La princesa de lunares dijo que el joven se comportaba asombrosamente. Operador de EM, el mejor. El tipo actuaba como si lo tuviera todo planeado. Todos sus movimientos estaban afinados y sincronizados. Oracle ayudó a mantener el streamer en marcha. Bird bombeó su cabeza izquierda. El joven consideró el grito del pájaro como un indicio de que la emergencia continuaría. El pájaro parecía un ave rapaz. Un enorme enjambre de muropas salvajes africanos apareció en el horizonte. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? Los bichos zumbaban amenazadoramente y seguían dirigiéndose hacia el hospital. El capitán pensó. ¿Por qué viene este enjambre directamente hacia aquí? Kim So-jung se preocupó por su hermana y gritó que necesitaba ayuda. El joven, por medio de su pala, estableció comunicación con la fortillería y dijo que ahora le tocaba a ella. Guy corrigió el objetivo y ordenó. Fuego. Los cañones de la torreta dispararon simultáneamente. El disparo fue preciso e impactó en el enjambre. Al momento siguiente aparecieron los stormtroopers y dijeron que a partir de ahora, la situación quedaba bajo el control del escuadrón de asalto. Si Kang, sentado sobre el cadáver de uno de los europeos, dijo que los soldados de asalto habían llegado demasiado tarde. Él ya había solucionado todos los problemas. El joven miró al oráculo y dijo que tampoco tenían que preocuparse por los núcleos. Aunque, si hacían una inspección minuciosa, podrían encontrar algunas migajas. El escuadrón de asalto entró como apoyo. Los que les rodeaban se dieron cuenta de que no eran rivales para el operador de EM. Solo en un papel de apoyo. El capitán se estaba poniendo nervioso. Se dio cuenta de que aquello era un reproche para él. La chica le dijo al segundo jefe de escuadrón que no agravara la situación ahora. La chica dijo que el capitán tenía que ser más valiente. Y enfrentarse a la verdad. Tiene que decirle al jefe del equipo de asalto lo que está pasando. Su padre lo entenderá. El operador de MS dijo a sus espectadores que su nuevo cohete es impresionante. Un joven mostró las secuelas de la fortillería en el arroyo. Y un montón de murops destruidos. El joven dijo que aquí terminaría la emisión de hoy. Todo lo más interesante ya lo han visto sus espectadores. Kim So-jung pensó que un enjambre de muropas había volado al centro de la ciudad. ¿Significa esto que ya no hay lugares seguros en la capital? El joven organizó otro concurso al final de la corriente y dijo que el ganador se llevaría una antena muropa. La chica estaba preocupada por el bienestar de su hermana. Las hermanas se encontraron y se abrazaron. Kim So-jung dijo que estaba bien. Preguntó cómo se sentía la más joven. La niña respondió que estaba bien. Pero su hermana aún no se ha recuperado del todo. Por eso vale la pena no pelear por un tiempo. Kim So-jung pensó. ¿Es capaz de proteger a su hermana pequeña ahora, en este estado? La chica se volvió hacia Sik Kang y le pidió que cuidara de su hermana pequeña en el futuro. El joven se dio cuenta de que las hermanas estaban frente a él. Y se quedó muy sorprendido. Fue una revelación para él. La chica le explicó que ahora estaba en el hospital y que le resultaba difícil controlar a su hermana pequeña. La chica añadió que ya no quedaban lugares seguros en la ciudad. Hay que reconocer que el joven era, con diferencia, el cazador más fuerte que ella conocía. Kim So-jung explicó. El joven tiene una fuerza increíble. Él tiene la mejor casa de defensa, fortificación. La chica llegó a la conclusión de que era el único al que podía confiar a su hermana pequeña sin peligro. Kim So-jung se inclinó ante Sik Kang y le pidió que atendiera su petición. La princesa de lunares se sorprendió. Su hermana nunca se había inclinado ante nadie. Y ahora iba a hacerlo solo por ella. El joven dijo que estaba de acuerdo, pero solo hasta que Kim So-jung se fortaleciera. La chica aceptó sus condiciones. El joven pensó que él y la princesa de lunares serían un poco incómodos. El chico leyó ante sus ojos la inscripción que algún dios preparaba para una luna de miel. Un boletín de última hora informó de que los murops habían aparecido en el centro de la ciudad, en el hospital. Todo el enjambre había sido destruido. Lo que podría haber desembocado en un desastre monstruoso, fue eliminado por un serpentinero monstruoso, que apareció de repente como una estrella fugaz. Gracias a su oportuna intervención, solo un pequeño número de personas sufrieron heridas leves. Por otra parte, la opinión pública está descontenta por el hecho de que el Departamento de Defensa no haya previsto esta situación. ¿Dónde estaba mirando la defensa aérea del país? El jefe del departamento se enfadó. ¿Cómo podían haber previsto esto? Al fin y al cabo, los murops solo se encuentran en África. El ayudante dijo al ministro que otros países insistían en que facilitaran información sobre los murops. El ministro dijo que a él mismo le gustaría saber algo primero. El funcionario pensó que, si las cosas seguían así, su puesto estaba en peligro. Al parecer, tendría que negociar con el operador de la EM. El ministro preguntó a su ayudante a qué se dedicaba el joven. ¿A qué se dedica ahora? El ayudante dijo que, según su información, este joven está ahora en una cita con una chica en su fortaleza. El ministro pensó a regañadientes, es un momento tan difícil, y este joven, ya ves, tiene una cita. Si Kang condujo a la chica a la habitación en la que tendría que pasar algún tiempo. Ambos se quedaron atónitos. A la chica le gustó mucho la habitación. El joven dijo que a la princesa de lunares le gustaba mucho la fortillería. Por eso le dieron una habitación tan espléndida. El joven estaba un poco desanimado. Esta habitación era mucho mejor que la suya. El muchacho tuvo que leer más inscripciones ante sus ojos. Un dios preguntó cuántos hijos planeaba tener el joven. Un dios dijo que era solo cuestión de tiempo. El chico se resintió. ¿En qué están pensando ahí arriba? La princesa de lunares dijo que no podía hacerlo. Su hermana mayor sigue ahí fuera, en alguna parte, y está sufriendo. Y no se sabe cuándo reaparecerán los muropas. Así que no puede quedarse aquí. La chica dijo que quizá fuera egoísta, pero que le gustaría darle esa habitación a su hermana en su lugar. El joven gritó que su hermana estaría mejor si la princesa de lunares se quedaba aquí. El chico añadió que él es el que piensa así. Porque Kim So-jung realmente pidió cuidar de su hermana pequeña. Si Kang le pidió a la chica que confiara en él. Ella realmente debería quedarse en la fortillería. La princesa de lunares se preguntó sinceramente, ¿qué significaba eso? No podía conocer los verdaderos motivos del joven. Los jóvenes oyeron gritar al oráculo, miraron al pájaro y se dieron cuenta de que era la cabeza izquierda a la que gritaba. Era un mal presagio. Hordas de murops se acercaban a la fortificación. El joven agarró instintivamente su pala. La princesa de lunares preguntó si quería luchar aquí mismo. El joven dijo que estos monstruos aparecieron aquí más rápido de lo que pensaba. Y dio la orden a la fortaleza de empezar a interceptarlos. La princesa de lunares se preguntó, ¿cómo podía saber el joven que podían venir aquí? El joven dijo que no lo sabía por supuesto, pero que esperaba saberlo. Y conjeturó. El tipo miró el número de monstruos que llegaban y dijo que ahora estaba completamente seguro de su versión. La fortillería empezó a disparar a los monstruos. Apuntaban a los monstruos. El número de monstruos estaba disminuyendo, pero todavía había un montón de monstruos. Los insaciables escarabajos hacían un ruido terrible. Era como si hubieran venido de toda África. El joven pensó que la fortillería no podía ocuparse de todos por sí sola. Pero podía ganar un tiempo precioso. El joven pensó que no quedaban muchos misiles. Y llevaría algún tiempo recargarlos. Había que hacer algo. Los monstruos estaban tratando de masticar a través de las paredes de la fortillería. El tipo decidió que solo le quedaba una opción. El joven localizó el epicentro del enjambre de Murov y se preparó para atacarlos. El joven gritó con fuerza y empujando su magnífica pala hacia adelante, se precipitó directamente hacia el centro de la aglomeración de insectos. La princesa de lunares observó esta épica batalla desde un lugar seguro. Sus simpáticos amigos le hacían compañía. El joven, entrando en combate, dijo que sería mejor que la chica se quedara aquí. Estaba absolutamente seguro de ello. La princesa de lunares recordó estas palabras del joven y adivinó que era ella quien atraía a estos muropas. La princesa de lunares se horrorizó al darse cuenta de que esos monstruos habían aparecido en el país, solo por su culpa. Habían viajado por varios continentes. La princesa de lunares pensó que su hermana mayor se había sacrificado por ella. Se sintió muy triste al darse cuenta de ello. La princesa de lunares decidió amargamente que había hecho de su hermana una carga. ¿Tendría que pasar el resto de su vida siendo una carga para los demás? De repente, el joven gritó a la chica que tuviera mucho cuidado. Derribó al vuelo a un muropa que amenazaba a la princesa de lunares. El joven se preguntó qué hacía aquí la princesa de lunares. Después de todo, es muy peligroso. La chica preguntó llorando a Sik Kang. ¿Es ella realmente la causa de todos los problemas? La niña lloraba y no paraba de hacer preguntas. ¿De verdad volverían los murops mientras ella viviera? El joven dijo. Eso parece. Pero primero tenemos que hacer frente a esta invasión, y luego decidir qué hacer a continuación. La princesa de lunares no paraba de llorar. Decía que veía la salvación. Para ello, el joven debía destruirla. La chica pensó. Los murops siguen las hormonas de su reina. Y su habilidad, esa es la reina murop. El joven golpeó a la chica en la cabeza con el puño, furioso. Gritó. ¿Es esto realmente por lo que ella quiere la perdición? ¿Quiere convertirlo en un asesino? La princesa de lunares dijo que mientras ella estuviera viva, todos corrían peligro. Incluida su hermana mayor. El joven preguntó a su interlocutor por qué las personas con superpoderes son tan miopes. El chico explicó. Solo tienen que averiguar cómo utilizar estos superpoderes. Después de todo, era muy bueno que la chica hubiera reunido a todos los murops en un solo lugar. Si Kang declaró. Ahora la princesa de lunares puede sacar a los monstruos de aquí con seguridad. La chica dijo que todavía no tenía un núcleo. El joven rodeó con el brazo la cintura de la princesa de lunares, y le dijo que juntos resolverían el problema. La pala ya estaba preparada. Hasta que pasara el peligro, el joven juró proteger a la chica. El chico dijo que prometía cumplir esta función durante el resto de su vida. Mientras tuviera salud para hacerlo, el joven fijó inmediatamente las inscripciones ante sus ojos. Un dios pregunta para cuándo está prevista la boda. Un dios persistente pregunta por el número de hijos. Un dios felicita a los recién casados. El joven lanza un grito al aire. Solo quiere decir que deben cooperar juntos. Deberíamos resolver este problema juntos. Si Kang gritó. ¿Es el único aquí que se toma todo en serio? La princesa de lunares dijo que ella también hablaba en serio. Nunca lo diría en broma. La chica añadió que, aunque no lo pareciera, era hija de Kim Mushin. El joven se quedó muy sorprendido. Kim Mushin fue una leyenda de la primera generación de cazadores junto con Yu Wang. Fue un héroe de la nación que salvó al país. El joven estaba bastante avergonzado. Golpeó a la hija del héroe en la cabeza. El joven llegó a la conclusión, mediante un razonamiento lógico, de que Kim So-jung también era su hija. El tipo recapacitó y dijo que ahora no era el momento para tales pensamientos. Todavía hay un gran número de estos monstruos. Hay mucho trabajo por hacer. El joven le dijo a la chica que volviera con los limos. Y que no le impidiera trabajar. El joven no sabía qué hacer. Los murops en sí no eran un problema. El problema era el número de estos monstruos. Y era mucho más difícil luchar contra ellos en el aire que en tierra. El operador de EM decidió no pensar demasiado. Y hacer su trabajo. Hacer lo que pudiera. La chica miró al cielo y se asustó. El número de muropas era terriblemente grande incluso para Sik Kang. Estaba triste porque no podía hacer nada para ayudar. La princesa de lunares se sentó y lloró. Pidió a todos los que pudieran que ayudaran al joven, que le prestaran esa ayuda. El joven llegó a la conclusión de que luchar en el aire no era nada divertido. Y sí muy difícil. Tenemos que aterrizar inmediatamente. El joven vio otro enjambre de insectos que venía del otro lado. No estaba preparado para ello. El chico se dio cuenta de que este enjambre se dirigía directamente hacia la chica. Pensó que So-jung estaba en peligro. Tenía que llegar a ella a toda prisa. Sik Kang leyó la inscripción delante de sus ojos. Había recibido un nuevo regalo. Los jóvenes llevaban anillos en los dedos. Era un símbolo de la bendición de su amor por los dioses. Ahora nunca podrán separarse. Es el hilo más fuerte del destino del universo. La chica se asombró de que el joven pudiera estar cerca de ella tan rápidamente. Le preguntó si podía hacerlo. El tipo explicó que era su nuevo superpoder. El don de este joven era diferente al de los demás. Podía sentir el inmenso poder de este anillo. Su poder incluso resuena en la otra mitad. Fue un regalo de los dioses. La chica le preguntó al joven, ¿son realmente alianzas? El joven dijo que esos anillos eran efectivamente alianzas de boda. Miró al cielo y dijo, creo que alguien está intentando unirlos. La chica le susurró al joven que el poder de este anillo era increíble. Ahora están juntos para siempre. El joven flotaba en el aire y se creía tan ligero como una pluma. Sentía que podía hacer cualquier cosa en el mundo. El chico pensó que este enjambre que venía sería el último. Y ahora se ocuparía de él con severidad. Sik Kang se metió en este enjambre de muropas. Fue rápido y feroz. Los insectos volaron en pedazos. Un solo contacto con la pala fue suficiente para que el monstruo desapareciera. So Jung levantó la vista y no podía creer lo que veía en sus ojos. El joven había limpiado el cielo de los despiadados monstruos. No quedaba nada de aquellos enjambres. La gente del pueblo no podía creer lo que veía en sus ojos. El joven se había enfrentado sin ayuda a tantos insectos despiadados. Los funcionarios del ayuntamiento estaban asombrados. ¿Cómo podía este Sik Kang derrotar a las hordas murop sin su ayuda y sin el apoyo del gobierno? El joven pensó que había sido un día duro. Ahora era el momento de descansar. Definitivamente, él no sería el encargado de limpiar las secuelas de la liquidación de murop. Habría que recurrir a los servicios públicos. El peligro había pasado. La princesa de lunares miró al joven a los ojos y le dijo que ya se habían ocupado conjuntamente del problema. La chica continuó. No podemos descartar el escenario de que estos murops vuelvan de nuevo. Les esperan nuevas batallas. La chica añadió que este problema existirá mientras ella esté aquí. Este hecho no se puede discutir. Sik Kang dijo que originalmente los murops vivían en África. Este era su hábitat. El continente africano está controlado por el capitán África y no permitió que los europeos abandonaran ese territorio. Incluso suponiendo que de ahí procedieran las especies con alas. Es imposible que ningún país se haya dado cuenta de que cruzaban la frontera. Eso es imposible. El joven añadió que, si se analiza todo esto, se puede concluir que procedían de un país vecino. Así que para averiguar dónde viven, tenemos que rastrear a dónde vuelven desde aquí. Y luego deshacernos de ellos. El presentador de las noticias de última hora tenía un mensaje urgente. Se habían producido dos invasiones europeas en un solo día. Pero estos monstruos habían recibido una rápida respuesta de los humanos. ¿Quién podría haber hecho esto? El locutor continuó diciendo que este héroe resultó ser el señor operador de E.M. Sik Kang. Este joven es un héroe nacional. El locutor llamó la atención sobre el hecho de que al otro lado los ciudadanos volvían a indignarse por la inactividad del estado. El jefe del departamento recibió instrucciones del propio presidente. El jefe dijo que para evitar una situación así más adelante, necesitamos asegurar la asociación de este joven. El subordinado dijo que haría todo lo posible por no volver a decepcionar a los dirigentes. El señor presidente estará satisfecho. El hombre estaba furioso. Estaba sufriendo daños en su reputación por culpa de un joven que había salido de la nada. El teléfono volvió a sonar. El jefe de departamento decidió que iba a volver a hablar con el presidente. Sik Kang estaba al teléfono. El joven se presentó. El tipo declaró que tuvo que trabajar duro para resolver el asunto de los muropas. Pero se encuentra en esta situación bastante avergonzado por todos los honores que se han amontonado sobre su cabeza. Sik Kang dijo, dejando a un lado todas las cortesías, que el gobierno de la ciudad tiene algo que hacer para él. En este momento, un pequeño enjambre de muros se dirige hacia el este. Necesitamos rastrearlos. El objetivo de la vigilancia es averiguar dónde estás unido. Será una misión muy delicada. El joven añadió. Oon espera que las autoridades tengan la fuerza y los medios para hacerlo. El hombre se indignó. ¿Cómo se atreve este chico? ¿Por qué el país debe escuchar a un serpentinero de la EM? El ayudante mostró al jefe un cartel en el que decía que necesitaba el apoyo de Sik Kang. El hombre dijo que rastrearían la ubicación del nido. El joven dijo a su compañero que ya habían resuelto el rastreo. Ahora se prepararían para el siguiente paso. El joven dijo que se refería a asaltar el nido de los murop. Sería una parte muy importante de su misión. El tipo dijo que, aunque había pedido al gobierno que localizara a los murops, tenía una idea de dónde podían estar viviendo. El joven conjeturó que si los murops volaban hacia el este, entonces su nido estaba cerca de Japón. El joven añadió que una vez que conozcan la ubicación exacta del nido, estarán listos para atacar inmediatamente. El joven miró a su compañera y le dijo que hacía mucho tiempo que no veía una sonrisa tan bonita. La chica sonrió aún más. Sik Kang dijo que pretendía mostrar a la niña el proyecto más ambicioso de esta fortaleza. El joven dijo que era el avión de combate más nuevo y más guay que les llevaría a Japón en un santiamén. 72. Un niño vio en qué se había convertido este avión de combate y gritó con fuerza. Uno de los dos simpáticos babosos dijo que quería un avión de combate chulo y sexy. El tipo pensó que estaba soñando. ¿Esta cosa parece una máquina seria? Es una especie de avión de juguete. Los muropas cruzaron el mar y regresaron a su nido. Estos monstruos se encontraron con un joven y se preguntaron. ¿Fueron realmente los únicos que sobrevivieron? El tipo preguntó por qué no podían coger a una chica. El joven se dio cuenta de que todo el problema era este operador de EM. Estaba interfiriendo en el plan. El desconocido decidió que tenía que tomar cartas en el asunto. Un joven en un superavión llegó a Japón, a la isla de Hokkaido. El joven decidió que no debía juzgar un libro por su portada. Su avión es 100% genial. El viaje en este veloz vehículo aéreo duró solo 10 minutos. Sik Kang no podía creer lo rápido y cómodo que era el avión. Los diseñadores se habían esforzado al máximo. El joven pensó con orgullo que todo se debía a la sustancia de la que estaban hechos los limos. En el asiento trasero estaba la señorita Sojung, y dijo que este forro se sentía como látex de muy alta calidad. El joven dijo que le preocupaba que la chica pudiera cansarse durante el vuelo. Pero se alegró de que ella estuviera contenta con todo. La chica pensó con cautela en lo que les esperaba aquí. Se dijo que no estaba segura de si debería haber tomado este vuelo. La princesa del tamaño de un guisante se dio cuenta de que ahora tendría que unirse a la destrucción de la antropia. El joven declaró que el ministerio de defensa se había puesto en contacto con él. Dijeron que los antropoides estaban de camino a Hokkaido. Sin embargo, el ministerio de defensa y otras organizaciones no pueden actuar tan fácilmente como el joven de ese avión. Hay demasiada política involucrada. Y los funcionarios tienen miedo del mar de la muerte. El joven añadió que le habían propuesto participar en la misión como contingente internacional. La señorita Sojung sugirió que podría ser una carga para el joven. El joven dijo que eran tonterías. El chico recordó a la chica que su fuerza le ayudó a derrotar a esos insectos. La contribución de la princesa del guisante es inestimable. El tipo añadió. Si él no está, ¿quién protegerá a la señorita Sojung? La chica estaba preocupada. ¿Qué tipo de ayuda podía prestar en esta operación? Sik Kang pensó que su compañera era realmente adecuada para el papel de reina antropoide. Cuando se acercaron al nido, a los insectos les pareció que tenían dos reinas. Se volverían locos. El muchacho pensó que aprovecharía esta oportunidad para encontrar el nido. Los dioses preguntaron al joven. ¿Está bien utilizar a una chica como cebo? El chico afirmó que así era, que formaba parte del plan. Sik Kang miró por la portilla y pensó que no veía nada debido a la nieve. No estaba claro qué ocurría por la borda. El joven preguntó al limo cómo debían proceder. Tenemos que aterrizar. El limo hizo aparecer un cielo despejado. El joven pudo ver lo que ocurría abajo. El joven estaba asombrado. ¿Realmente podía hacer eso el limo? ¿La señorita Sojung está interesada en lo que sucede allí? ¿Hay alguna información adicional? El tipo vio que había un edificio enorme en medio de las montañas. ¿De dónde había salido? No había nada marcado en los mapas. Al joven le pareció extraño. Una estructura así en un lugar sin infraestructuras. El joven decidió que la gente había abandonado el edificio tras la aparición de los monstruos. Tras una inspección más minuciosa, el joven determinó que no se trataba de un edificio. Y le dijo al piloto automático que aumentara rápidamente la altitud del caza. Sik Kang se dio cuenta de que el hormigón de cuatro estrellas que tenían debajo era ahora hormigón de cuatro estrellas. El hormigón de cuatro estrellas era un monstruo. Puede manipular piedra y hierro libremente. Es un oponente formidable. El monstruo es capaz de destruir o construir una ciudad en un instante. Es una criatura muy misteriosa y poderosa. El joven no tuvo tiempo de ganar altura con su avión, y el monstruo lo alcanzó con su zarpa de hormigón, y lo destrozó. El desconocido le dijo al monstruo de hormigón que, si seguía actuando así, se iba a meter en problemas con Tian. El desconocido continuó. ¿Qué hará el concreto si es una niña, también morir? Es muy difícil encontrar una candidata adecuada para el papel de reina. El joven pensó que Sik Kang no dejaría que la chica muriera así. Sik Kang y su compañero aterrizaron sanos y salvos tras la destrucción del avión, utilizando una pala universal. El joven clavó la pala en el monstruo de hormigón. El desconocido pensó que tenía delante la pala adecuada. Sik Kang bajó por la pala como un ascensor. El desconocido se volvió hacia el joven y le dijo que era más fuerte de lo que se rumoreaba. El desconocido preguntó dónde estaba la chica ahora. Sik Kang no podía deshacerse de ella. Sik Kang dijo que no se puede descartar nada. Y se preguntó cómo este extraño sabía de la señorita Sojung. El joven pensó que su oponente se parecía al cazador japonés, Shiro Yamato. ¿Y por qué querría a su señorita Sojung? Sik Kang se preguntó. ¿Qué clase de extraña energía poseía este extraño? El joven nunca se había encontrado con algo así. Shiro Yamato, un cazador especial, representante de Japón. Utiliza espadas dobles. No se sabe mucho sobre él. Sik Kang podría añadir ahora otro dato interesante sobre este japonés. Shiro Yamato tiene la habilidad de controlar a un monstruo de cuatro estrellas. Concrete le obedeció. El japonés intentó atacar al invitado. El joven, utilizando sus habilidades y su pala, rechazó el ataque sin problemas. Shiro Yamato pensó que este joven era capaz de repeler su pala. Hay que respetarle a él y a su pala. No hay que subestimarlos. Sik Kang pensó que en un terreno desconocido, enfrentándose a un nuevo enemigo, le vendrían bien las funciones extra de una pala. Decidió que una donación sería apropiada en este momento. Las inscripciones aparecieron ante sus ojos. Dios da la bienvenida a otro dios. El joven se preguntó. ¿Qué quiere decir otro dios? El chico pensó. ¿Hay otro esbirro delante de él? Shiro Yamato manejaba con facilidad enormes estructuras de hormigón. Podía mover acantilados enteros de hormigón con el movimiento de su mano. Shiro Yamato leyó las inscripciones delante de sus ojos al igual que nuestro héroe. Obtuvo una inscripción que el número de espectadores se mantiene sin cambios. Dios pide no decepcionar. El japonés pensó que su oponente también tiene 23 espectadores. Así que este tipo no es tan fácil. Shiro Yamato decidió que él sería el siguiente en cumplir las condiciones de la bonificación de arriba. El japonés dijo a los dioses que está listo para dar un gran espectáculo ahora mismo. Trabajará para aumentar su audiencia y conseguir más atención de los dioses. Los japoneses dieron una orden al monstruo de hormigón para acabar con este invitado. El hormigón levantó una enorme piedra justo encima de donde estaba Sik Kang. Shiro Yamato dijo que es hora de convertir a su oponente en polvo y coger su pala después. Sería como un trofeo. Sik Kang solo sonrió en respuesta al ataque concreto. Este japonés tiene 23 clientes. ¿Es realmente todo lo que puede hacer? El joven aplastó con su pala el ataque de hormigón hasta convertirlo en migajas y dijo. ¿De verdad lucha contra semejante basura? Sik Kang añadió que sobre su muerte, Shiro Yamato solo puede soñar. No tiene ninguna posibilidad de ganar esta batalla. La señorita Sojung se dio cuenta de que algo estaba pasando. Estaba preocupada por Sik Kang. La chica le preguntó al limo cómo estaba el joven. El joven pensó con horror que estaban siendo atacados por hormigón. El limo creó un caparazón protector para la niña. Era como si estuviera dentro de un globo. Ahora nada la amenazaba. La señorita Sojung continuó preocupándose por Sik Kang. Ella incesantemente preguntó acerca de su condición. Slime estaba en silencio. La niña vio aparecer delante una sombra enorme, que empezó a aumentar de tamaño. Pensó horrorizada. ¿Qué es? ¿Es realmente un monstruo de hormigón? Sik Kang continuó luchando ferozmente con su oponente, que también estaba patrocinado por los dioses. Espada japonesa contra pala coreana. Fue un enfrentamiento entre dos culturas. Shiro Yamato estaba terriblemente enfadado. ¿Por qué no funcionaban sus golpes de espada? Parecía ilógico. Cualquier pala podía hacer frente a una espada samurai. Si el combate resultaba aburrido, sus dioses empezarían a marcharse. El japonés sabía por sí mismo que era vital para él hacer frente a este advenedizo. Debía ganar. Y debe ser una pelea emocionante. En combate cuerpo a cuerpo, Sik Kang preguntó a su oponente. ¿Realmente tenía 23 patrones? Shiro Yamato ordenó al monstruo que le diera apoyo. Sik Kang pensó que este tipo tenía la habilidad de controlar al monstruo como ventaja para este combate. El joven no se alteró en absoluto. Se dio cuenta de que, en cualquier caso, su fuerza física era superior a la de su oponente. El joven dio al japonés otro golpe con la pala y le preguntó si era cierto que había sido él quien había enviado al antropio a su casa. Los japoneses dijeron que Sik Kang era inteligente. Eso es exactamente lo que pasó. El joven fue incluso capaz de rastrear su ubicación. Shiro Yamato dice que se trata de capturar a esta chica. Su rival ya entiende para qué sirve. Sik Kang vio que el monstruo de hormigón había capturado a la señorita Sojung junto con el globo en el que estaba. Los jóvenes se miraron a los ojos. El chico decidió que no podía dejar que esto pasara. Necesitaba liberar a su compañera. Sik Kang se encontró bloqueado entre dos losas de hormigón. Shiro Yamato pensó que era su oportunidad de acabar con su oponente. Nuestro héroe gritó. ¿Qué quiere hacerle ahora este japonés a su compañera? ¿Por qué le apunta a ella? ¿Realmente está tramando algo malo? El japonés respondió con una sonrisa en la cara. ¿Por qué iba a saberlo el muerto? Sik Kang podría limitarse a observar lo impotente. Ya no está en su mano cambiar nada. El joven se dio cuenta de que el hormigón estaba moviendo a la señorita Sojung directamente hacia el nido de antropias. Debía hacer algo al respecto. El joven vio que el anillo de hormigón se encogía alrededor de la chica. Ella llamó al joven y le pidió ayuda. A la chica le costaba respirar. La princesa de lunares vio que justo a su lado había un cristal. Un enorme núcleo de monstruo. La chica estaba muy cerca. Shiro Yamato se dio cuenta de que ahora podía ocurrir lo irreparable. Gritó al monstruo de hormigón que tuviera más cuidado. Sik Kang, atrapado entre las losas de hormigón, no podía hacer nada. Pero también estaba observando cómo se desarrollaba la situación con la señorita Sojung y el núcleo. Sik Kang pudo escapar del abrazo del monstruo de hormigón. El hormigón comenzó a desmoronarse. El joven tenía una oportunidad. Shiro Yamato gritó con fuerza. Se dio cuenta de que se había producido una situación incontrolable. Hubo una gran explosión, y el núcleo del monstruo de hormigón se hizo añicos. Sik Kang corrió en ayuda de su compañero. Gritó que su oponente era aún más débil de lo que pensaba. Ni siquiera tenía palabras para describir la situación. Sik Kang vio a la señorita Sojung flotando en el aire mientras sujetaba el núcleo monstruoso. El joven se dio cuenta de que la chica había resonado con el núcleo de hormigón. El joven no podía creerlo. La señorita Sojung es una superhumana con dos núcleos. Además, está patrocinada por poderosos babosos. Shiro Yamato se dio cuenta de que su monstruo de hormigón se estaba muriendo. Se estaba desmoronando. Sik Kang consiguió atrapar a la chica y la cogió en brazos. Un torrente de fragmentos de monstruo de hormigón se precipitó a su alrededor. El joven preguntó cuidadosamente a su compañera cómo se sentía. ¿Estaba herida? La chica respondió que estaba bien. El tipo dijo emocionado que la chica podía resonar con hormigón. Esa es una propiedad rara. La señorita Sojung dijo que lo sabía. La chica sostenía un cristal precioso en sus manos. La chica dijo que los núcleos de hormigón son muy raros. Y que no creía que pudiera conseguirlos. Es como ganar el premio gordo. Sik Kang apretó más a su compañera contra él. Intentaba protegerla. Shiro Yamato seguía siendo una gran amenaza. El tipo miró a su oponente y dijo. ¿Quién iba a pensar que podría haber un tonto como ese? Que pudiera poner una bala de cañón en sus manos. Los japoneses gritaron que debían devolverle su núcleo inmediatamente. Ese es su encanto. De lo contrario no puede responder por sí mismo. Sik Kang dijo que eso no entraba en sus planes. El joven sonrió y comentó. ¿Por qué es tan codicioso su oponente? Le acababa de dar un núcleo e inmediatamente quiere que se lo devuelva. Shiro Yamato se dio cuenta de que se estaban riendo de él. Se enfadó aún más y gritó que estaba a punto de destruir a aquel guerrero con la pala. El japonés decidió usar la habilidad ultimátum al estilo Yamato. Carne del infierno. Esta es una técnica que utiliza una espada samurái. Shiro Yamato no tuvo éxito. Voló mucho más allá de la cordillera con una fuerza tremenda y una velocidad increíble. La señorita Sojung dijo sorprendida que no tenía tiempo de hacer nada. Ella solo se imaginaba al tipo volando muy lejos. Los jóvenes vieron que había aparecido una escalera en el borde del monstruoso hormigón. El joven dijo que era asombroso. Esta chica incluso tuvo tiempo de pensar en una escalera. Cuando el peligro había pasado más o menos, Sik Kang pensó que la señorita Sojung ya era capaz de utilizar el núcleo correctamente. La chica es capaz de crear tales estructuras con su mente. La princesa de lunares, al darse cuenta de los poderes que habían aparecido, pensó que ahora más que nunca, debía cuidar su lengua. Sik Kang, mirando a lo lejos, pensó que su oponente ya estaba lejos. Pero aún tenía algunas preguntas sin resolver. La señorita Sojung se disculpó por haber tirado a ese chico lejos por accidente. El joven dijo que está bien. Tienen un camino alternativo. Sik Kang miró a la chica a los ojos y dijo que era adecuada para el papel de reina de la antropofagia. Incluso ahora, la señorita Sojung está emitiendo hormonas que los vuelven locos. Eventualmente, no podrán contenerse. Aparecerán en el horizonte. A los antropios les estaba costando encontrar su sitio. Fue el momento en que apareció otra candidata al papel de reina. Los antropios de bajo rango empezaron a mostrar una considerable inquietud. Esto perturbó su equilibrado modo de vida. Shira Yamato estaba desanimado, pero no iba a rendirse. Todavía tenía un plan de acción. Gai le dijo a Yuki que no le dijera nada. Él sabría qué hacer a continuación por sí mismo. Yuki se agarró a la roca por la espada que le atravesaba el pecho. El joven se volvió hacia Yuka y le preguntó. ¿Cuántas antropias les quedan a su disposición? La chica se quedó pensativa un momento. No había absolutamente ninguna emoción en su rostro. Yuki había dicho que ahora mismo disponían de casi 300 mil antropios. Shira Yamato sonrió. En realidad es bastante. Y le dijo a Yuki que los preparara para salir. La chica trató de objetar. Le dijo a Yamato-san que ya había muchos muertos. Y le sugirió que tuviera más cuidado. El joven dijo que no le importaba cuántos de estos insectos murieran. Si los manda a todos lejos, ni siquiera él podrá soportarlo. Yuki respondió sin emoción que, por desgracia, aquel joven no actuaba solo ahora. Yuki añadió que hay hormigón y una chica con las habilidades de una reina. Estos factores no pueden ser ignorados. Shiro Yamato se negó a escuchar objeciones. Dirigió su energía negativa directamente a Yuki. La chica gritó de dolor. El joven dijo que una despreciable como ella, no se atreve a darle instrucciones. Él sabe lo que hace. Shiro Yamato pensó que después de la batalla, los clientes no estarían contentos con él. Si no podía cambiar su disposición hacia él, podría olvidarse de algo más que de la prima. El japonés temía que su oponente pudiera robarle también sus patrocinadores. El joven vuelve a decirle a Yuka que se calle y haga lo que él dice. El tipo añadió que, tras empalarla con su espada, ahora es su esclava para siempre. Shiro Yamato dijo que Yuki debería seguir poniendo huevos. Esa es su función principal. La chica dijo que obedecía. Ella hará lo que el señor Yamato desee. Yuki añadió que hará todo lo que Yamato le diga para que él cumpla su noble misión. Eso es lo que ella ve como su propósito. El joven seguía insatisfecho. Pensó que este yuke ya no servía para nada. Ha notado que ha disminuido su ritmo de reproducción. Y necesitamos reemplazarla cuanto antes, con esta nueva chica. Si Kang y la señorita Sojung continuaron su viaje a casa. Se dieron cuenta de que las principales amenazas no habían sido eliminadas. Tenían que permanecer alerta en todo momento. A la chica le molestaba algo. El joven le preguntó qué le pasaba. ¿Tal vez sintió algo? La señorita Sojung dijo temerosa que podía sentirlo venir. El joven preguntó si la antropofagia estaba cerca. Un solo insecto apareció en la cima de la montaña. El joven se sorprendió. ¿De verdad solo había un escarabajo contra ellos? La chica declaró que no estaba ni mucho menos solo. Abajo les esperaban incontables hordas de antropias. El joven gritó horrorizado. ¿Qué estaba pasando? El suelo bajo ellos se derrumbó, y empezaron a caer en una cueva inundada por un gran número de monstruos. Mientras el joven caía, leyó ante sus ojos el mensaje que complacía a los dioses. En un libro sobre monstruos, se podría leer que el monstruo de hormigón, es un conquistador de hormigón. Es un monstruo en forma de ciudad hecha de cemento y acero. Es muy peligroso. Nace de los edificios abandonados. Capaz de absorber el hormigón circundante para aumentar de tamaño. Los jóvenes cayeron en una cueva inundada por un número incalculable de antropios. El muchacho maldijo, y no entendía por qué había sucedido aquello. Tuvo que despejar un camino de retirada para él y su compañero. El joven pensó que lo único que le quedaba a Shiro Yamato, eran antropias. Eso ni siquiera es interesante. De repente, uno de los antropomorfos soltó un chorro de líquido peligroso. En el último momento, los jóvenes consiguieron saltar a un lado. El chico se dio cuenta de que este líquido se comportaba de forma poco natural cuando caía al suelo. Se dio cuenta de que ese líquido era peligroso. El chico pensó que estos bichos no eran tan simples como podían parecer a primera vista. Los jóvenes vieron que estaban atrapados. Estaban rodeados por todas partes de horribles antropias. Había bichos por todas partes. El joven no se rindió. Levantó la pala por encima de su cabeza, y empezó a hacerla girar a una velocidad increíble. Dijo que no había suficientes bichos con los que lidiar. El joven gritó a Yamato que dejara de esconderse y saliera para una pelea justa. A menos que fuera un cobarde. Si Kang pulsó un botón y la pala aumentó de tamaño. Empezó a destruir a los bichos que estaban lejos de él. El joven cegó a los monstruos como si fueran hierba. El joven saltó directamente al centro, donde se encontraba el mayor número de monstruos. Los bichos le rodearon y le impidieron utilizar la pala. La chica se asustó y gritó al joven que tuviera más cuidado. De repente, los bichos se dispersaron y el joven, agitando la pala, siguió destruyéndolos. Era su movimiento estratégico, para que se acercaran y él pudiera neutralizarlos al máximo. Si Kang pensó que algo le estaba molestando después de todo. Los escarabajos se comportaban de manera poco natural. El tipo se dio cuenta de que su nueva propiedad, el ácido que desprendían, le molestaba terriblemente. Había que hacer algo al respecto. El joven pensó que Shiro Yamato, debería darse cuenta de que esas atropías y su ácido, no serían capaces de derrotarle. El chico intentaba averiguar cuál sería el siguiente paso que daría su enemigo. De repente, el oráculo gritó. El joven miró y vio que la cabeza izquierda gritaba. El chico desconfió. Esto no presagiaba nada bueno. ¿Qué le esperaba? Lo que vio el joven le asustó mucho. Gritó que aquello no podía ser. Si Kang vio que el suelo donde había estado su compañero se había caído. El joven se asustó y corrió hacia el lugar. Había vacío y nada más. La señorita Sojung había desaparecido. El chico se dio cuenta de que todo era culpa de Shiro Yamato. Yamato dijo sonriendo que no debería haberle subestimado. Si Kang había esperado en vano que ya había ganado esta pelea. Shiro Yamato pensaba que los bichos eran prescindibles. El japonés estaba en medio de un gran número de huevos. Frente a él estaba la señorita Sojung, que se encontraba en una cáscara parecida a un huevo. Yamato dijo que su oponente debía entender de qué se trataba. Los japoneses dijeron que si Sik Kang no encuentra el lugar y destruye a la reina, los bichos seguirán multiplicándose. La señorita Sojung observaba horrorizada lo que ocurría a su alrededor. Se imaginaba lo que le depararía el futuro. El nido de las antropias. Es un sistema de túneles que se expande infinitamente. Un laberinto sin fin. Muchos cazadores han intentado capturar este nido. Todos estos cazadores fracasaron miserablemente. Fueron devorados incluso antes de llegar a la reina. Ninguno sobrevivió. Estos túneles seguirán proliferando hasta que la ciudad se derrumbe. Shiro Yamato pensó que él era la única persona que podía controlar todo esto. La señorita Sojung, mientras estaba dentro del huevo, intentó usar sus superpoderes para resistir al enemigo. El japonés decidió que no debía permitirlo. Utilizó sus poderes contra la chica y dirigió hacia ella estructuras de hormigón. El tipo dijo que tenía la intención de tomar lo que era suyo por derecho. Ese era su punto. Shiro Yamato dijo que, a cambio, le daría a la chica un nuevo poder. La señorita Sojung, al darse cuenta de la perspectiva, se asustó mucho. Shiro Yamato dijo que la chica debería estar contenta, ya que es la única adecuada para el papel. Yuke y la señorita Sojung se miraron. El japonés dijo que convertiría a la chica en la nueva reina. De eso se trataba. El tipo dijo que era un honor ayudarle, ayudarle a conseguir sus objetivos. Ahora, será aún más poderoso. La chica dijo que no quería nada de esto. Y ya ha tenido suficiente. Se defenderá. De repente, hubo un destello ante los ojos de la señorita Sojung. La chica se encontró en un lugar desconocido. No podía entender dónde estaba. ¿Qué era este lugar? Un antro gigante apareció frente a la joven. Sus ojos brillaban con fuego demoníaco. El monstruo se acercaba a la chica. Shiro Yamato apareció entre la chica y el bicho con una espada desnuda. Miró al antro y dijo que no había fin para esos escarabajos. El joven se enfureció. La señorita Sojung le preguntó a Yamato qué pasaba. El chico respondió preguntando si la chica estaba segura de que debían estar aquí. Yuke apareció junto a la señorita Sojung. Parecía una persona normal. Shiro Yamato preguntó una vez más si Yuke estaba seguro de que tenían que venir aquí. Sojung se sorprendió. ¿Qué está haciendo Yamato? Es como si no se fijara en ella. ¿Qué le pasa? Yuke dijo con confianza que podía oír la llamada. Y es muy fuerte. Después de todo, ella es la persona adecuada para el papel. Añadió Yuki, que recordaba una época en la que aún era humana. Esos recuerdos volvían a ella ahora. Estos recuerdos son de una época en la que aún no era reina. Yuke dijo que para hacer de la nueva aspirante una reina, le inyectará todo lo que tiene. Yuke continuó. Cuando termine, Sojung será más fuerte que ella. Y una nueva y mejor reina, la más fuerte de la historia, nacerá. Sojung gritó que no quería eso. Había terror en los ojos de la chica. Yuke dijo que era Shiro Yamato quien tenía que decidir. El japonés le preguntó si estaba preparada. Yuke le dijo a su amo que estaba lista. Y es hora de empezar. Yuke continuó. Ella ayudará al señor elegido por los dioses para salvar a la humanidad. Es un gran honor para ella. Yuke dijo que haría todo lo posible para controlar el núcleo de la reina. Ahora lo ve como su destino. El chico abrazó a la chica y le dijo que ella era todo lo que tenía. Su habilidad será la clave para salvar este mundo. Los antropios se animaron y se dirigieron hacia Yuke. Yuke se rió y gritó que el núcleo estaba ahora en su poder. Y ella es la verdadera reina. La chica dijo que, aunque había perdido su cuerpo humano debido al poder del núcleo, no importaba. Después de todo, ahora podía salvar a mucha gente. De repente, la espada con la que Yuke estaba encadenado a la roca brilló. Y una luz brillante destelló en su pecho. Informó alegremente Shiro Yamato, lo que significaba que la chica era ahora un verdadero monstruo. Yuke preguntó temeroso por qué Yamato-san le había hecho esto. Ella le había sido fiel. El joven dijo que esta espada, un regalo de los dioses, le permite controlar a los monstruos que son más débiles que él. Ha esperado mucho tiempo este momento. Yuke estaba deprimida y lloraba amargamente. Shiro Yamato dijo que ahora la usaría para apoderarse del mundo. La señorita Soyun estaba sorprendida. Ella no podía pensar en cómo Yamato podría hacerle eso a Yuke. El joven se interpuso entre la reina y los antropios. Extendió los brazos y dijo que ahora daría a todos un espectáculo asombroso. Así que los queridos dioses pueden suscribirse a él y pulsar la campana. El astuto japonés pensó que, mientras esta mujer estuviera en su poder, nadie en el mundo podría detenerle. Ganó esta ronda. Shiro Yamato miró a la señorita Soyun. La chica no se rendía. El chico pensó que ella estaba resistiendo más de lo que él pensaba. El villano se preguntó si la chica aún conservaba la esperanza. Su salvador nunca llegaría. Yamato dijo que la chica debería superarlo. Ella le haría muchos más hijos, y con su ayuda conquistaría el mundo. El tipo extendió los brazos y dijo que empezaría ahora mismo por este lado, y en un futuro próximo el mundo entero se inclinaría ante él. De repente hubo una explosión, y empezaron a caer rocas de todas partes. El japonés pensó con horror que debía de ser el salvador de la niña. Sik Kang se dio cuenta de que oráculo gritaba con la cabeza derecha. Pensó que habían encontrado el lugar correcto. Puede sentir a la señorita Soyun acercándose. Nuestro héroe vio a la reina y a su novia junto a ella. El joven, agitando una pala, se apresuró a ayudar. El joven se dio cuenta de que no era tan sencillo. Shiro Yamato, que estaba cerca, opuso una feroz resistencia. El enemigo preguntó enfadado. ¿De dónde ha salido Sik Kang? ¿Cómo encontró este chico el camino hasta aquí? En este laberinto sin fin, es imposible encontrar el camino correcto. Sik Kang se rió y dijo en respuesta, es inmediatamente obvio que Shiro Yamato no mira a sus streamers. Y aconsejó a su oponente que se inscribiera inmediatamente. Añadió el joven. ¿Realmente creía Yamato que podría detenerle? ¿De dónde sale gente tan ingenua? La reina se dio cuenta de que no todo iba sobre ruedas. Le dijo a Yamato-san que la chica había negado la sincronización. Pero eso es imposible. ¿Qué salió mal? Shiro Yamato gritó a la reina que dirigiera a todos los antropianos hacia Sik Kang. Tenemos que detenerlo inmediatamente. No les queda mucho tiempo. Sik Kang no se desanimó. Dijo que Shiro Yamato no entendía algo. El joven agarró su pala. Y continuó su rápido movimiento. El chico gritó que las acciones de la reina no podían afectarle en modo alguno. Y los antropios no podrían detenerle. Sik Kang llegó a corta distancia de su oponente. Giró en redondo y derribó a Shiro Yamato con un potente puñetazo. La pala hizo contacto con confianza con la cara de su oponente. Sin dejarle ninguna oportunidad. El japonés soltó su espada y voló muy atrás. Sik Kang era indestructible en este momento. Estaba dispuesto a mover montañas por su novia. El joven se echó la pala al hombro y preguntó. ¿Por qué Shiro Yamato no entiende una verdad? Sik Kang es mucho mejor que él. Todos los dioses lo vieron. Se informó de una situación de emergencia al primer ministro en el centro gubernamental de la capital japonesa. El primer ministro ha sido informado de que hay un ataque antrópico en todo el país. Es un desastre. Sik Kang se acercó a su oponente y le dijo que había llegado su fin. Resistirse era inútil. Shiro Yamato dijo que esto no era el final. El joven estaba terriblemente enfadado. Además, había perdido un diente tras encontrarse con la pala de su oponente. Había antropoides por todas partes. Sik Kang gritó que todas las acciones de su oponente eran extremadamente inútiles. El joven agitó su pala y continuó destruyendo a los antropios que avanzaban. Sus cuerpos desmembrados yacían por todas partes. En la siguiente etapa de su misión, el joven vio cómo liberaban a la señorita So Jung de las garras de la reina monstruo. Sik Kang giró y con su pala destruyó los tentáculos que la reina utilizaba para sujetar a la niña. La sincronización se detuvo por completo. El tipo gritó que nadie se atrevía a maltratar a su novia. Él no permitiría que nadie lo hiciera. El joven se acercó a la chica y la liberó completamente de los tentáculos del monstruo. La señorita So Jung estaba terriblemente complacida con su salvador. El chico cogió a su novia en brazos y le preguntó cómo se sentía. So Jung se aferró a su salvador y sólo ahora se sentía segura. La chica podía sentir los latidos del corazón del joven. La despiadada reina de los monstruos creía que aún tenía poder para cambiar las cosas. La reina ordenó a los antropios que atacaran a los jóvenes. El joven cogió una pala y dijo que tenía que poner fin a esos desmanes. Su misión ya había durado demasiado. Era hora de ponerle fin. Sujetó a la señorita So Jung con una mano y siguió acribillando a los monstruos que se acercaban con la otra. Los antropios seguían muriendo en cantidades incalculables. El joven miró a su alrededor y vio que la reina había desaparecido. Se había formado un vacío alrededor de los jóvenes. ¿A dónde habían ido todos? El tipo escondió su pala y pensó que Shiro Yamato también había huido. Los oponentes se dieron cuenta de que estaban en desventaja. La chica dijo que Shiro Yamato y la reina escaparon y que estaba agradecida al chico por haberla salvado después de todo. El joven dice que no podría haber actuado de otro modo. Sus acciones son perfectamente naturales. La chica debería darse cuenta de eso y no ser demasiado agradecido. El tipo dijo que acaban de destruir un nido de antropios. Y todo gracias a las habilidades de la señorita So Jung. El joven añadió que la chica debía ser consciente de que había salvado al mundo entero de la invasión de monstruos monstruosos. Los nervios de la débil mujer no pudieron soportarlo y la muchacha se echó a llorar. Se aferró al joven sin darle las gracias. So Jung veía a Sik Kang como su protector. El joven estaba un poco desanimado. No entendía por qué la chica lloraba. ¿Era porque acababa de elogiarla? Eso seguía siendo un misterio para él. El joven dijo que el núcleo esclavizó a esa reina y la convirtió en un monstruo. Se preguntó qué tipo de relación tenía la reina con Shiro Yamato. So Jung pensó que la pregunta iba dirigida a ella y dijo que no tenía ni idea. La chica declaró que había visto los recuerdos de la reina. Ha pasado un día desde que comenzó el ataque antrópico. Las consecuencias ya eran catastróficas. El primer ministro se dio cuenta de que no podían seguir ocultándolo. El consejero dijo que había que hacer algo. Las autoridades decidieron que había que idear un plan de rescate. De momento, es lo único que han podido hacer. Los funcionarios llegaron para mantener conversaciones en un búnker subterráneo secreto. Los hombres preguntaron. ¿Qué ha pasado? Nadie les había advertido de que ocurriría algo así. ¿Cómo afrontar ahora este desastre? Frente a los funcionarios, Yamato-san estaba sentado en el trono. Le preguntaron. ¿No había prometido que detendría los ataques de todos los monstruos, incluidas las antropias? A cambio, le dieron el apoyo financiero del gobierno. El joven dijo amenazadoramente que había hecho tal promesa. Así que los funcionarios siguen vivos. El joven dijo. Ahora es el momento de pagar su deuda. Los hombres se preguntaron. ¿De qué deber estábamos hablando? Hasta ahora habían cumplido todas las exigencias de Shiro Yamato. El joven recibía el 30% de todos los impuestos del país. ¿Qué más quería? Yamato dijo enfadado que le habían dado algo de cambio. Y ahora siguen chasqueándole. Junto al joven estaba la reina. Yamato añadió que esa deuda debe pagarse con sus vidas. Añadió que ahora está hablando con los políticos. Así que tienen que movilizar a todo el mundo. A la gente y a los soldados. Shiro Yamato dijo que si a los políticos no les gusta, él tiene otros métodos. Los funcionarios estaban rodeados de siniestras antropías. El joven dijo que esa gente era muy desagradecida. Por todo lo que él había hecho por ellos. El tipo miró amenazadoramente a los asustados hombres. Dijo que, en cualquier caso, había llegado el momento de pagar la deuda. Sikang dijo que hay un enorme nido de antropias bajo la capital japonesa. Esto podría terminar desastrosamente. El joven dijo que Yamato usó la capital como punto de partida para apoderarse del país y extendió una red de túneles desde allí. Ese joven está loco. El tipo pensó que la base podría estar en la capital. Tenía sentido buscarlo allí. Sikang se rascó la nuca. Pensó que le esperaba una tarea difícil. Sería difícil llegar a un acuerdo con el gobierno japonés. El joven no había resuelto el problema del viaje. No entendía cómo podía llegar ahora a la capital. Se oyeron las palabras del joven. Slime entró en acción y volvió a montar el casa a partir de las piezas rotas. La chica, al ver esto, dijo que su baba era la mejor. Slime sonrió. Los jóvenes tomaron asiento y el casa se dirigió a la velocidad del rayo hacia la capital. Ningún radar lo detectó. Una parte de los antropios permaneció en la isla. No podían haber viajado a la capital tan rápidamente. La reina le dijo al señor Yamato que vendrían y que deberíamos esperar invitados en la capital pronto. Debemos prepararnos. Shira Yamato se dio cuenta de que no podía demorarse. Decidió dar instrucciones al primer ministro. El joven dijo que todo lo que volara hacia la capital debía considerarse avión enemigo. Los sistemas de defensa aérea se pusieron en alerta. Los militares comenzaron a llevar a cabo la misión. El cumplimiento de la misión era destruir cualquier objetivo que estuviera dentro de la capital del estado. Se ha emitido la alerta roja. Derriben todos los objetos que se acerquen al espacio aéreo de la capital. Se activó el sistema de defensa antiaérea. Un objeto no identificado se acercaba a la capital. Se ha practicado la orden de derribarlo todo a toda costa. Se han lanzado misiles para dar en el blanco. El avión de Sik Kang sobrevoló la capital. Explosiones sonaron a su alrededor. Uno de los proyectiles dio en el blanco con precisión. El avión quedó destruido. La metralla voló en todas direcciones. El oficial recibió el informe de que el objetivo había sido alcanzado. Para tener una certeza del 100%, se envió una brigada para verificar los resultados de los disparos. El señor Yamato ha sido informado de que un objeto volador no identificado ha sido derribado al aproximarse a la capital. Shiro Yamato lee los mensajes de los dioses. Un dios afirma que el joven es irrealmente aburrido. Un dios dice que el joven es un cobarde. Un dios pregunta cuándo empezará a luchar el joven. Un dios pregunta dónde está el espectáculo prometido. Un dios dice que dejará de donar. Shiro Yamato estaba muy enfadado. Golpeó con furia al primer ministro en la cara. Los mensajes frente a mis ojos continuaron. Dios señala que Yamato es el epítome de un debilucho. Dios advierte que esta es la última oportunidad. Yamato dijo a un ayudante que ahora era el nuevo primer ministro. El joven dijo que quería a este chico. Debe ser traído aquí vivo o muerto. Una unidad especial llegó al lugar del accidente. Los especialistas se aseguraron de que se trataba efectivamente del avión en cuestión. Uno de los expertos dijo que había rumores de que era Sik Kang. Asegurémonos de que está realmente muerto. El hombre declaró que él personalmente tenía que asegurarse de que todo se hiciera con seguridad. Si es necesario, destruirá a Sik Kang. Este enemigo trajo el Antropio directamente a la capital. De repente, un joven apareció cerca de esta unidad de fuerzas especiales y preguntó. ¿De dónde ha salido esa información que ha traído aquí a Antropia? Sik Kang dijo que estaba ileso gracias a las funciones únicas de su pala. Pero seguía sintiendo curiosidad por saber de dónde había sacado esa información sobre las Antropias. Una unidad especial decidió cumplir la orden de los dirigentes y destruir a este joven. Se utilizaron medios especiales contra el joven. Sik Kang dijo que estas personas no pueden llamarse cazadores. Actúan desafiando las leyes vigentes. El joven esquivó eficazmente los ataques de las fuerzas especiales. Para ello, el joven contó con la ayuda de su pala. Dijo que los cazadores nunca se apresurarían a atacar a una persona sin una buena razón y sin previo aviso. Sik Kang golpeaba con una pala y causaba el máximo daño a sus oponentes. Confiscó a cada uno de los atacantes los núcleos con los que habían llevado a cabo el ataque. El joven dijo que no tenían derecho a poseer esos núcleos debido a su mal comportamiento. El joven dijo que sus oponentes tienen la última palabra antes de que él los desactive definitivamente. Los atacantes dijeron que mucha gente murió por culpa de Sik Kang, así que harán cualquier cosa para acabar con él. El joven se dio cuenta de que todo era obra de Yamato. Nunca lo perdonaría. Ese bastardo había engañado a todos sobre Sik Kang. Los cazadores se acercaron al señor Yamato. Le ofrecieron sus servicios y le pidieron permiso para luchar contra el enemigo a su lado. Los hombres dijeron que darían todo su apoyo a Yamato-san. Había mucha gente en la plaza, ansiosa por acudir en ayuda y apoyo del héroe del país. El nuevo primer ministro dijo que todos los que podían empuñar un arma estaban aquí. Yamato pensó que todo iba según lo previsto. Shiro Yamato incriminó a Sik Kang. Y todo el mundo piensa que este joven es el responsable del ataque antrópico a la capital. El héroe japonés decidió utilizar la ira de las masas para derrotar a Sik Kang. Shiro Yamato pensó, cuando su oponente esté acorralado, acabará con él. Mientras tanto, el número de golpes aumentaría, y los dioses volverían de nuevo a él. Shiro Yamato agradeció a todos desde el escenario su presencia. Llamó a todos los presentes los poderosos cazadores de Japón. Yamato continuó, por culpa de un hombre se enfrentaban a una crisis nunca vista. Los cazadores contuvieron la respiración y escucharon a su líder con indisimulada admiración. Yamato continuó, para detener esta crisis, tenemos que deshacernos de Sik Kang. Shiro Yamato terminó. Dijo que Sik Kang es el cazador de Corea, conocido como el operador de MS. Los cazadores se preguntan, ¿cuál es el superpoder de este coreano? ¿Por qué es conocido en su país? El orador desde el escenario dijo que la fuente de todo el horror y el caos, el cazador más brutal que este mundo haya visto jamás. Yamato animó a la multitud gritando que estaban aquí juntos para acabar con Sik Kang, el operador de EM. El nuevo primer ministro escuchó el discurso de Yamato, y pensó que seguía mintiendo descaradamente a todo el pueblo. El funcionario pensó que tenía delante a una persona muy peligrosa. Sik Kang tenía que tratar con él rápidamente. De repente, todos los presentes vieron un haz de luz que caía hacia abajo desde el cielo. Los cazadores se dieron cuenta de que en aquel lugar había aparecido un operador de EM, al que todos odiaban ferozmente. Shiro Yamato gritó que el granuja había acudido a ellos en persona. El joven gritó que Shiro Yamato, un mentiroso desvergonzado. Mintió a su oponente y a toda esta gente. Antes de que Sik Kang pudiera terminar su frase, unos bichos despiadados aparecieron del suelo. Estos monstruos salieron disparados y atacaron a Sik Kang. El joven se enfadó y gritó que Yamato-san le había echado encima a los monstruos. El joven dijo a todos los cazadores que prestaran atención al hecho de que era él quien estaba siendo perseguido por esas antropias. Los cazadores no podían calmarse. Gritaron que el señor Yamato tenía razón. Los cazadores afirmaron que Sik Kang era quien controlaba este ejército de antropios. El joven observó que los bichos habían dejado de atacarle. Pensó que su oponente lo había hecho a propósito, en favor de su mentira. Sik Kang pensó que su oponente por una vez había decidido mover sus sesos. Nuestro héroe dijo que si los cazadores no cambian su opinión equivocada sobre él, sin duda está dispuesto a luchar contra todos. Los cazadores no estaban convencidos y decidieron destruir al operador. Usando los poderes que habían obtenido de los núcleos, los hombres fueron al ataque. Como de costumbre, ocurrió lo increíble. Sik Kang se enfrentó a sus oponentes sin piedad y con determinación. El joven era tan rápido e impetuoso que sus oponentes ni siquiera se fijaban en él. El joven utilizó sus habilidades, que había recibido como bonificación de los dioses. Shiro Yamato se sorprendió. ¿Era realmente tan bueno este Sik Kang? ¿Cuánto tiempo se puede perder con él? El villano miró los cuerpos de los cazadores que yacían por todas partes. Pensó que todo iba según lo previsto. Ahora este tipo va a ser el yugo de un asesino. Los cazadores estaban perplejos. ¿Cómo había conseguido este joven romper sus núcleos? Ahora no tenían superpoderes. Yamato se sorprendió. ¿Cómo era capaz ese Sik Kang de concentrarse en destruir las armas nucleares en medio del caos? El japonés pensó que tales acciones eran poco realistas. Definitivamente, su oponente estaba siendo ayudado por algo. ¿Podría ser su pala? El nuevo primer ministro no se daba cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba ganando su enemigo? ¿No podía ser como se presentaba? Yamato dijo que todo iba según lo previsto. El primer ministro se sorprendió. Después de todo, los cazadores japoneses estaban sufriendo grandes pérdidas. Shiro Yamato intentó calmarse y concentrarse. Todavía tenía un as en la manga. El joven decidió solicitar de nuevo la ayuda de Yuke. Le dijo que empezara a destruir a los cazadores. Sik Kang se sorprendió. ¿Por qué los antropios empezaron a atacar a los cazadores japoneses? ¿Quién les había encomendado semejante tarea? El joven gritó. ¿Qué está haciendo Yamato? Está a punto de destruir a todos sus camaradas. Yamato se opuso y dijo que el joven estaba equivocado. Todo el mundo sabrá que fue Sik Kang quien mató a esos cazadores. El chico miró a su alrededor Los cazadores japoneses habían sufrido grandes pérdidas. No podían hacer frente a los bichos porque no tenían armas nucleares. Sik Kang gritó de rabia y empezó a destruir con más fuerza todos los bichos que estaban a su alcance. Se dio cuenta de lo que Shiro Yamato estaba preparando. Sería un engaño aún mayor. Los cazadores rodeados se dieron cuenta de que no durarían mucho sin armas nucleares. Los hombres no entendían por qué el operador de EM los salvaba. ¿Por qué está destruyendo antropias? ¿Tienen realmente intereses comunes? El joven que luchaba pensaba que solo iba a peor. La señorita Seo Jung aún no está lista. Shiro Yamato blandió su espada contra Sik Kang. Los jóvenes lucharon en un combate cuerpo a cuerpo. Los japoneses se preguntaron. ¿Debe ser difícil luchar y defender a los cazadores japoneses al mismo tiempo? Todos a su alrededor gritaban que el señor Yamato, el héroe de Japón. Él está luchando contra su enemigo común. Los cazadores supervivientes gritaron que gracias a Yamato-san, los antropios empezaban a retroceder. Yamato pensó. Estos cazadores ni siquiera se dan cuenta de que los está usando. Prácticamente, lo adoran. El villano pensó que hoy destruiría a Sik Kang y ascendería él mismo a nuevas alturas. El bastardo planeaba rastrear a la Kang. Presionaba su pala con la espada. El japonés se preguntaba dónde estaría ahora la chica. Yamato se dio cuenta de que Seo Jung estaba escondida en algún lugar ahora mismo. Aunque así fuera, solo sería cuestión de tiempo que la encontraran. De repente, todos en la plaza oyeron un altavoz. Alguien comprobaba el micrófono. Se preguntó. ¿Oyes bien? La siguiente pregunta era, ¿podía Yamato-san oír bien? Todos se callaron y miraron en la dirección de donde provenía el sonido. Todos miraron al escenario y vieron a la señorita Seo Jung allí de pie. La imagen de la chica estaba siendo transmitida en la gran pantalla. La chica dijo que ahora se presentará a la atención de todos los presentes un vídeo exclusivo del cámara de la EM. Shiro Yamato se dio cuenta de que no podía permitirse que esto sucediera. Así que ordenó que la chica fuera capturada inmediatamente. La chica preguntó si era cierto que Shiro Yamato había enviado antropía a Corea. La pantalla mostró imágenes de Yamato siendo comprometido. Donde revelaba sus retorcidos planes. Las imágenes mostraban a Shiro Yamato llamando insignificantes a los cazadores japoneses. Y diciendo que no son capaces de nada. La pantalla mostraba imágenes de Shiro Yamato dando órdenes al monstruo de hormigón. Le estaba diciendo que se tragara a la niña y la llevara al nido antrópico. Los cazadores que escucharon esto se quedaron muy sorprendidos. ¿Realmente Yamato controlaba el hormigón monstruoso? ¿Realmente controlaba a los antropios? Yamato no sabía cómo debía comportarse ahora. Ya podía ver las miradas de desaprobación sobre él. No había tiempo para pensar en nada. El hombre gritó que todo era falso. ¿De dónde podía salir un vídeo así? Sik Kang se preguntó. ¿Habría olvidado Yamato cómo se llamaba el canal de su oponente? El joven se golpeó el pecho con el puño y dijo que era un auténtico operario. Y tiene mucha experiencia. Yamato no se rindió. Dijo que le estaban engañando. El joven ni siquiera tiene cámara. El chico respondió que tenía una cámara. Sik Kang dijo que su lindo pajarito vuela por todas partes y lo filma todo. Y todo el mundo vio al oráculo sobrevolando a Shiro Yamato con una cámara. La chica volvió a mostrar en la pantalla el vídeo que compromete a Shiro Yamato. La señora Sojung dijo que esta es la carta de triunfo que Yamato le dijo a Sik Kang. La chica agradeció al primer ministro su ayuda. De no ser por él, habría sido difícil descubrir la verdadera naturaleza de Yamato. El hombre dijo que lo más importante era que su país era seguro. Y que en él no había delincuentes de ese tipo. El primer ministro dijo que él también solía ser un criminal. Porque escuchaba a Yamato sin ninguna objeción. El hombre añadió que por su connivencia habían perdido la vida muchas personas. El primer ministro se inclinó ante la señorita Sojung y le dijo. Está pidiendo salvar a Japón. No se pueden permitir más bajas. La chica tranquilizó al primer ministro y le dijo que no se preocupara. Harían todo lo posible. La chica añadió que deberían ser capaces de hacerlo, porque no había nadie más fuerte que Sik Kang. El joven asestó un codazo aplastante a la mandíbula de Shiro Yamato con todas sus fuerzas. El joven dijo que el traidor a la humanidad era patético hasta para golpearlo con una pala. Yamato perdió otro diente. Sik Kang le dijo a su oponente que se levantara. Prometió golpearlo con sus propias manos. Yamato se levantó de un salto y agarró su espada. Comenzó a sonreír furiosamente. Demostrando una sonrisa desdentada a todo el mundo. El villano gritó para que todas las antropias se reunieran cerca de él inmediatamente. Yamato añadió que ahora no se contendría y utilizaría todo el poder de la antropía. Yamato blandió su espada y pronunció que su golpe final absorbía el poder de los dioses y la fuerza de su núcleo. Un enclenque como Sik Kang, no sería capaz de resistirlo. Sik Kang utilizó una pala para rechazar el ataque de Yamato y desactivó a su oponente con un contragolpe. El pícaro voló directamente a los pies de los cazadores japoneses. Estaban sorprendidos. ¿Cómo era posible? Yamato, sangrando, recordó que estaba a punto de usar todo el poder de los antropianos contra su oponente. Le esperaba un mundo de dolor. Los cazadores rodearon al antiguo líder y le preguntaron si lo que acababan de oír sobre él era cierto. ¿Era él la causa de toda esta maldad? Los cazadores acorralaron al traidor y le dijeron que les había engañado. Antes habían confiado en él y habían luchado por él. Pero resultó ser un fraude. Shiro Yamato llamó cerdos a los cazadores japoneses y dijo que no podían hacerle nada. El hombre leyó las inscripciones ante sus ojos. Un dios dijo que estaba aburrido y que se marchaba. Un dios dijo que el hombre resultó ser patético. Un dios dijo que había perdido el tiempo. Yamato gritó a los dioses que le dieran otra oportunidad. El hombre sintió que las fuerzas le abandonaban. No tenía patrones. Se dio cuenta de que la lucha estaba perdida. Si Kang vio a los cazadores masacrar al traidor. Dijeron que había traicionado a sus familias y a sus amigos. De repente, hubo una explosión y todos se preguntaron qué podía hacer. ¿Quién más podría hacer el mal? Una reina antropoide apareció sobre Yamato. El canalla gritó que seguía siendo el señor de los antropoides y que no debía ser tratado así. Yamato gritó a los cazadores que esos cerdos no se atrevieran a tocarle. Son gentusa que no sabe ser agradecida. El hombre le dijo a Yuki que destruyera a todos sus enemigos. El hombre gritó a la reina que convocara a todos los antropios y les ordenara destruir todo a su alrededor. Todos estaban horrorizados por lo que oían. Yamato gritó que destruiría todo el país. Yuki miró a todos con una mirada demoníaca. Inspiraba miedo y terror. Todos a su alrededor temían que se avecinara un desastre. Si Kang se abalanzó hacia la reina en el mismo momento, y con unos cuantos golpes de su pala, la hizo pedazos. Yuki murió. El joven le dijo a Yuki que descansara en paz. Hacía mucho tiempo que no se pertenecía a sí misma. Yuki se convirtió en una niña, que posteriormente también se desintegró en pedazos, y se desvaneció en el aire. Shiro Yamato cayó de rodillas y gritó que era su reina. El villano se dio cuenta de que la lucha estaba perdida. Yamato recordó que aún tenía un antro y gritó que atacaran todos. Y destruir a todos los que habían derrotado a la reina. Yamato vio como las antropias le fulminaban con la mirada. Se daban la vuelta y se movían en su dirección. Estaba angustiado. ¿Qué están haciendo? Deberían estar cumpliendo sus órdenes. Si Kang preguntó por qué el rival pensaba que tenía poder sobre los antropios después de quedarse sin reina. El joven se dio cuenta de que Yamato estaba ahora muy cerca de los antropios. Los antropianos se abalanzaron sobre el antiguo líder y lo despedazaron. Yamato yacía en el suelo con los brazos y las piernas arrancados y decía que no moriría. No puede terminar así. El hombre sangraba, diciendo que el poder de los dioses estaba ahora con él. Yamato se preguntaba por qué no paraba de sangrar. ¿Por qué siente dolor? En los últimos momentos de su vida, Yamato leyó las inscripciones ante sus ojos. Se habían llevado todos los donativos. El número de mecenas empezó a menguar. Shiro Yamato les gritó que se detuvieran. Él sería capaz de entretenerlos. El último dios dijo que había pocas cosas que pudieran entretenerle aparte de la muerte de este hombre. Número de clientes. Cero. Shiro Yamato gritó y dejó escapar un grito ahogado. Sik Kang permaneció en silencio junto al cuerpo del enemigo derrotado. Los cazadores japoneses y el primer ministro anunciaron al mundo que Shiro Yamato ya no existía. Sik Kang dijo que este tipo había sido abandonado por todos. No podría haber sido de otra manera. Ante los ojos del joven aparecieron chispas y una placa festiva. Los dioses le felicitaban. Escribían que había derrotado a Yamato. El joven dijo que no debería sentirse tan intimidado. El joven leyó otra inscripción. Se han cumplido las condiciones de la segunda prima. Tiene 24 espectadores. El joven pensó, segunda prima, esto es igual que la última vez. El tipo se dio cuenta de que los mismos dados con números habían reaparecido. El tipo leyó la siguiente inscripción delante de sus ojos. Bono éter desbloqueado. El joven empezó a mirar el mundo con otros ojos. Pensó que ahora podía verlo todo. Los elementos, la estructura y los hilos de todas las cosas, estaban al alcance de Sik Kang. Incluso los cimientos del universo. Todo fluía en su mente. El joven se dio cuenta de que veía incluso a los antropios bajo una luz diferente. Y estaban más bajo su control que bajo el de los demás. El joven pensó que, al fin y al cabo, estas antropias no eran más que vástagos de los elementos del núcleo y la materia. El joven pensó que podía cortar esa conexión. La señorita Sojung gritó para que todos prestaran atención al ejército de antropias. Los cazadores y el primer ministro quedaron horrorizados por el comportamiento de los antropios. No daban crédito a lo que veían. Todos se asombraron de que empezara a desaparecer. ¿Quién podía hacerles eso? El primer ministro gritó que era increíble. Lo que está ocurriendo es incomprensible. Todo el país está discutiendo una sola noticia. Los antropomorfos están desapareciendo por todo el estado. El joven, sin entrar en interacción directa con los monstruos insectoides, los eliminó con un solo movimiento de mano. En las noticias de última hora de la televisión, se anunció que el streamer coreano Sik Kang había salvado a su país natal en directo, destruyendo a la reina de la antropía. Una tragedia de proporciones nacionales fue causada por las acciones de Shiro Yamato. Streamer MS Sik Kang derrotó a este enemigo de la nación. Un político que hablaba, en la ciudad natal del joven, anunció que lo ocurrido hoy era un acontecimiento increíble que reforzaría la posición de su estado. A partir de ahora, el gobierno cooperará más estrechamente con Sik Kang. El joven descansaba tras su duro trabajo. La noticia de última hora ya le había sobrecogido. El joven pidió al limo que apagara la tableta. El chico pensó que había pasado una semana desde que se había enfrentado a Yamato. Por fin se sentía vivo y descansado. Recordando acontecimientos pasados, el joven pensaba que su agenda estaba repleta de todo tipo de locuras. Sik Kang se dio cuenta de que gracias a lo que había hecho, había conseguido ganar una nueva fuerza. Valió la pena. El joven sintió que el nuevo poder le permitía manipular las propiedades de la materia. Incluso podía cambiar el estado de la materia. Como el agua. El joven se dio cuenta de que en este caso, al igual que con el chakra, solo podía utilizar una fracción del poder real. El tipo decidió que descansaría aquí un tiempo. y observar cómo se desarrollaba la situación actual. El joven fue informado de que había recibido un nuevo mensaje de vídeo. Se preguntaba el chico. Nadie podía saber su número actual. ¿Cómo era posible? El joven decidió poner el vídeo. En la pantalla apareció la silueta de una desconocida. Era la novia de Dana, de otro estado. La chica dijo que tenían una situación de emergencia en su país. Y pidieron ayuda al chico. El chico se preguntó si tendría que volver a luchar contra un monstruo. Al joven, Dana le informa de que tienen en el punto de mira a un monstruo de hoja cero. Lo llaman la cuchilla cero. La chica dijo que su país lo está encubriendo para evitar el pánico. Pero ya no pueden manejarlo. Ha quedado claro que solo Sik Kang puede resolver este problema. Su país proporcionará todo lo necesario. Dana dijo que esperarían la respuesta del joven. Ese fue el final del vídeo mensaje. El joven salió rápidamente del agua y se vistió. Le dijo al hombre Baba que preparara el caza para partir. El joven, poniéndose la camisa mientras caminaba, dijo que iban a cazar la hoja cero. Al cabo de no mucho tiempo, el avión de Sik Kang, utilizando el modo de aterrizaje vertical, aterrizó en un helipuerto situado en la azotea de un edificio. El joven estaba autorizado a utilizar el transporte aéreo privado en este país. El joven declaró que llevaba mucho tiempo buscando este encuentro. So Jung le preguntó si realmente quería superar la hoja cero por sí mismo. So Jung pensó que cuando se trata de este monstruo, no hay quien pare a Sik Kang. La chica se preguntó si su joven sería capaz de manejar a este monstruo. La chica se preguntaba si su joven sería capaz de manejar a este monstruo. Sik Kang le dijo a la chica que no se preocupara. El joven dijo que no era un hombre corriente ni un cazador corriente. El joven añadió que él es la primera persona que fue capaz de golpear al monstruo de la hoja cero. Y es el hombre fuerte que salvó al mundo de la amenaza. El chico añadió que, por eso, la chica no debía preocuparse. Debería esperarle en casa. El joven se despidió y dijo que volvería a casa con un núcleo de monstruo de hoja cero. Mientras volaba, el joven pensó que se había vuelto incomparablemente más fuerte que la última vez que luchó contra Zero Blade. Aquella vez, no tenía chakra, ni éter. El tipo se dio cuenta de que también esta vez, en comparación con su oponente, su fuerza era bastante limitada. El joven se dio cuenta de que ahora tenía más ases en la manga. Y esto tendría un efecto favorable en la futura batalla. El joven le dice mentalmente al monstruo de la hoja cero que le espere. Y promete hacerlo pedazos. El avión del joven tembló. El joven se dio cuenta de que estaba siendo atacado con láser. El chico pensó que este ataque era igual que el de Yu y laca, pero varias veces más fuerte. El joven ordenó al limo que rastreara este láser. Sik Kang miró a su alrededor, y se dio cuenta de que estaba siendo atacado por un buitre. Fue bastante inesperado. Griff, utilizando sus capacidades láser, luchó contra la invasión de los temibles monstruos. Fue una batalla desigual. El monstruo de cinco estrellas dispersó a los atacantes en todas direcciones. Kaiser y su compañero, mirando desde el acantilado dijo que el monstruo de cinco estrellas, él, y en África de cinco estrellas. Kaiser dijo que con esbirros de tan bajo rango, solo están retrasando lo inevitable. La joven dijo que detuvieran el ataque. El joven ya había llegado. La chica agradeció a Kaiser la ayuda que le había prestado. Kaiser preguntó a la chica si el joven podía serle realmente útil en sus planes. La chica dijo que si realmente es lo que dicen que es, será útil. Y podría ser una figura clave en este plan. Griff continuó atacando el avión de Sik Kang con su láser. El avión esquivó hábilmente el ataque. El tipo pensó que podría ser un calentamiento decente antes de una pelea de cuchillas cero. Así que le dijo a su avión que se dirigiera directamente a esa cosa plumosa. Sik Kang entró en la batalla con el buitre, y pensó que, antes de empezar a luchar con la hoja cero, necesitaba acostumbrarse a su éter. El éter era un regalo de los dioses. Era un nuevo poder que aún estaba por explorar. El joven estudió cuánta energía necesitaba para utilizar esta habilidad. Se dio cuenta de que la característica del buitre es la luz. Si utilizaba partículas de oscuridad que no permitieran el paso de la luz, tal vez podría hacer algo así. El tipo había conseguido hacer todo lo que había planeado. Y el láser buitre dejó de afectarle. Fue una victoria localizada. Después de que Sik Kang despojara a buitre de su arma principal, decidió que ya era seguro usar su pala en la batalla. Griff gritó y atacó al joven, pero todo fue en vano. Los ataques sin el láser no podían afectar adecuadamente al resultado del combate. Al final, el joven descubrió cómo utilizar el éter para defenderse. Ahora tenía que lidiar con el plasma. El chico sintió el retroceso del éter afectando a su cuerpo. Todavía tenía que lidiar con eso también. Recordó que también tenía chakra en su arsenal. Recordó que también tenía chakra en su arsenal. Tras una serie de varios experimentos, el joven consiguió estabilizar su cuerpo con normalidad. Sik Kang no dio al buitre ninguna oportunidad de ganar. Aprovechando el momento, asestó un golpe devastador al ave. De nuevo, usando su pala. Kaiser, observando esta pelea, gritó. Este joven había destruido al buitre de un solo golpe. Un monstruo de cinco estrellas. Su compañero estaba terriblemente sorprendido. El famoso cazador Kaiser quedó sorprendido tras este combate. ¿De dónde había sacado este joven tanta fuerza? Sik Kang se dio cuenta de que no sería posible utilizar las mismas opciones dos veces seguidas sin recuperarse. El compañero del Kaiser pensó que este joven era justo lo que necesitaban. Tiene una gran fuerza. Y hay no menos de dos bonos disponibles. La chica pidió al señor Kaiser su opinión sobre el asunto. ¿Qué pensaba del joven? La chica supuso que con un joven así, podría funcionar. Si lo alargaba durante diez años. Kaiser se preguntó si la chica sería capaz de convencerle. ¿Qué le sugeriría? La interlocutora le dice que tiene que convencerle. No tiene otra opción. Además, actuará en función de las circunstancias. Tras la batalla, el joven pensó que a diferencia del chakra, que aumentaba la capacidad del cuerpo, el nuevo e increíble poder, tenía un enorme riesgo durante su aplicación. El tipo pensó en luchar con una hoja cero. Si eso ocurriera durante una pelea, podría haber problemas. Uno no debería confiar plenamente en ese poder. Sik Kang dijo, tal vez deje de esconderse y salga ya, él todavía puede sentirla. La chica se disculpó y dijo que no tenía nada que ocultarle al señor Sik Kang. Ella salió. La desconocida miró al joven y se presentó. Dijo que se llamaba Dana. Es la responsable de seguridad de su país. Y fue ella quien llamó al joven. El tipo adivinó que era la mujer del mensaje de vídeo. El tipo se preocupó. ¿Cómo pudo acercarse tanto a él? Dana supuso que el joven tendría muchas preguntas para ella. Prometió explicárselo todo por el camino. El joven se sorprendió. Dijo que era un hombre muy ocupado. A menos que se tratara del monstruo de la hoja cero, no tenía nada que hacer aquí. Dana dijo que irían ahora mismo al monstruo de la hoja cero. Los ojos del joven se pusieron muy redondos. La muchacha dijo que su país no era tan tonto como para engañar a un cazador tan fuerte. Los jóvenes se acercaron al vehículo. Era un vehículo especialmente diseñado para viajar en esas condiciones meteorológicas. El joven dijo que era un camión muy bueno. Puede resistir muchos ataques de monstruos. Dana dijo que su país, y especialmente la parte central, es un lugar muy peligroso. El territorio de su país es muy extenso. No pueden defenderlo todo. Así que tuvieron que dividir el país en dos partes. Y gobernar el este y el oeste por separado. La zona central sirve de frontera. La frontera está habitada por monstruos de alto rango. Luchan por el territorio. El monstruo que el joven había destruido, era un monstruo que había sido desterrado de la lucha por el territorio. Era un ermitaño. El joven pensó que este monstruo de cinco estrellas podría haber engañado a alguien. Aquí mandan los monstruos serios. El tipo pensó que a este buitre le habían dado cinco estrellas por su sigilosa capacidad de ataque. Su ataque y su defensa no eran muy fuertes. Incluso con las mismas estrellas, la fuerza de los diferentes monstruos podía variar mucho. Dana añadió que, incluso como ermitaño, ese monstruo de cinco estrellas era una gran amenaza para los humanos. La chica dio las gracias al joven por ocuparse de aquel monstruo. Si no fuera por el joven, su país tendría que gastar muchos recursos en ello. El muchacho se preguntó si su compañero se refería a esos esbirros con la palabra recursos. Si Kang pensó que esta mujer le había seguido durante la pelea. Lo más probable es que la acompañante de Dana fuera el señor Kaiser. El joven dijo que no había necesidad de darle las gracias. Era solo un calentamiento antes de la verdadera batalla. El coche se detuvo y la chica dijo que parecían haber llegado al lugar. A partir de aquí tendrían que caminar. El chico se preguntó si estarían donde tenían que estar. El joven miró a su alrededor. A primera vista parecía un barrio residencial. Pero algo no estaba bien aquí. Si Kang se detuvo. Sintió algo desconocido pero muy fuerte. Y le alarmó. El joven se preguntó si la hoja cero estaría en algún lugar cercano. La chica respondió. Si el joven quiere lo que quiere, tiene que elegir. El chico se sorprendió. Ante sus ojos apareció una inscripción. Dios dice interesantemente. El joven pensó que no podía dejarlo así. El chico se sorprendió de la sensación que le invadió. Era como si hubiera entrado en una tienda de campaña. Estaba claro que algo iba mal. El joven no se dio cuenta de lo que estaba pasando. De repente, Sik Kang vio una sombra con el rabillo del ojo. Se agachó bruscamente y eso le salvó. Detrás de él, había un monstruo cuchilla cero. El joven se preguntó cómo no se había dado cuenta. Era como si ni siquiera estuviera vivo. Tras una inspección más cercana, Sik Kang se dio cuenta de que este monstruo, Cero Blade, era un monstruo completamente diferente. No el que él estaba buscando. El joven luchó valientemente y repelió todos los ataques de este terrorífico monstruo. Aunque no era el que él esperaba. Pero después de todo, esta cosa también era un monstruo de hoja cero. El chico se dio cuenta de que ahora solo estaban ellos dos. Esto era exactamente lo que quería. Tenía otra oportunidad. Después de otro ataque, Sik Kang se dio cuenta de que el número de cuchillas de este monstruo era cada vez mayor. ¿Y eso por qué? El chico estaba muy sorprendido por los ataques poco convencionales de su oponente. Nunca había oído hablar de él. Resultó que había algo que él no sabía. Al joven se le ocurrió una idea. Quizá no sea tan sencillo. Sik Kang saltó muy alto. Se dio la vuelta y golpeó directamente a su oponente. Decidió probar su idea en acción. Estaba casi seguro de que tenía razón. El joven activó su chakra mientras volaba y ponía su pala delante de él. Era la primera vez que hacía algo así. Justo antes del ataque propiamente dicho, el joven activó un hilo de chakra y gritó para perforar. Dana, que estaba presenciando el combate desde la azotea de un edificio vecino, dijo que todo estaba saliendo como ella pensaba. La chica añadió que sus predicciones resultaron ser inquietantemente correctas. El joven gritó que el monstruo de hoja cero que tenía delante no era un monstruo de verdad. No había forma de que las hojas de un monstruo real tuvieran hojas tan suaves. Sik Kang estaba muy molesto. Dana dijo fríamente que la prueba había terminado. La chica se dio la vuelta y se marchó. El resultado de la pelea era obvio. Si realmente lo es, pueden poner fin a esta tragedia. El joven destruyó este monstruo de un solo golpe y lo desmontó. Tal como pensó, no había núcleo. Era como un juguete hecho de nieve frente a él. El joven pensó con rabia que la chica le había engañado. La chica le llamó. El joven se estremeció. El chico se preguntó una vez más. ¿Cómo había podido acercarse por detrás sin que se diera cuenta? El chico dice que quiere una explicación. Está seguro de que la chica está dispuesta a pagar por su engaño. Dana dijo tristemente que no había engañado al joven. Sik Kang estaba empezando a ponerse nervioso. Esta chica le había deslizado un juguete inflable y ahora estaba diciendo que ella no estaba engañando. El joven dijo que estaba gastando mucha energía y recursos para localizar a este monstruo. Dana le recordó que había prometido llevar al joven al monstruo de la hoja cero. Esa oferta seguía en pie. El joven pensó que la chica seguía engañándole. De repente, inesperadamente, se dio cuenta de que se avecinaba una terrible avalancha. El muchacho preguntó. ¿De dónde puede venir una avalancha? La chica se disculpó y cogió al joven bajo el brazo. Se aferró a él con fuerza. En el momento siguiente, para evitar el peligro causado por la avalancha, el joven, haciendo uso de las funciones de su pala, se vio obligado a cambiar su dislocación. Dana se aferró con fuerza al joven. Cambiaron de dislocación al mismo tiempo. Los jóvenes se encontraron en la cima de la montaña. El joven aún no comprendía lo que estaba ocurriendo. El oráculo volaba en círculos sobre él. La chica dijo que la situación era de emergencia y utilizó su habilidad sin avisar al joven. El chico pensó que era teletransportación. El joven estaba un poco desconcertado. Primero apareció un juguete de nieve que parecía un monstruo de hoja cero. Luego, de la nada, apareció una avalancha. El joven no podía entender lo que estaba pasando en este país. La chica dijo que el peor monstruo que gobierna este país. La clave es encontrar la hoja cero monstruo. El joven miró atentamente a su compañera. Intentó descifrar sus planes. El rostro de la chica era indiferente y un poco triste. El joven no percibió ninguna otra emoción. La niña dijo que el muñeco de nieve es su enemigo común. El tipo se preguntaba de dónde venía el nombre. ¿De muñeco de nieve? Sik Kang dijo que la chica no tenía ni idea de lo que el monstruo de la hoja cero significaba para él. El joven añadió que había recorrido medio mundo en busca de este monstruo. El joven añadió que había recorrido medio mundo en busca de este monstruo. La chica dijo que entiende perfectamente al señor Sik Kang. Ella está en la misma situación. Ante los ojos del joven aparecieron inscripciones. Un dios casi se ahoga de la tensión. Un dios saludó al joven. Dana dijo que era una jugadora que también fue elegida por los dioses. La chica continuó, jura en nombre de los dioses que no va a mentir ni engañar al joven. El tipo se calmó y dijo que en ese caso al menos escucharía a su interlocutor. El joven tenía preguntas. ¿Qué era el falso monstruo de un poco antes? ¿Y qué significaba un enemigo común? La chica dijo que hace 10 años, todo su país estaba en estado de guerra entre monstruos. Todo el mundo estaba desesperado. No parecía haber un final a la vista. En ese momento apareció el muñeco de nieve, con su ejército de nieve. El ejército de muñecos de nieve destruía todo a su paso. La gente no podía escapar de la avalancha. Había monstruos por todas partes. Incluso salían de debajo de la nieve. Incluso la avalancha estaba formada por monstruos. La niña era solo una cría. Ella y sus padres intentaron escapar de la avalancha. Los padres de la niña fueron destruidos por el ejército de muñecos de nieve. La niña suplicó a los monstruos que la perdonaran. Dana lloró y pidió a Dios que la ayudara. Los monstruos ya se inclinaban sobre el bebé. La chica abrió los ojos y no entendía qué había pasado. Estaba sentada sola en lo alto de una montaña, lejos del pueblo. La avalancha no la amenazaba. Ante los ojos de la muchacha aparecieron inscripciones. Dios le dio la bienvenida. Ella tuvo una audiencia. Dios pregunta si ella le divertirá. La siguiente inscripción decía que el Dios regalaría a la chica una bala de cañón. Y efectivamente, Dana tenía una bala de cañón en las manos. Los monstruos del ejército de muñecos de nieve volvían a acercarse a la chica. La niña leyó la nueva inscripción ante sus ojos. Dios sugiere intentar sobrevivir. La niña saltó asustada. Estaba fuera del alcance de los monstruos que se acercaban. La joven Dana se dio cuenta de que podía moverse por el espacio. Era teletransporte. Tal es el poder del núcleo que se le dio. La niña decidió inmediatamente volver con sus padres. Puede que aún estén vivos. La chica pensó que no tenía más tiempo. No podría comprobarlo. Un muñeco de nieve ha encadenado a la joven Dana en un cristal de hielo. La chica estaba atrapada. Dana estaba aterrorizada. ¿Qué le estaba pasando? No podía moverse. Era como si estuviera congelada. El muñeco de nieve, mirando este cristal de hielo, dijo que esta persona tenía un poder especial. Y el muñeco de nieve dio una opción a esta chica. Snowman dijo que podía enterrar a la niña con los demás. O una niña podría llegar a ser como el muñeco de nieve. Dana dijo que no la hiciera reír. Ella no quiere ser como el muñeco de nieve, porque destruyó a sus padres. La chica leyó la inscripción delante de sus ojos. Dios dijo que ahora todo depende de la niña. Dios quiere que la niña se concentre. Dana pensó que era la única que podía verlo. El muñeco de nieve dijo que estaba dispuesto a apiadarse de la niña si se volvía como él, y le obedecía. El muñeco de nieve añadió que guardaría las almas de esas dos personas y protegería este país. Ahora la niña debe elegir. Dana pensó que la recompensa era demasiado buena. Tenemos que concentrarnos y pensar. Algo está claramente mal aquí. Tras una lluvia de ideas, Dana se dio cuenta de que había otra fuente de energía en el muñeco de nieve. La fuente del poder del muñeco de nieve era la hoja. La chica la vio. La chica podía sentir el poder fluyendo del agujero hecho por la hoja. No cabía duda. La chica se dio cuenta de que aquel monstruo necesitaba su ayuda urgentemente. La niña se rindió y dijo que se volvería como el muñeco de nieve. Pensó que ahora debía hacerlo lo mejor posible. Dana decidió que, llegado el momento, destruiría este muñeco de nieve. Al terminar su relato, Dana añadió que sentía el mismo odio que Sik Kang. La chica añadió que por eso no va a engañar al joven, y espera que sean aliados. Sik Kang volvió a rascarse la nuca y dijo que, si ese era el caso, le gustaría saber cuáles eran los objetivos del muñeco de nieve ahora mismo. ¿Y por qué lo atrajo hasta aquí? Dana observó que la hoja en el cuerpo del muñeco de nieve pertenecía al monstruo de la hoja cero. Para sorpresa del joven, la chica añadió que este país estaba plagado de monstruos de alto rango. El acompañante del joven afirmó que el muñeco de nieve y el monstruo de la hoja cero lucharon allí mismo. El muñeco de nieve tuvo que defenderse con fiereza. Había agotado casi todas sus fuerzas. Snowman fue capaz de bloquear la hoja cero en el espacio y el tiempo. Dana agregó que eso no sucedió, porque Zero Blade hizo un trato con el muñeco de nieve. Si el muñeco de nieve puede ayudar a satisfacer la sed de sangre de la hoja cero, se prolongará el drenaje de la vida del muñeco de nieve, debido a la hoja alojada en su cuerpo. Hombre de nieve estuvo de acuerdo. Y utilizó a Dana para atraer monstruos de alto rango a su territorio. Alimentó a esos monstruos con la cuchilla cero. Sik Kang, después de escuchar esta historia, preguntó. ¿El muñeco de nieve morirá tarde o temprano de todos modos, verdad? La niña dijo que el muñeco de nieve utiliza el tiempo que ha ganado como una oportunidad. Convierte a los monstruos en su propia especie. En un momento dado, cuando esté totalmente preparado, romperá el sello e intentará matar al monstruo de la hoja cero. El tipo hizo otra pregunta. ¿Resulta que todo este tiempo, Dana era el arma del muñeco de nieve? La chica dijo que si eso era todo lo que hacía, los otros cazadores habrían acabado con ella hace tiempo. Sik Kang le preguntó qué quería decir. Dana respondió que obtienen algo, de las peleas entre los monstruos. La niña proporciona los cadáveres de los monstruos muertos al señor Kaiser. El ejército del señor Kaiser utiliza los cadáveres. Y ahora sus fuerzas con el muñeco de nieve son iguales. La chica supone que ahora tienen la fuerza suficiente para defender el país por sí mismos. Y no recurrir a forasteros para hacerlo. El tipo dijo que todo sonaba bastante seguro. Pero ¿cómo piensa enfrentarse al monstruo de la hoja cero? La chica dijo que por eso se pusieron en contacto con el señor Sik Kang. Dana dijo que han estado siguiendo al joven durante mucho tiempo. Y después de que el joven haya lidiado con la situación en Japón, están seguros de que el joven ganará. El tipo supuso que el reciente falso monstruo era solo una prueba. Y añadió que en este país, los exámenes para cazadores son bastante severos. La chica dijo que no pedía al joven que abordara la situación por la bondad de su corazón. Mientras la monstruosa cuchilla cero esté aprisionada en el espacio del muñeco de nieve, nadie podrá llegar a ella. Después de destruir el muñeco de nieve, la hoja cero se liberará. La chica dijo que, en ese caso, podría usar su poder y hacer realidad el deseo de Sik Kang-san de batirse en duelo con la espada. Dana miró al joven a los ojos y le preguntó si era un trato justo. El joven pensó que un duelo a espada cero era algo que había estado esperando durante tanto tiempo. El joven pensó que utilizando las habilidades de esta chica, sería posible lograr su objetivo. El joven dice que no puede rechazar algo así. Acepta la oferta. Los jóvenes se giraron al oír el ruido. Vieron enormes monstruos que se acercaban a ellos. El joven pensó. ¿De dónde han salido estos monstruos? Gritó el chico. ¿Por qué el oráculo no había avisado con antelación? Casi les habían pillado desprevenidos. El joven preguntó. ¿Qué son estos monstruos? ¿Es realmente la habilidad de un muñeco de nieve? La chica dijo que el muñeco de nieve nunca había reaccionado así con ella hasta ahora. Probablemente tenía miedo del señor Sik Kang. El joven empezó a leer las inscripciones que tenía ante sus ojos. Un dios entra en la sala de chat. Número de espectadores. 26. El joven pensó que eran recién llegados. Y prometió que no se arrepentirían de haberse unido. El joven utilizó su pala para reprimir el ataque de los monstruos de nieve. Hizo su trabajo espléndidamente, como siempre. El tipo activó el chakra y utilizó la técnica del taladro. Los monstruos atacantes después de eso, no tenían nada que envidiar. Quedaron con partes del cuerpo esparcidas por todos lados. El número de monstruos no disminuyó. Aparecieron de la nieve en medio de la nada. Sik Kang los destruyó con la misma velocidad. El tipo pensó que estos monstruos de nieve se estaban reproduciendo porque tenían nieve a su alrededor. El joven pensó que tal vez un terremoto ayudaría a matarlos. El chico clavó una pala en la nieve y provocó un terremoto localizado. Las consecuencias de este terremoto localizado fueron más trágicas. Y los monstruos no sobrevivieron a ellas. Una lava ardiente surgió de las entrañas de la tierra y consumió a todos los monstruos de las nieves. El joven leyó el mensaje ante sus ojos. Tenía un nuevo donut. El joven dijo que habían conseguido deshacerse de los secuaces del muñeco de nieve. La lava provocada por el terremoto del impacto de la pala había destruido a todos los monstruos de las nieves. A Dana le sorprendió que el joven tuviera una habilidad tan singular. Podría ser de gran ayuda para resolver su plan. El joven pensó que aún no se fiaba mucho de su compañero. Le pidió que le contara los detalles de su plan. Los jóvenes continuaron su camino por la zona nevada y desierta. En este desierto, la chica condujo al joven a un enorme recinto. El tipo dijo que no podía creer que este lugar pudiera albergar semejante complejo subterráneo. ¿Cómo se las arreglaron para ponerlo debajo de una montaña? La escala es impresionante. La chica dijo que es una instalación muy importante. Es clasificada. Esta instalación actúa como una fortaleza para los cazadores. Dana continuó. El señor Kaiser realiza sus pruebas aquí. El joven comprendió por qué había tantos cadáveres de monstruos animados en este lugar. El tipo vio a unas personas y preguntó quiénes eran. ¿Qué hacen en medio de la nada? El compañero dijo que ellos, el núcleo de esta instalación, el grupo de ataque Lenin. Sin ellos, no podrían haber construido un lugar como este. Los enmascarados y Sik Kang se miraron. El chico pensó que no les caía bien. Los jóvenes utilizaron el ascensor y bajaron aún más. La chica dijo que el señor Kaiser y el señor Besti les esperaban abajo. Dana aclara que Besti es el jefe de la segunda fuerza de asalto más importante del mundo. La prensa lo presenta como un hombre de sangre fría y con afán de lucro. La chica añadió que el señor Besti se había sacrificado mucho por su país. El ascensor se detuvo y Dana dijo que habían llegado al lugar. Durante todo el trayecto la chica se mostró comedida y no mostró sus emociones. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, el señor Besti estaba exultante y recibió a Sik Kang con los brazos abiertos. Era como si se tratara de un viejo conocido. Los jóvenes se saludaron y Westi dijo que era un honor conocer a un camarógrafo tan conocido en una zona tan remota. El joven correspondió y dijo que se alegraba de conocer al señor Besti y que esperaba una fructífera cooperación para alcanzar objetivos comunes. Dijo Besti, agradecida al joven por unirse a su compañía. Si contaban con un aliado tan fuerte, ahora podrían relajarse un poco. El chico pensó que ya le habían prometido una jugosa recompensa por su participación en esta empresa. Se refería a la oportunidad de luchar contra una hoja cero. Dana contó a los hombres lo que había prometido a Sik Kang a cambio de ayudarles. La chica le explicó por qué era tan importante que el joven luchara solo contra el monstruo de la hoja cero. Le advirtió de que podría quedarse con el núcleo del monstruo tras la victoria. Al señor Besti le pareció bien. Dijo que era lo menos que el joven podía esperar. El señor Kaiser advirtió que ahora no es el momento de relajarse y hablar de premios. ¿No se dan cuenta los que les rodean de la gravedad de la situación? Besti replicó que cuanto más grave era la situación, más esfuerzo había que hacer para mantener la calma. El Kaiser, como científico, no puede dejar de darse cuenta de ello. Besti le recordó que el Kaiser nunca está en el campo de batalla, sino que siempre se sienta en un lugar seguro. Y observa desde la barrera. Besti también dijo que el señor Kaiser está jugando con un botín ganado con la sangre de sus camaradas. Besti sugirió que por eso, el señor Kaiser se muestra excesivamente ansioso, y es más necesario mostrar miedo. El señor Besti apretó el puño y dijo que, a diferencia del señor Kaiser, la fuerza de ataque de Lenin no temía a la muerte. Kaiser dijo que no importa en absoluto si siguen vivos o no. Lo que importa es que si pierden, millones de personas en todo el país podrían desaparecer sin dejar rastro. El hombre advirtió a su interlocutor de que, si perdían y el monstruo gustaba al señor Besti, podría acabar mal para él. El monstruo puede ostentarlo y no destruirlo. Sería un espectáculo terrible. La señora Dana intervino y les dijo que pararan. No es el momento de pelearse. Deberían trabajar juntos. Sik Kang observaba y escuchaba en silencio desde la barrera. Esta relación le resultaba extraña. El joven decidió que las cosas no irían bien. Los reunidos decidieron comenzar la sesión informativa. La chica del holograma mostró la tierra del muñeco de nieve y dijo que estaba habitada por sus secuaces. Dana le recordó que los monstruos de alto rango que intentan escapar también están aquí en número suficiente. Si el número de variables imprevisibles aumenta en el caos, es importante acabar con él rápidamente y de la forma más silenciosa posible. Esto debería parecerse a una misión de emboscada sorpresa de un pequeño número de soldados de élite. La chica añadió que era necesario atacar sigilosamente al enemigo, utilizando a sus combatientes mejor entrenados. El señor Kaiser observó la ciudad de hielo desde una distancia segura. Se imaginó toda la zona de batalla frente a él. El monstruo de la hoja cero estaba muy cerca del cazador. Sus ojos brillaban con fuego demoníaco. El señor Kaiser iba a utilizar un ejército de quimeras que habían sido entrenadas específicamente para el primer ataque. Este ejército de quimeras fue utilizado a través de décadas de investigación. Y ahora está siendo utilizado como el ejército más fuerte del mundo. El Kaiser debe abrumar a los guardias monstruos y servir de distracción. La chica continuó. Mientras el señor Kaiser ganaba tiempo, ellos tres, junto con la élite de la fuerza de ataque de Lenin se infiltrarían. La chica advirtió que este escuadrón secreto especial atacaría rápida y hábilmente. Dana expresó su deseo de que les vaya bien porque son lo mejor de lo mejor. Un escuadrón especial dirigido por hombres jóvenes llegó a su futuro campo de batalla. Observando la zona, el joven vio que no era tan sencillo. Había una barrera mágica de muñecos de nieve frente a ellos. Había que superarla. Sik Kang dijo que ahora era el momento de que la chica hiciera un movimiento. Dana se preparó para usar sus superpoderes. La chica dijo que estaba a punto de utilizar el modo Insight. El joven se sorprendió. Nunca antes había sabido nada de Insight. El señor Bestie había dicho que era otra de las habilidades de Dana. Le permite ver la verdadera naturaleza de las cosas. Dana puede ver si un objeto está animado o no. Esta habilidad estratégica le ayuda a ver los puntos débiles. Esta habilidad es muy impresionante. El joven pensó que era probable que la chica hubiera recibido esa habilidad como una bonificación de rendimiento por parte de Dios. Preguntó Sik Kang a la chica. ¿Cuánto tiempo más tendría que estar dando vueltas con la barrera? Dana estaba muy concentrada y sin apartar los ojos del proceso. Dijo que necesitaría otros 10 minutos como máximo. El joven dijo que sus acciones dependían directamente de cuánto tiempo resistiría el ejército quimera del señor Kaiser. La situación no era buena. Había muchos más enemigos de lo que pensaban. El joven dijo que en ese caso, sería mejor que ayudaran un poco a Kaiser San. Las quimeras no dejaron de atacar a los monstruos de nieve del muñeco. El señor Bestie dijo que si el joven se unía a la lucha, reforzaría su posición. Después de todo, él es el principal órgano de ataque de su equipo. El joven sacó su pala y dijo que su interlocutor no tenía por qué preocuparse. El joven explicó que iba a ganar tiempo para su empresa y que no iba a interrumpir ningún plan. El joven avanzó hacia el enemigo y dijo que estaba listo para empezar a poner en marcha su plan. Y supone que ahora será mucho más fácil para el señor Kaiser. Si Kang decidió usar su nueva habilidad fusionada con Ether. Esperaba que tuviera un efecto explosivo. La fuerza de ataque de Kaiser estaba asombrada por las habilidades del joven. Usaba nieve de fuego y la controlaba desde lejos. Era increíble. Los militantes estaban asombrados de la capacidad del joven para invocar lava subterránea. Pero hay que tener cuidado con este. Porque el joven está listo para freír incluso a Quimera Kaiser. El señor Bestie, que observaba todo desde la barrera, pensó que el joven tenía bastante talento y hacía su parte con inspiración. El joven retocó sus acciones. Y ahora la lava empezó a golpear solo a los monstruos muñecos de nieve. Evitando al Kaiser Quimera, Si Kang notó que el éter estaba drenando severamente su resistencia. Tal y como había esperado. Aún así, gracias a él, su compañía había ganado tiempo suficiente. Dana le dijo a su gente que tenía todo listo. Y la barrera protectora frente a ellos ha sido retirada. El camino está abierto. La chica advirtió que esta barrera no podría estar abierta por mucho tiempo. Así que debían darse prisa. Si Kang se dio cuenta de que era como si estuvieran en un mundo diferente. Preguntó. ¿Dónde están ahora? El tipo se dio cuenta de lo que era. Es la impresión de que todo a su alrededor está congelado. El muñeco de nieve intenta mantenerse a salvo como puede. El señor Bestie dijo que los servicios de inteligencia les habían advertido de esto. Pero no pensó que sería tan grave. Uno de los combatientes le dijo al señor Bestie que tenían un problema. Habían perdido el contacto con el mundo exterior. Bestie instó a la fuerza de huelga Lenin a no tener miedo. Habían previsto que algo así era posible. Dana miró a su colega y le dijo que esa opción se había tenido en cuenta al planificar la intervención. Delante de la fuerza de ataque había un espacio de muñecos de nieve. Una increíble cantidad de personas y monstruos fueron encarcelados aquí. El plan del equipo de ataque era robar las armas nucleares. Snowman las está almacenando para una pelea con el monstruo Zero Blade. La chica recordó que también era necesario rescatar a todas las personas selladas. Dana añadió que planean destruir no solo al muñeco de nieve, sino también al monstruo de la hoja Zero. Ese sería el apogeo de su operación. Dana dijo que tenían un plan B, una alternativa, diseñada en caso de que no tengan éxito. Empezarán a bombardear la zona para atraer a tantos monstruos como sea posible. Mientras los monstruos estarán distraídos en esta parte, la fuerza de ataque estará rescatando civiles. La chica se disculpó ante el señor Bestie por si acaso por haberlos arrastrado a todos a esta zona de peligro. Bestie respondió que era su causa común. El señor Bestie dijo que si no hubiera sido por las habilidades y aspiraciones de Dana, habrían tenido que vivir bajo esta tiranía el resto de sus vidas. Ahora todos están vivos, gracias al sacrificio que Dana hizo hace 10 años. El señor Bestie dijo que ahora les tocaba a ellos pagar su deuda con Dana. La chica se sintió muy conmovida. Bestie dio la orden, las tropas de choque de Lenin, gritó que comenzaban la operación. Sik Kang dijo que ya era hora de que se fueran también. Necesitarían más tiempo para encontrarlos en una zona tan vasta. Dana preguntó, ¿Sik Kang no siente ningún miedo? Comparado con los monstruos que lucharon contra él antes, estos dos están en un nivel completamente diferente. La chica añadió, si pierdes, nunca podrás vengar a tu familia en el futuro. El joven responde que, ciertamente, siente miedo. Pero ese sentimiento no puede detenerle. Y el sentimiento de venganza, es mucho más fuerte. Sik Kang añadió que tenía aún más miedo de que su odio por este monstruo se desvaneciera. El tipo dijo que ya había sufrido bastante, es hora de ponerle fin. La chica dijo que ellos también se mudarían. Y encendió el modo Insight. El joven siguió a la guía. Los ojos de Dana perdieron el miedo y ganaron confianza. Dio las gracias al joven y dijo que ahora ella tampoco tenía miedo. Dana dice que no necesitan buscar al muñeco de nieve. El muñeco de nieve ha estado aquí desde el principio. El muñeco de nieve dijo que Dana era su estúpida criada. ¿Cómo se atrevía a engañar a su amo? El muñeco de nieve tenía una expresión de enfado y disgusto en la cara. Los jóvenes se dieron cuenta de que tendrían que enfrentarse ahora mismo. Ahora no tienen que pasar mucho tiempo buscando un muñeco de nieve. El joven y Dana esquivaban el ataque del adversario. Guy dijo que no hablaba en serio. El muñeco de nieve está lanzando carámbanos. La chica dijo que no los subestimaran. Estos no son carámbanos ordinarios. La chica le explicó al joven que las cuchillas de hielo del muñeco de nieve pueden congelar incluso el tiempo. Es difícil de entender. Nunca debes tocarlas. El tipo preguntó. ¿Qué deben hacer en tal caso? No pueden esquivar sin parar. La chica respondió que esta habilidad del muñeco de nieve es muy poderosa. Pero también tiene su límite. Para usar esta habilidad, el monstruo utiliza su fuerza vital. Tienes que hacer que el muñeco de nieve use este poder tanto como sea posible. Snowman dijo que conocía los planes de la chica desde el principio. Solo la dejó en paz porque le divertía verla tambalearse. Pero Dana había ido demasiado lejos. Y ahora tiene que morir. El joven advirtió a Dana que en algún momento y podría ser difícil esquivar otra cuchilla de hielo. La chica dijo que la fuerza del muñeco de nieve no duraría mucho más. Así que tienen que aguantar. Dijo el muñeco de nieve a las pequeñas alimañas que tenía ahora delante. Son buenos huyendo y esquivando. El joven preguntó a Dana-san si había otra forma. Si seguía así, podría quedarse sin resistencia antes de que el muñeco de nieve se quedara sin fuerzas. La chica dice que aguante un poco más. Ella ya puede ver la debilidad del muñeco de nieve. La chica gritó que el muñeco de nieve ya estaba dando sus últimos coletazos. Ahora el muñeco de nieve no solo luchaba contra ellos. Dana se da cuenta de que el muñeco de nieve tiene que vigilar al ejército del Kaiser y a la fuerza de ataque de Lenin. Besti-san y Kaiser-san continuaron atacando a los monstruos de nieve. Sin detenerse ni un segundo. Dana advirtió que ahora tendrían sin duda una oportunidad. El joven estuvo de acuerdo y dijo que debían esperar un poco más antes de atacar. Dana dijo que daría la señal cuando fuera el momento adecuado. La chica dijo que ahora era el momento y que no debían dudar ni un segundo. Tenían que recordar que la barrera podía cerrarse. El joven, utilizando las funciones especiales de la pala, empleó una serie de feroces ataques dirigidos al muñeco de nieve. Y dijo que funcionó. Aprovechó el momento justo en que su oponente estaba distraído. El muñeco de nieve gritó con sus últimas fuerzas e intentó devolver el golpe al joven. El joven se defendió con eficacia. A pesar de todo, el muñeco de nieve seguía siendo fuerte. Intentó reprimir a sus atacantes. El muñeco de nieve gritó. ¿Cómo se atreve una persona patética a comportarse así? El tipo pensó que el espacio empezaba a congelarse en todas direcciones. Dana dijo que el muñeco de nieve estaba tratando de reunir toda la energía restante. La chica supuso que su oponente había decidido congelar todo a su alrededor. Todo en absoluto. Dana advirtió que si eso ocurría, ni siquiera su habilidad podría salvarlos. El chico dijo que, en ese caso, solo tendrían que retirarse. La niña miró mal al muñeco de nieve y le dijo que no sería necesario. El joven miró en la misma dirección y le brillaron los ojos. Dijo que había notado lo mismo. Los jóvenes vieron una increíble aura de asesinato. La hoja con la que el muñeco de nieve había estado herido todo este tiempo empezó a aumentar de tamaño. El hombre de las nieves gritó de miedo porque su sello se había roto y trató de impedir con sus manos que la hoja aumentara de tamaño. El hombre de las nieves gritó para que la hoja retrocediera. El muñeco de nieve estaba acabado. En las notas sobre los monstruos, se dice que un muñeco de nieve es un monstruo espacio temporal que puede congelar el presente. Adopta la forma de una hermosa muchacha cuya carne y sangre están hechas de nieve pura. Vive en un castillo de hielo rodeado de sirvientes. Dijo el joven, que ahora comprendía lo que solo Dana-sama podía ver. Se trataba del monstruo hoja cero hoja. Dana se sintió aliviada de que el muñeco de nieve hubiera usado todo su poder. Y ahora podía afirmarse que habían ganado. Los jóvenes contemplaron la agonía del muñeco de nieve. Dijo que no podía morir así como así. El muñeco de nieve dijo enfadado que necesitaba un poco más de tiempo para prepararlo todo. ¿Cómo se atreve esta gente a hacer algo así? Dana respondió diciendo que el muñeco de nieve no debería haberla dejado vivir. El muñeco de nieve en su día cometió un gran error. Dana extrajo el núcleo del moribundo muñeco de nieve. Ese fue el final de la batalla. Los guerreros de la unidad de Lenin dijeron al señor Besti que el espacio se estremecía. El comandante no se dio cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Kaiser miró al monstruo de las nieves que perdía fuerza, y pensó que sus colegas lo habían hecho bien. La chica aferró con fuerza el núcleo del muñeco de nieve entre sus manos. Era un artefacto valioso. El joven dijo que era la primera vez que veía un núcleo semejante tan cerca. Dana bajó la cabeza y dijo que sus padres ya podían descansar en paz. La niña lloró. Sik Kang pensó que él también sería libre tras ser capaz de destruir al monstruo de la hoja cero. El joven oyó al oráculo gritar con la cabeza izquierda. El joven se dio cuenta de que si el muñeco de nieve estaba muerto, el villano que había sido sellado podría estar ahora en libertad. Kaiser notó como el monstruo de las nieves levantaba la cabeza y gruñía amenazadoramente. La ciudad helada del muñeco de nieve empezó a desmoronarse. Se producían explosiones por todas partes. El oráculo seguía gritando con su cabeza izquierda. La chica dijo que ahora le tocaba lidiar con otro mal igual de peligroso. El joven comentó que si no hubiera tenido chakra, podría haber resultado gravemente herido en esta peligrosa situación. El joven miró a la hoja cero monstruo gigante y dijo que él no sería capaz de intimidarlo. La chica se horrorizó ante el poder de la hoja cero. Este monstruo era capaz de destruir el castillo del muñeco de nieve en un segundo. Dana, con miedo, dijo que estaba equivocada. Este monstruo era mucho más fuerte que los otros monstruos de cinco estrellas. Mistress Dana le dijo al joven que debían dar un paso atrás. Necesitaban un descanso e idear un nuevo plan. El joven le dijo a su compañero que se calmara. Sabía dónde se metía. El tipo que miraba a la chica dijo que un comandante no debe mostrar esa expresión a los demás. Hay que mantener la nariz alta. El tipo añadió que era consciente del hecho de que este monstruo estaba por encima de los rangos. Y este no era su primer encuentro. Sik Kang no se desanimó y le dijo a la chica que él no era tan simple. Tenía mucha experiencia en combate. Y tenía un montón de monstruos de alto rango que había destruido. La venganza le da fuerza. El tipo dijo que procederían según el plan que habían elaborado. Tenemos que asegurarnos de que no haya nadie más. El joven advirtió que cuando saltara sobre el monstruo, la chica debía teletransportarlos inmediatamente fuera de aquí. Esta es una condición importante. La chica intentó detener al joven, pero él le dijo que estaba decidido a mostrarle cómo era la hoja del monstruo del núcleo cero. Y le dijo que se quedara aquí esperándole. El joven se lanzó al ataque. Utilizando su pala, comenzó a asestar golpes de ataque con la mayor precisión y rapidez posibles. El oponente comenzó a retroceder. El joven se acercó todo lo posible a su oponente y le dijo a Dana que activara el teletransporte. El tipo asestó otro golpe tambaleante al monstruo y lo apartó de la chica hacia él. El joven se dio cuenta de que Dana lo había conseguido. Por fin estaba a solas con el monstruo. Sik Kang sabía que ahora el monstruo no sería capaz de aumentar el número de sus cuchillas. Y había una oportunidad para tratar con él. La chica que observaba esta batalla desde un lado, pensó que era todo lo que podía hacer para ayudar a su colega. Dana concluyó con pesar que ahora dependía del joven y no podía contar con la ayuda de nadie. El tipo intentó iniciar la lava que salía del suelo para que le ayudara más. El joven se dio cuenta de que el monstruo había caído en su trampa. Y le había hecho un daño tangible. El joven se dio cuenta de que tenía una oportunidad de hacer frente a este monstruo. El joven se alegró. Las cosas parecían muy diferentes ahora. Ahora era mucho más fuerte, y tenía más habilidades. Sin duda, ahora podría arreglárselas. El tipo pasó al ataque una vez más, y habiendo alargado su pala, decidió que golpearía a su oponente desde lejos. Los golpes de la pala eran increíblemente fuertes. El joven se alegró. Su técnica estaba funcionando. Los golpes cumplían su función principal. El monstruo seguía sufriendo daños. Su fuerza disminuía. El tipo pensó que su fuerza era suficiente para destruir la hoja cero. El tipo pensó que aún tenía suficientes opciones en su arsenal para atacar. En algún momento, el joven se dio cuenta de que algo iba mal. Después de todo, estaba asestando serios golpes a su oponente. Ahora le parecía al joven que aquel monstruo no estaba herido en absoluto. ¿Cómo era posible? El joven tenía la impresión de que solo estaba golpeando el saco de arena. El joven tenía la impresión de que se limitaba a golpear el saco de arena, con lo que perdía fuerza y no causaba ningún daño al adversario. El joven vio que el monstruo era súbitamente penetrado por su propia espada. ¿Cómo es posible? ¿La propia hoja atacó al monstruo de la hoja cero? La sorpresa del joven fue inigualable. Notó que la hoja aumentaba de tamaño. Una corazonada asaltó al muchacho. Ahora reconocía la hoja como su enemigo. ¿Por qué ocurrió eso? El joven decidió que necesitaba urgentemente trasladarse a una distancia segura. Y tenía que hacerlo lo antes posible. El monstruo, a pesar de la espada que le sobresalía del pecho, activó ataques contra el joven. El chico esquivó y evadió eficazmente estos ataques. El joven se dio la vuelta y decidió contraatacar a su oponente. Giró sobre sí mismo y lanzó la pala con gran fuerza directamente al pecho del despiadado monstruo. La pala, liberando una enorme cantidad de energía, dio justo en el blanco. El monstruo gritó con fuerza. El joven vio un enorme número de cuchillas mortales formándose por encima de la cuchilla cero. Era una visión horrible. El chico miró aquellas cuchillas con indisimulado temor. El oráculo gritó con la cabeza izquierda. El joven observó de reojo cómo se producía un enorme destello. El joven se preguntó si todo había sido una chispa. Si Kang vio lo poderoso que era un ataque organizado con estas cuchillas de hoja cero. El chico consiguió esquivar aquellas cuchillas en el último momento, pero su temperatura era tan alta que se quemó el hombro. El joven se consideró afortunado. El chico se miró el brazo izquierdo y pensó que había nacido con camisa. Podría haber sido mucho peor. El joven pensó que, de no ser por el escudo de Ether, su cuerpo se habría hecho pedazos. Agradeció a los dioses una vez más esta bonificación. El joven adivinó que este ataque era un Ray Lagan. No podía haber error. Al hacer girar las aspas metálicas a gran velocidad, el monstruo creaba energía a alta presión y la utilizaba para hacer girar las aspas a gran velocidad. El joven lamentó que Cuchilla Cero tuviera más experiencia en combate de la que pensaba. Cero Blade es en realidad lo suficientemente inteligente como para utilizar esta experiencia, al igual que los humanos. El tipo se dio cuenta de su error. Había sido demasiado confiado. El chico pensó que seguiría esquivando ataques tan simples en el futuro. Solo tendría que prestarle más atención. El siguiente ataque fue mucho más sofisticado. Esto nunca le había ocurrido al joven. Voló a unas decenas de metros de distancia y cayó sobre la nieve. El joven se dio cuenta de que su oponente estaba usando ondas supersónicas. Y sin duda podían hacer daño. Sik Kang decidió que si esta lucha realmente se prolongaba, su cuerpo no sería capaz de soportarlo. El tipo decidió que la próxima vez que atacara, intentaría acercarse mucho más a su oponente. Si el joven organiza un ataque fuerte y se encuentra a corta distancia del monstruo, la hoja cero no podrá liberar una nueva ración de ondas supersónicas en él. El tipo probó una nueva táctica y obtuvo resultados. El ataque con ondas sonoras cesó. El chico se dio cuenta de que el Railgun era demasiado fuerte para el monstruo. Sik Kang se sorprendió una vez más. Vio aparecer cuchillas de la parte dañada del cuerpo del monstruo. El joven adivinó que el monstruo estaba utilizando las cuchillas para reparar su cuerpo. Zero Blade lanzó su espada hacia el joven en un movimiento repentino. El joven se defendió y salió ileso, pero voló hacia atrás. El tipo se dio cuenta de que el monstruo, a pesar de que estaban luchando uno contra uno, tenía la capacidad de aumentar el número de cuchillas. Este monstruo ya ha demostrado muchas veces que puede aprender y adaptarse. Sik Kang no se desesperó. Sabía que no había monstruo que no pudiera manejar. Solo necesitaba ser persistente y creativo para resolver este problema. La pala le ayudaría. El joven adivinó que el color del cuerpo del monstruo o de la hoja cero, mostraba el material del que estaba hecho. Teniendo en cuenta el color y la densidad del material, el joven llegó a la conclusión de que este individuo estaba compuesto de cobre. Una idea asaltó inmediatamente al joven. Si su rival es el cobre, su destrucción debe plantearse de forma creativa. Lo mejor es utilizar lava para este fin. Una pala ayudará a crear el efecto deseado. El joven tenía experiencia en convocar lava de las entrañas de la tierra. Eso es lo que está haciendo ahora. La señora Dana, que observaba desde la barrera, se preguntaba qué otro terremoto habría ocurrido allí. Dana y Kaiser supusieron que había sido un terremoto, obra de Sik Kang. El joven sabía que este monstruo, desde el momento en que nació, nadie había sido capaz de derrotarlo. Este monstruo ataca, utilizando siempre un sinfín de cuchillas. Y justo hoy, el joven hizo que la cuchilla cero experimentara una sensación de miedo. El monstruo se dio cuenta de que la lava que su rival había convocado de las entrañas de la tierra, también podía destruirle a él. Ninguna espada podría ayudarle. Las partes del cuerpo alcanzadas por la lava desaparecieron sin dejar rastro. Se derritieron y cayeron al suelo. Sik Kang gritó que había calculado todo correctamente. Si su oponente era de cobre, sin duda temía las altas temperaturas. El muchacho se dio cuenta en el mismo momento, de que el prolongado combate estaba dejando su impronta en él, debido a los efectos del éter. El joven decidió una vez más que tenía que poner fin a esta lucha cuanto antes. Además, se daban todos los requisitos para ello. El joven adelantó de nuevo su pala, y pasó al ataque. Asestó un golpe aplastante a su oponente justo en el pecho. La pala cero, voló muy atrás. Sik Kang gritó. Su oponente probablemente tendría las cuatro extremidades arrancadas por primera vez, y no habría tiempo para regenerarse. Nuestro héroe gritó que el monstruo siente ahora el dolor de la gente que cayó en sus manos. Y él siente su sufrimiento. El joven estaba invocando al monstruo. Se paró directamente sobre la lava caliente. Le dolía mucho el aumento de temperatura. Sik Kang gritó que aún no había terminado. Y el monstruo no se atreve a retroceder. Debe terminar aquí, y ahora. El tipo gritó con sus últimas fuerzas que la hoja cero no retrocedería, y que le esperaba para una lucha decisiva. El joven sintió que estaba cerca de su límite. Debía terminar la lucha rápidamente. De lo contrario, podría no ser capaz de soportarlo. El joven se dio cuenta de que su oponente aún tenía una espada oculta. A pesar de las extremidades perdidas. El joven no podía permitirlo. Sik Kang aceleró con sus últimas fuerzas y se dirigió directamente hacia el monstruo. No podía dejarlo escapar. El joven se detuvo para tomar un breve respiro y refrescarse. Necesitaba un poco más de esfuerzo. Si soltaba la hoja cero, la próxima vez volvería aún más fuerte de lo que era ahora. Sik Kang estaba de rodillas. Su fuerza le estaba abandonando. Tuvo que reunir su voluntad en su puño y hacer un último lanzamiento. El monstruo miró al agotado oponente. También vio el montón de cenizas en que se había convertido toda su energía. Zero Blade pensó que aún había una pequeña esperanza de acabar con esto de una vez por todas. El monstruo sacó su espada y decidió realizar un último ataque. Lo hizo con todas sus fuerzas. Puso su espada muy adelante. Porque sabía por experiencia que el combate cuerpo a cuerpo con su oponente era demasiado peligroso. Zero Blade decidió utilizar un ataque a distancia. El monstruo no tuvo en cuenta que la pala del enemigo tenía la propiedad de aumentar de tamaño. Y el joven consiguió asestar su golpe antes. La pala atravesó el cuerpo de la hoja cero. Sik Kang sonrió con sus últimas fuerzas y dijo que esta montaña de metal definitivamente no esperaba tal cosa. El joven se tensó y levantó el cuerpo encordado de su oponente sobre la pala. El chico lanzó un grito de victoria. El joven gritó con fuerza y dio unos pasos más, llevando a su derrotado oponente por encima de él. El tipo soltó el cuerpo sin aliento del monstruo y levantó victorioso su pala hacia arriba. Había ganado. El joven sostenía con admiración el núcleo extraído de este monstruo. Se consideraba con razón el mejor luchador contra monstruos. Sik Kang sostenía firmemente el cristal rojo en la mano. El joven había logrado su objetivo. Derrotó al monstruo cuchilla cero, y fue recompensado con su núcleo. Se había hecho justicia. Voy a terminar aquí. Así que chicos, si os ha gustado este video y queréis la segunda parte, consigamos mil likes para este video. Además, suscríbete al canal, haz clic en la campana, y deja un comentario. Hasta el próximo video.